Muy bien, cómo no, se lo voy a hacer rápido. Entonces, esta es la historia de un matrimonio y la señora no podía tener familia. Entonces, ¿qué hacen? Van a ver a un especialista muy renombrado. El especialista, después de muchos estudios, le dice que la solución, dice, para ustedes, sería el padre sustituto, que es muy barato. Dice, ¿qué es el padre sustituto? No es un joven elegido, más riguroso, cuidado, que cumple la función del padre por única vez. La mujer dice, no, dice, no, ¿por qué no? Dice el marido, no, vieja, sí. Dice, no te molesta vos, no. Dice, por favor, que venga el muchacho, dígale que venga. Por favor, estamos contentos. Listo. Quedaron así, arreglaron una cita, y al otro día, que tenía que venir el muchacho, viene un fotógrafo de bebés, que en realidad venía a la casa de vecina, y se equivoca y toca timbre acá, de pedo. Y tocó timbre, atiende, y dice, sí, ¿qué tal? Yo vengo por lo del bebé. Ah, sí, cómo no, pase, pase. Dice, ¿quiere tomar algo? No, no, yo no tomo porque el alcohol me hace mal para el trabajo. Yo cuando antes arranquemos. No, no, está bien, dice la señora. Bueno, vieja dice, andá a la pieza con el hombre. Dice, ¿van a la pieza? Sí, la pieza puede ser uno. Dice, pero a mí también me gustaría uno acá en la alfombra. Me gustaría uno en el... Dice, ¿cómo? Sí, sí, uno en el sillón, uno en la cocina. En el parque, dice, el parque uno... ¿Cómo? En el parque... Sí, pero ¿y cuánto? Dice yo, por lo menos 10 por sesión. ¿10? Sí, sí, 10 por sesión. Si me permite, le voy a mostrar alguna de mis obras maestras. Entonces saca un álbum de fotos que va a sacar el tipo. Saca un álbum de fotos. Mira estos mellizos, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Papá? ¿Qué tal, eh? ¿Y papi? ¿Pueden creer que en 5 minutos lo hizo? Llegué. Pas, 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 listo. Estaban hechos, mire. Precioso. Dice, no, sí, muy lindo. Sigue dando vuelta y dice, mire este. Ay, no sabe la mamá de este lo nervioso que era. No, ay, una hincha pelota, una histérica. Nadie le venía bien. Dice, en un momento le dije, señora, dése vuelta, déjeme hacer laburo a mí. Se dio vuelta y yo lo hice solo. Dice, no, no me puedo creer. Dice, así laburo. Sí, mire este. ¿Qué tal este? Este lo hice en una plaza. ¿Cómo en una plaza? En una plaza. Y yo, mientras me darpen, yo en una plaza, en una casa donde... No le puedo creer, en una plaza. Sí, en una plaza es mucho mejor. ¿Por qué mucho mejor? Influye, por la luz del día, influye. ¿Qué tiene que ver? Dice, en una plaza. No, no sabe. Aparte, la madre de este también era histérica. Nada le venía bien. Me tuve llevado a amigos que me ayuden. ¿Cómo, dos amigos? Sí, dice, en el medio laburo tuve que parar. Dice, porque vos, ustedes saben que apareció una ardilla que me empezó a mordijonear el equipo. No, ¿cómo el equipo? Sí, dice, tuvimos que parar por un rato. Pero después terminamos, mire lo que quedó. Dice, bueno, está bien, está bien, arranquemos. Dice, ay, ¿qué es que el hombre? Dice, no se podía creer lo que laburaba este tipo. Dice, bueno, arrancamos. Sí, ¿cómo no? Dice, hay alguien más en la casa. Sí, está la abuela arriba durmiendo, pero no. ¿Cómo no la baja la abuela? ¿Cómo dice? ¿Para qué quiere la abuela? No, yo le hago uno la abuela. No se haga problemas que le queda bien con la abuela. No, dice, no, ¿por qué no se deja de joder? Dice, con mi señor. Dice, perro hay en la casa. No, no, no. Dice, ¿cómo perro? No, no, mire, no es mi especialidad, pero con un perrito. No, pero ¿de qué está hablando? Bueno, arrancamos. Arranquemos, señor, por favor, sí. Bueno, voy hasta el auto. ¿A qué va el auto? Voy a buscar el trípode. ¿Qué trípode? El trípode para mantener el aparato, porque yo con la dos manos no lo puedo sostener. ¿Qué me está hablando? Dice, ahora que lo miro a usted, le dice el fotógrafo. Ahora que lo miro a usted, le dice al padre. Dice, no, no, ni hables, flaco. Dice, vieja, dejemos el pibe para otro momento, que este hasta a mí me va a romper. ¿Cómo anda, Sergio? Bien. Muy bien, Marcelo, muy bien, muy divertido. Esta es la historia de un hombre que va a pasear a China. Va a pasear a China, deja sus cosas en el hotel y sale a caminar con lo puesto nomás. Y sale a caminar, y sale a caminar, y se le hicieron las 8 de la noche y se pierde en China. ¿Qué viste lo que son? Todos los chinos son iguales, todas las calles son iguales. Una vez me perdí en China, en Pekín. No me digas. Bueno, a vos, ¿qué pasó lo mismo? Se había perdido justamente en Pekín. Y dice, ay, ¿cómo me vuelvo? Y yo acá, y no entiendo a nadie. Entonces ve así un hotel en un lugar como un descampadito, que es difícil encontrar a China. Y va, y pregunta, y dice, discúlpeme, ¿usted tendrá una habitación? No tengo habitación. Ay, por Dios. Una habitación, maestro. ¿Cómo habla el chino? Quiero pasar la noche y nada más, me voy. Es que no me queda en la habitación. Yo le pido, please, un lugar, mire, un lugarcito como para dormir. Mañana, bueno, yo le voy a dar un lugarcito. Yo le voy a dar un lugarcito. Pero, ojito con andar jodiendo con mi nieta, ¿eh? No, ¿cómo voy a andar jodiendo con su nieta, maestro? Mire que mi nieta duerme en el cuarto de al lado. Ojito, porque yo le aplico los tres castigos chino. No, por favor, maestro, que me veo cara depravado. ¿Cuántos años tiene su nieta? 21. No, no se haga ningún problema. No, mire que yo, ¿cómo voy a...? No, por favor. Entonces va y le da un cuartito chiquito, deja la puerta entre abierta y pasa a la nieta. Y se alquilina, oh, estaba para matarla, era un caramelazo. Y pasa y dice, ay, la chino encima para y le dice, hola. Hola, hola, hola. No quiere venir al cuento. Por favor, de vuelta. Por favor, de vuelta. Gato lanta. Largueru. Y nada más puede que no te escucho. ¿No puede seguir? Pará, pará, pará. Hola. ¿Quiere venir al cuento a hacer chui-chui? No, mi amor, no, que tu abuelo me dijo que me aplica los tres castigos chino. Dice, no, pendejo, no, no, bueno. Tomatela. Venga, el cuantito. Y hacemos chui-chui. No, dice, pero el abuelo me dijo que me va a... Los tres castigos chinos. Venga, te alco. El titi ya le levantaba la pollera. Dice, bueno, vamos, que se metan los tres castigos chinos en el orden. Vamos. Y fue pajarana con la china. Se volvió a su cuarto a dormir. Listo, duerme la noche placenteramente. Se despierta con una piedra al cuerpo. Mira, hace una piedra pesada. Mira la puerta y en el marco apoyadito estaba el chino. Oh, primer castigo chino. Piedra al cuerpo. Y dice, oh, este viejo infeliz. Y se levanta y tira la piedra por la ventana. Un segundo piso tira. Mira, toma, viejo, ahí está. Y ve que estaba atada con una soga. Y empieza a tirar. Dice, segundo castigo chino. Huevito y kieldo atado a la piedra. Oh, y empezó a agarrar la cosa, la soga. Y no podía, no podía, se le iba la piedra. Dice, ay, voy a perder el huevito, no. Dice, no, no. Me vas a agarcar a mí. Dice, me tiro yo, me lastimo los huesos, pero no pierdo. Entonces, se tira. Y el viejito de la ventana le dice, telcel castigo chino. Huevito de lecho atado a la pata de la cama. Último chiste, Sergio. El domingo todos a votar, elecciones en Buenos Aires. Vamos. Bien, es bárbaro. Está bárbaro, claro, hay que acordarse. Muy bien. Hay que acordarse. Sí, sí, perfecto. Esta es la historia de un matrimonio, ¿no? Que está en la casa. No, esto. No griten. Él es de Mar del Plata. Vamos, un saludo a Mar del Plata. ¿Usted no vota acá en capital? No, no, yo soy de provincia. Vivo de provincia. Bueno, la cuestión es que es así. Dice un matrimonio a la casa, empiezan a discutir. ¿Viste esas discusiones que nacen de la nada? Feas las discusiones de matrimonio. Las discusiones de matrimonio son feas, son incómodas. Entonces la mujer le dice al marido, ustedes sí que la pasan lindo, ¿eh? Dice, ¿por qué? ¿Y cómo? Ustedes van al laburo y tienen tiempo para tomar mate. Hasta se hacen tiempo para jugar un papi. Mirá vos, papi. Se están rascando las pelés todo el día ahí en el laburo. Dice, ¿pero qué decís? Feliz, ¿qué te pasa? Feliz, así, dijo el hombre. Sí, sí, ya estaba engranando, digamos. Dice, pero yo me rompo el lomo laburando. Dice, ¿vos qué te pasa? Llegua. No, no, dice, ¿pero cómo? Dice, ¿qué te pensás? Que es fácil. Pero escuchame, ¿y vos acá qué hacés? ¿Cómo? Mientras vos haces todo eso en el laburo, yo estoy limpiando los fregados, estoy limpiando los balabados. Eh, te tengo que lavar los calzones a bote, te tengo que hacer la comida. ¿Qué te pensás que eso es poco? Pero anda, si estás mirando la novela todo el día, te estás rascando la... Pero dale, me vas a venir a decir. Dice, ah, sí, para vos es fácil. ¿Por qué no cambiamos los roles? Dale, cambiamos los roles. ¿Comiste pavo al whisky? Ah, un pavo al whisky, ah. Pavo al whisky. Si, no, un pavo al whisky, sí. No, no, pavo al whisky. Dice, un pavo al whisky. Dice, pero lo hago yo al pavo al whisky. Salame tomate, la infeliz la hecha a la mujer. Dice, andate al laburo, cumplime con todas las cosas que tengo. Pasé y se va. Y el tipo se queda solo en la casa y dice, ¿cómo carajo se hace un pavo al whisky? Ay, en el bolonqui que me metí. Entonces va y agarra un libro de cocina. Dice, agarra un pavo, listo. Se va para atrás, que tenía como una mini granja. Agarra el pavo, lo trae. Y el pavito andaba dentro de la casa. Dice, ¿cómo será? Sigue leyendo y dice, agarra una botella de whisky. Abre la cena, botella de whisky. Mirá qué lindo whisky este. No sabía que lo teníamos este whisky. Y empezó a darle. Mirá qué lindo. Mirá qué bonito. ¿Qué? Se bajó toda la botella. Dice, agarra otro whisky por ahí. Sigue, agarra otra botella, sigue leyendo y dice, emborracha el pavo. ¡Cómo de mierda! Entonces lo veía al pavito que andaba por la casa. Dice, pavito, vení. Y ya le empezó a dar. Y chupaba él y chupaba el pavo. Vino la mujer a las nueve de la noche y lo encontró a los dos en el sillón con un pedo como para cuarenta. Y dice, la mujer, ve que sos un infeliz. Dame el pavo que lo mato yo. Y se para el flaco y dice, se lo tocá mi amigo y te cago a trompar. ¡Eh! ¡Dale, Sergio! Pero cómo no. Dice que se encuentran dos amigos por la calle y uno le dice al otro, ¿qué haces, cacho? Mirá, tengo que hablar con vos. Sí, cómo no, decí. Me dice, ¿podés venir mañana? ¿Vos a qué hora te vas a tu casa? Ocho y media de la mañana, listo. A las nueve estate en la oficina. Al otro día a las nueve de la mañana en la oficina, le dice, ¿qué haces, campeón? Vení, pasa. Dice, ¿vos a qué hora te vas a tu casa? ¿Siempre? Ocho y media. Bueno. Dice, ¿vos sabías que desde el balcón de acá de la oficina se ve tu casa? Sí, sí, ya sabía. Bueno, agarrá a los largavistas, nueve y cuarto vas a ver lo que pasa. Y mira así, entra un macho con la esposa. ¡No! Un hombre. Dice, ay, no te puedo creer, ¿viste? Cacho dice, yo no te lo quería decir sin que vos lo veas. Dice, te está gorreando, te está metiendo lo cual, no la veo siempre. ¡Qué momento! Te dejan la ventana abierta y se ve todo. Mirá qué guache eso conmigo no lo hace. ¡No, era terrible! Yo no te puedo creer. Entonces le dice, escúchame, ¿me prestás el mismo balcón para mañana a las nueve? Sí, cómo no, mañana a las nueve te lo presto, listo, y se va. Va y busca un campeón de tiro. Dice, ¿usted es campeón de tiro? Yo soy campeón de tiro, campeón nacional, sudamericano y mundial de tiro. Listo, muy bien. ¿Cuánto cobra por tiro? Y depende para el trabajo. Si es para cazar un gorrión, no, ¿qué es para cazar un gorrión? Pesado, tiro es pesado, pesado. ¿Qué es pesado que hay que matar a alguien? No, no, un recuerdito hay que dejarle a alguien. ¿Pero a quién? A mi mujer y a la amante. Bueno, qué sé yo, cinco mil dólares por tiro. Cinco lucas. Prefiero que me metas los cuernos. No, no, está bien. Cinco lucas por tiro. Bueno, da. Cinco lucas por tiro, mañana a las nueve en la oficina de mi amigo. Tomá, le da la tarjeta y se va al otro día a las nueve. Dice, bueno, ahora va a entrar un chabón. Quiero que le des un tiro a ella en la boca para que no ande besando a ningún hombre más. Que no sea su marido. Y quiero que le des un tiro a él en la zona íntima. Para que nunca más toque la mujer de otro. Que aprenda lo que es, que le quede el recuerdo. Bueno, listo. Qué feo. Horrible, pero le iba a dejar el recuerdo. Dice, así que, un tiro en la boca a su señora. Un tiro en la boca a mi señora. Sí, son cinco lucas. Sí, ya sé que son cinco lucas. No me lo recuerde. Y un tiro en la zona íntima al amante. Cinco lucas. Sí, ya sé que son cinco lucas. Ni me lo diga. Ahí está. Ahí entró. Ahí está. Dale, dale. Sí, sí. Y agarra el otro rifle. Dice, bueno, pará, loco. Tanto campeón de tiro, tanto campeón de tiro. Tanto dudá en tirar. Dice, pará, aguantame un cachito y me parece que te ahorrá cinco lucas. Dice, jajaja. Vamos, Sergio, métale. Ya viene Buenos Vecinos. Fiamma y Ezequiel, los tangueros van a trabajar en Buenos Vecinos. Ya está confirmado. Hoy hablamos con Mario Jack, que es el autor de la ficción más importante de la televisión. Y van a trabajar. Yo no trabajo ahí. No, no, los dos chiquitos nada más. Gracias, Martelo. Esta es la historia de un hombre de unos 47 años. Estaba a punto de cumplir 47 años. El hombre era fanático de la estética. Salía a correr así abdominales. Se cuidaba, pero dice, 47. No, no, pero está todo bien. 47 años y se cuidaba el tipo. Dice, no, y se me vienen los 50. Y ya se veía unas arruguitas. ¿Qué hizo? Gastó fortuna en el mejor cirujano plástico. Salió y dice, ahora estoy bien. Ahora estoy bárbaro. Iba caminando por la calle y lo para un señor. Dice, caballero, discúlpeme que lo moleste. Sí. Dice, ¿cuántos años me da? No, no, discúlpeme. Dígame cuánto. ¿Qué yo? 30, no, 47 tengo, maestro. Va y se mete en un McDonald's. Se mete en un McDonald's, empieza a hacer la cola y le pregunta al de la fila adelante. ¿Está todo bien? Sí, sí. Le pregunta al de la fila adelante. Yo pregunto después. Está todo bueno. ¿Qué si está acá? Le pregunta al de la fila adelante. Dice, discúlpeme, maestro, ¿cuántos años me da? ¿Qué sé yo? Dice, ¿cuántos años? No, no, dice, dígame, por favor. No sé, 3, 4. No, 4, 7, maestro. ¿Eh? ¿Qué tal? Salgo a correr acá abdominal y ahora un coso. Bien, bueno, deme, el combo 1, combo 2. Discúlpeme, ¿cuántos años me da? Le dice la cajera. Dice, qué sé yo, la verdad, 3, 5. No, 4, 7. Estaba enloquecido. Qué bien que hice con esto. Qué bien, la verdad, con este cirujano plástico joya. Sale a la puerta y ve en la vereda a una mina, una veterana. No era una abuela, tampoco era una joven. Una veterana que no le das ni la propina. Es una cosa. No, no era una. Dice, señora, discúlpeme, señora. ¿Cuántos años me da? Dice, mire, yo le adivinaría la edad justa, pero yo tengo un sistema. Sí, dígame. Dígame, señora, dígame, ¿cuánto me da? Dígame el sistema que usted quiere. No, no, pero nos tenemos que ir allá a traer los matorrales. No, me dice, ¿por qué, señora? ¿Y qué va a hacer a traer los matorrales? Bueno, yo primero tengo que tocar unas partes del cuerpo. ¿Qué parte? La parte, no, la parte viril, digamos, del hombre. Y después tengo que hacer uso de ella para adivinar bien. ¿Qué es este sistema? La vieja no estaba ni... La vieja no era ni para irse atrás de los matorrales. Dice, no, señora, le agradezco. Mire, vamos a hacer una cosa. ¿Por qué no vamos a traer los matorrales? Si yo adivino la edad, está todo bien. Si no adivino, si no le doy justo, le doy 10.000 dólares. Ah, bueno, ya cambió la oferta. Bueno, vamos a traer los matorrales. La vieja empezó a... ¿No? Bueno. No, no, porque tenía que adivinar, Marcelo. Tenía que adivinar. Y iba ahí tanteando. Y después hizo uso. Ah, era una cosa divina. No, no, no. Y dice, bueno, ya está, señora, ya está. Ya habían terminado todo. Dice, ¿cuántos años me da? Dice, usted tiene 47. ¡Qué bárbaro! ¿Y dónde lo sacó este sistema? No, de ningún lado. Yo estaba atrás suyo en la fila del McDonald's. El último, Sergio, vamos. ¿Cómo salió Racing este fin de semana? Parecido a San Lorenzo. Ando mismo ahí. Bueno, esta es la historia de un... ¿Termino con Ñuls? Sí. Sí, no. El achique no falló, pero ya no va a salir bien y va a ver que no nos mete ningún. Bueno, esta es la historia de un hombre... Ah, vi el gol. Salieron dos y dos se quedaron. Que la tiró Manso con la audiencia. Pero bien, una coordinación. Los dos de acá salieron y los dos de atrás. Bien, los dos igual. Bien, bien. Bueno, esta es la historia de un hombre que tenía un burro. Tenía un burrito y le tenía muchísimo cariño al burro. No, no se asuste. Tenía mucho cariño al burro. Estaba como encariñado. Porque el burro, digamos, para él era un compañero, aparte de una herramienta de trabajo, era un compañero, un amigo. Él vivía con el burro. Y de golpe y porrazo el burro entró en un estado sombrío, digamos. Entró en unas catars... Triste se puso el burro. Triste. Y el burro no había manera de hacerle levantar. Y le mostraba el show del chiste, le mostraba video match, el show de los chicos. No había con qué. No con qué. No levantaba con nada el burro. Triste. Y dice, pero qué burro de mí. Y él le empezó a contar chiste y le cantaba canciones. El burro ni bola. Dice, no puede ser. Por Dios, que alguien me haga reír a este burro. Que no puede. Entonces puso un aviso en el diario El Pueblo. Recompensó con una bolsita de oro aquel que me llene de felicidad el rostro de mi burro. Y empezaron a venir una manga de... Porque todos querían la bolsita de oro. Y todos venían y le hacían... Juro, juzgaja, pues ellos. Les cantaban canciones. Les hacían cosquillas en el culo. Les decía, nada, nada, nada. No, no, no. Es nada. El burro no reaccionaba. Hasta que había una manga de imbéciles que hacían todas payasadas delante del burro. Nada. El burro estaba... Hasta que por allá aparece un enano un día. Dice, bueno. Hola, qué tal. Dice, el burro. ¿Dónde está el burro ese que hay que... No, dice, no, mire, va a costar. Porque ya costó, pasaron cientos y cientos. Vaya nomás, va. No, no, decime dónde está el burro. Dice, este petizo. Dice, aquel es el burro. Listo. Va, lo desata el burro, se lo lleva atrás unos matorrales. Salió el burro que era un canto de la alegría. Dice, no lo puedo creer. Dame la bolsa de oro. El enano cazó la bolsa de oro, se tomó el palo. Nunca más lo vio. Era el dueño contentísimo. El burro se reía. Era un canto. Estaba contentísimo. Chocho saltaba. Pero claro, a los 30 días no podía soportar el burro. Era de noche. No podía ni dormir el dueño del burro porque el burro estaba... Dice, pero qué burro de mí ahora, por Dios. Que alguien me haga callar este burro. Y lo empezó ya a insultar. Y burro, callate. No había manera. ¿Qué hizo? De vuelta el mismo artilugio. Digamos, puso un aviso en el diario. Solicito, por favor, doble recompensa para aquel que me haga entristecer el burro. De vuelta. Se imagina. Vinieron, pero bandada de tipo que ya lo escupían. Lo insultaban, burro de mierda. Lea, no sabés. Le tiraban de los huevos. Era una cosa. Y al burro nada. Seguía contento. Decía, ¿de qué no se ríe este burro? Por Dios. Por allá aparece de vuelta el enano. ¿Buena? Otra vez usted. Dice, ¿dónde está el burro? La verdad que usted, hay que confiar en usted. Allá está el burro. Va, agarra al burro, se lo lleva al otro lado de los matorrales y sale de vuelta el burro. ¿Qué? Dice, ¿dónde está la guita? Dice el enano. ¿Dónde está la guita? Ya le doy la plata. Dice, por favor, cuénteme el secreto. Dice, acá hay un secreto. Usted viene, lo hace reír, lo hace llorar. No, no, no. La primera vez, dice, lo agarré, me lo llevé a otro lado de los matorrales y le dije, Escuchame, burro, yo tengo el amiguito, el amiguito lo tengo más grande que vos. Y el burro se agarró un ataque de risa que no podía parar. Bueno, era por eso. Y ahora se lo mostré. ¡Entrele, Sergio! Muy bien, cómo no le entro. Dice que un hombre entra a un café y dice, el café lee la carta, dice, café con bombas y rosquitas. ¿Café con bombas y rosquitas? ¿Bolas frailes? No, porque queda feo. ¿Cómo se llama? ¿Bombas? Las bolas de frailes son bolas de frailes. Las que tienen la azuquita... ¿Bomba de crema? No, no, no. Las que tienen, las que están fritas y con la azuquita alrededor, redonditas, son bolas de frailes. Bolas de frailes. Bolas de frailes con bolas de frailes y rosquitas las otras. Rosquitas que son como las donas, pero son rosquitas. Sí, va, va. Las rosquitas. Tráigame esto. Dice, ¿qué quiere? ¿Bomba o rosquita? Y dice, tráigame bombas, bolas de frailes. Esto que dice Marcelo. Bueno, listo, cómo no. Dice que va, le trae el café con las bombas. A ver, el tipo agarró la bomba, pelos tenía vos. ¡No! ¿Una bola de frailes con pelos? Sí, horrible. Pelos en las bolas. Pelo en las bolas es horrible. Claro, pelo en las bolas de frailes es espantoso. Un café con leche con pelo en las bolas de frailes. No, muy feo. Es muy feo, Marcelo. ¿Una bola de frailes con pelos es asqueroso? Es horrible. Dice, no, no, no. Pelo en las bolas de frailes, me quedé pensando. Tenía pelo en las bolas. Era una cosa horrible. Dice, escúcheme, caballero, venga para acá. Llévese ya mismo esta bola y me la cambia. ¿Pero por qué? Porque no es de mi gusto, sencilla más. ¿Cómo no? Va y le trae otra bola. Agarra la bola. Pilo. ¡Ah! Otra bola con pelo. ¿Qué? ¡Ah! Con pelo. Dice, no, por Dios. Dice esto. Mozo, venga para acá. Dice esto. Escúcheme, pero ¿por qué? Es un asco. ¿Dónde hacen esto? Dice, acá viene bromatología. Viene salubridad, higiene. Acá revisa. Pero señor, por favor. Muéstrame dónde está el cocinero. Muéstrame. Sí, cómo no. Se lo lleva al fondo y estaba el cocinero con una bola de masa así. Agarraba las bolas y le daba forma con la axila y la estiraba. Agarraba las bolas y la daba forma y la estiraba. Dice, mmm. Yo iba a comer eso. ¿Qué es eso? Un asco. Y el mozo le dice, esto le parece un asco. Y si usted viera cómo hace la rosquita, digo. ¿Cómo estás, Sergio? ¿Bien? Muy bien, caballero. ¿Y ustedes bien? Excelente. Ah, qué programa el de hoy. Ya viene, buenos meses. ¿No más, les gustó el ritmo? Me encantó el ritmo. La verdad que sí, bailé al son de la música. Bueno, el tema es el siguiente, ¿no? No, divino. Sí, el tema es el siguiente. Dice, esto es una historia de caníbales. Caníbales. Familia tipo de caníbales, ¿no? El padre y la madre, ¿cómo se lastró en la gente? Y los dos chicos. Entonces ya empezaba a picar. Tenían hambre. Dice, papá, papá, tenemos hambre. ¿Así hablaban los pibes? Sí, sí, sí. Sí, podrían hablar así. Papá, papá, tenemos hambre. Entonces agarró el jefe al hijo mayor y le dice, bueno, vamos al pueblo. Era el japonés, ¿eh? A cazar, sí, sí, pará. Pará que le estoy agarrando el tono. Le saigó. Dice, vamos al pueblo a cazar para comer, gente. Y se van al pueblo, ¿no? Y se van al pueblo. Y se van al pueblo y empiezan a bichar, ¿no? Escondidito atrás de un árbol. Y por allá ven que viene un abuelo. Papá, papá, morfemos este. Llevemos a casa. ¿Al abuelo? Sí, al abuelo. Llevemos a casa y morfemos este. Y el padre le dice, no, hijo, no, esto no. Carne dura, papá sabe. Carne dura, porque carne vieja es carne dura. No, no, no tiene sabor ya. Ya está. Claro, los caníbales saben todo eso. Sí, claro. Entonces seguían esperando y pasa una gorda. Dice, papá, mirá, acá tenemos para rato, ¿eh? Es divino, riquísimo. No, dice, esto es mucho colesterol, hijo. Mucho colesterol, carne gorda. ¿Ah, los caníbales se fijan en eso también? Se cuidan, tratan de estar en forma, como vos. Dice, no, no, esto... No, está bien, está bien. Yo tenía un poquito pasado. Entonces dice, bueno, no, mucho colesterol. Mucho colesterol. Dice, no, no, está bien. Dice, bueno, papá, qué hincha pelota. No, bueno, hijo, respeto a su padre. Y en eso pasa una flaquita. Dice, papá, esta, listo, la chupamos, esta, la vamos. No, qué chupamos, los huesos chupamos. Mirá lo que es, la flaca. Dice, pero, uy, papá, pero sos un rompehuesla. Hijo, por favor, no seas pelo. Y ya empezaban como a discutir. Y en eso pasa una mina que era Pamela Anderson. Era un bombonazo, era divina. Estaba para matarla. Dice, papá, esto sí. ¿Qué vas a decir con esto? ¿Podemos comer esto? No, no. Vamos a hacer una cosa. Esta la llevamos. Por fin la llevamos. Sí, sí. La llevamos, pero nos morfamos a tu vieja. Te lo cuento rapidito. Está la historia de un cirujano plástico. Exitosísimo el cirujano plástico. Lo viene a visitar una señora que ya se había hecho más operaciones que la... O sea, ya no tenía... Pero, ¿cómo te va, Doc? Mira, es una vieja concheta, ¿viste? Y se vengo para que me pegues una estiadita, ¿viste? Porque veo que me... No, señora, ya no se puede, mi amor. Pero, ¿cómo? No, yo te pago. No, pero ya sé que me paga, señora. Lo que pasa es que ya no le puedo hacer más tirada. Dice, con todo lo que le sacamos, ya le hice dos valijas, una cartera, le hice tres cinturones. Dice, ya no, 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 no tiene más arreglo. Pero dale, querido, yo te pago, querido. Pero ya sé que me paga, señora. Mire, yo acabo de inventar algo que lo acabo de patentar. Es bárbaro. Pero le voy a pedir... Mire que es muy caro. ¿Cuántos soles? 100.000 pesos. Ningún problema. Listo. Es así. ¿100 lucas? 100 lucas. ¿Y la mina le iba a agarpar? Sí, llevaba en la cartera. Para pedirle los 8 pesos al estacionamiento, mirá. ¿Qué le va a importar? Le dice, pero yo te pago. Bueno, tenía la 100 lucas ahí. Dice, mire, quirúrgicamente le voy a colocar un tornillito acá arriba. Pero no joda con esto, señora, no joda. Yo se lo voy a implantar al tornillito. Entonces usted le puede llegar a dar hasta dos vueltas. Entonces le va a pegar como una estiradita. Dice, hasta dos vueltas. ¡Mano! ¿Y con qué cara queda cuando es estirada? Bueno, una cosa más o menos. Dice, no joda con este tornillo. Dos vueltitas y listo. Le da una, le va a quitar todas las arruguitas de acá. Cuando se siente que tiene ganas de venir de vuelta, no venga. Le da otra, listo. Le pone el tornillo, se va la vieja. Chocho. Como a los dos meses aparece. ¡Ay, doctor! Pero lo tuyo es una chanchada, mirá. ¿Pero por qué, señora? ¡Me estafaste! Mirá, mirá cómo estoy. Pero, señora, ¿qué le pasa? ¡Nada, querido! Mirá, mirá las bolsas, aparezco. Fernández Mejide, mirá las bolsas acá abajo de los ojos. No, vieja infeliz. Pero te dije que no jodas con el tornillo. Te dije que no jodas. Eso no son dos bolsas. Eso son suspechos. Y si sigue tirando el tornillo dentro de un poco va a tener barba. No, pobre, no sé, no. Últimos dos, vamos. Últimos dos. Dice que el director general de la DGI cita a un contribuyente que aparentemente no le estaba debiendo dinero. Pero estaban haciendo una investigación, digamos, de rutina. No te emociones. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No te emociones. ¿Eh? ¿Está contento? ¿Está contento? Bueno, bueno, ¿cómo es? Director general de la DGI. Estaban haciendo una investigación, ¿no es cierto? A un contribuyente, entonces lo mandan a llamar. 9 de la mañana, 9 menos 5, llega el hombre. Escucha eso, escucha. Dice que llega el hombre, 9 menos 5, le dice, mire, sinceramente, usted no nos está debiendo dinero. No le está debiendo nada de dinero al fisco. Pero estuvimos haciendo unas investigaciones internacionales. Usted se ha comprado edificios en Marbella, pisos enteros en Ibiza. Pero se ha comprado campos, claro, en Esquel. Dice, es increíble lo suyo. Dice, pero si no nos debe, Guita, pero no vemos tampoco por dónde le entra. Pero no, dice, lo que pasa es que me entra mucha plata en negro porque yo vivo de las apuestas. Pero déjese, joder, me va a decir que cuando me jugando las cartas a la ruleta se va a ganar todo eso. No, no, no es a la ruleta. Hago apuestas, comunes, simples. Peor, comunes, simples, y ganás esa Guita. Y hago apuestas, maestro, hago apuestas, te apuesto, si querés. ¿Quién me está desafiando? Te apuesto. ¿Y qué me va a apostar? ¿Y te apuesto, no sé, te apuesto 5 lucas para empezar, 5 mil dólares? ¿Qué me apuesta? Que yo me muerdo el ojo. ¿Yo me muerdo el ojo? El edificio se va a morder el ojo. El tipo dijo lo mismo, pero ¿cómo se va a morder el ojo? Te apuesto las 5 lucas, ya, dijo el director, la dejé ahí, la puso ahí, qué sé yo. El tipo agarra, se saca el ojo de vidrio y se muerde el ojo. Perdiste las 5 lucas y se la guardó. ¿Qué hijo de... cómo me agarcaste? ¿Qué es eso, Vivi, vos? Claro, ni si querés te apuesto 10 lucas que yo me muerdo el otro ojo. Y vos, ciego, no sos, no podés tener 2 ojos de vidrio. Acá las perdés, acá las perdés. Le pone 10 lucas, se saca la dentadura postiza, hace... ¡Como me agarcaste! ¡Como me agarcaste! ¡Como me agarcaste! ¡Como me agarcaste! ¡No me podés creer! Y si querés te hago una apuesta más grande. Si querés, 100 lucas te apuesto. ¿Quién me va a apestar 100 lucas? Te apuesto 100 lucas que vos no tenés culo. Pará, no entendí bien. 100 lucas te apuesto 100.000 dólares, ya que vos no tenés culo. Que yo no tengo culo. Ahí sigue, me devolví 100 en mi cuerpo. Vos no me agarcaste, yo sí que tengo culo. No, no, vos lo que no tenés es... Entiende la señora, ¿no? ¿Sabés lo que es esto? Sí, sí. ¿Qué es? ¿Eh? Entonces le dice... No, dice... Pero acá perdés, seguro. A ver, pará. Sí, dale, dale. 100 lucas te hago un cheque. Bueno, no tengo 100 lucas. Dale, 100 lucas acá arriba de la mesa. Bueno, por favor, saques el pandanocito, se saca el gorilo. Subiste arriba del escritorio. Póngase, por favor, en cuatro patas porque hay 100.000 dólares en juego. Hay 100.000 dólares. Pero sí, flaco, sí. Se sube arriba del escritorio, tranquilo. Y, viste que tengo culo, listo, perdiste. No, no, pará, pará, pará. Hay 100.000 dólares en juego. O sea, lo que ahí veo es una cosa... Pero para mí el agujero no está. Eso está como... Pero cómo no va... So, boludo, cómo no va a estar el agujero, flaco, en mi cuerpo. ¿Me permitís? Hay 100.000 dólares en juego. ¿Me permitís probar? Dale, dale, tranquilo, dale. Y prueba. Y le dice, sí, la verdad que tenía. ¿Viste? Perdiste la 100.000 dólares. Pero así no, así no va el muy adelante, ¿no? Lo que es que perdiste toda la guita. Dice, no, venga para acá al ventanal. Ve allá enfrente, de la otra ventana del edificio. Enfrente hay un hombre con un larga vista. El gerente del banco enfrente. Yo le aposté un millón de dólares que te metí al diablo el culo vos. ¿Y qué metáles, vamos? Cómo no. Dice que un estanciero con muchísimo dinero viene a la rural a comprar un toro. Andaba necesitando un toro reproductor. Entonces viene y dice, a ver, quisiera ver uno de esos toros reproductores. ¿Así hablaba? Sí, porque es medio concheto. Medio concheto. Dice, a ver, mostrame el toro reproductor. Entonces van y le muestran que yo había una cantidad. Dice, ¿cuál es el mejor de acá, papito? Dice, mire, el mejor es este. Sí, también medio morfón. Dice, el mejor es este. Y sale dos palos verdes. No importa la plata, tomá los dos palos verdes. Se llevó el toro reproductor. ¿En efectivo tenía dos palos verdes? Tenía dos palos verdes en el bolsillo. Saca, se lo lleva al campo y lo agarra Ruperto. Escúchame, Ruperto. No. Le voy a dejar el toro reproductor. Me dijeron que es muy laburador este toro. Es de primera. No me diga, ¿laburador el toro este? De primera. Yo te lo dejo, me voy a Europa y te llamo desde allá. Se va. Lo llama desde allá el mes. Dice, hola, Ruperto. Sí, patrónito, acá estamos. ¿Y qué tal, laburador el toro? No, no. ¿Qué vas a hacer, laburador el toro? No, pero cómo, dice. No, no me pude haber equivocado. No. Está el dope, se rasca el toro. No, el toro. No, Ruperto, no puede ser. Bueno, te llamo el mes que viene, mi viejo. Corta. A los dos meses lo llama de vuelta. Hola, Ruperto. Sí, acá estamos, patrónito. Y el toro, no. Está el dope como limpia para brisa y azul marino. No, ese toro. Pero no labura nada, Ruperto. Dos palos verdes para que mi viejo por ese toro. Dice, no, 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 no. ¿Qué quiere que le haga? Yo te llamo. Te llamo antes de volver. Listo, corta. Estaba por volver y lo llama. Dice, hola, Ruperto. Y el toro, no, mire ese toro. Laburador, le dijeron a ustedes. No, que va a laburar nada. Carnealo, Ruperto. ¿Cómo carnealo? Carnealo, mórmenlo. Mórmenlo y guárdame un pedazo, mi viejo. Listo. Ay, nomás lo metieron palo al matadero en los dos palos verdes. Volvió, el tipo vuelve y estaban todas la peonada comiendo al toro reproductor de dos palos verdes. Estaban chupando los huesitos. Y dice, ay, este es el toro de dos palos verdes. Dice, pero no era laburador, era Ruperto. No, ¿qué va a laburar? Mire, con decirle que se la pasaba todo el día dándole a la vaca. Vamos, Sergio, vétale. Mori a Hugo, el inco de Buenos Vecinos. Ya viene, vamos. Se lo hago rapidito, así empieza Buenos Vecinos. Bueno, esta es la historia de un hombre que sale del trabajo. Sale del trabajo y le quiere llevar un regalo a su hijo. Y dice, ¿qué le puedo llevar de regalo al nene? Dice, a ver, le voy a llevar, ya sé, un lindo juguete. Entra, está a punto de entrar a la juguetería. Dice, no, juguete ya tiene el nene, le he comprado casi todo. Dice, ya está, golosina, que a los chicos le gustan las golosinas. Se va a meter en el kiosco. Dice, no, porque para los dientes, ya que él morfa mucho. Dice, va a seguir gordos y le sigo dando chocolate. ¿Qué le regalas? Ya está, una mascota le llevo. No tiene mascota. Empezó a buscar una mascotería y se mete. ¿Mascotería? ¿Mascotería? ¿No será una veterinaria? Se mete, entró en la mascotería, porque vendía nada más que mascota. Entonces se manda, en Mar del Plata le decimos así. Se manda y dice, ¿qué es la mascota para mi nene? Dice, perro no, porque perro ya tiene, gato no, dice, pues larga los pelos. Mirá, si un pollito, dice, este deme, deme un pollito. Dice, sí, está bien, dice, un pollito para el nene. Es una mascota linda, listo, se lleva con el pollito, se va a subir al colectivo y el chofer lo para y dice, no, maestro, no, no, no lo puedo llevar. ¿Por qué? Dice, pero no se puede subir con animales, no sabe que en un reglamento no se puede viajar con animales. Dice, pero es un pollito, maestro, no se puede. Lo lamento, ¿qué quiere que haga? Si no tengo que dejar entrar uno con un perro, otro con una vaca. Dice, no se puede, es un animal el pollo. Y arrancó y lo dejó a gamba. Dice, no lo puedo creer, decía el hombre, no lo puedo creer, ¿qué hago con este pollo? Entonces va, busca un baño público, se mete y acomoda al pollito en la bragueta. Pero es para llevarlo, cómodo. ¿Cómoodo ahí el pollo en la bragueta? Sí, sí, calzó el pollo en la bragueta, llegó el otro colectivo, se subió. Y subía de acá para ir haciéndole un lugar, ¿no? Porque sube, se sienta, se olvida del pollo el tío. Se olvida del pollo, se torra en el viaje. ¿Se durmió? ¡Se durmió! Iba hasta Luján, lo tomó acá en la 9 de julio. Se durmió en el viaje, estaba. Y el pollo adentro, claro, el pollo adentro, el calor, la baranda. Empezó como a cogotear el pollo. Y ya fue abriendo la bragueta y sacó la cabecita el pollo. ¡Guarda, guarda! Y sacaba la cabeza. Y había una monjita al lado y lo golpea. Lo despierta la monja y le dice, señor, yo de esto mucho no entiendo porque me parece que se le rompió un huevo. ¡Vamos, Sergio! ¡Vétale, vamos! Ya tenemos la votación final del campeonato nacional del Chister Instante. ¡Cómo no, señor! Hoy le voy a contar la historia del señor Correa. El señor Correa era funcionario en su país, en un país latinoamericano, el que usted quiera, el señor Correa. Y lo designan como embajador en el Japón. Esto quiere decir que tenía que hacer toda una movida, tenía que irse con la familia, ¿no es cierto? Entonces va, habla con su señora, habla con su hija y también se tenía que llevar a la suegra. Dice la suegra, a mí me van a dejar atrás, a usted la dejan, suegra. Y viene conmigo, yo embajador en Japón, de mi país, va, vamos todos. Entonces van allá y se presentan frente al secretario de Relaciones Exteriores y Culto. Bueno, no sé si es ese, pero dice, ¿qué tal? Yo soy el embajador, vengo de mi país, vengo. ¡Hola! Le dice el japonés. ¿Cómo le dijo? ¡Hola! Dice, mire, yo vengo porque justamente, o sea, yo soy el embajador de mi país. ¡Ah, perfecto! Dice, no, y yo quería justamente que me... ¡Hola! Le voy a presentar al señor ministro. Bueno, está bien, dice, yo me presento. Yo soy el señor Correa. La señora es mi señora, la señora Correa. ¡Ajá! La señorita es mi hija, la señorita Correa. ¡Ajá! Y la señora grande es la mamá, o sea, no es Correa, pero es la mamá. ¡Ah, entiendo, entiendo! ¡Venga, que le presenta al señor ministro! Se meten todos en el despacho del ministro y dicen, ¡Señor ministro, acá es el señor Culea! ¡Es japonés, es japonés! ¡Ah! ¡Es japonés, Marcelo! ¡Japonés, japonés! ¡No le sale! Y la vieja... Cambia la fonética, vio, como es... ¡No, venga, no! ¡No me abandones! Yo lo tengo así de lejos, le de lejos lo escucho. ¡No, no! El señor... Bueno, no repito de vuelta, ¿no? El señor Culea. Con esa cara. Y la señora Culea. La señorita también Culea. Y la señora más grande, ¿no, Culea? ¡Pero la mamá! ¡Ah! ¡Pero la mamá! ¡Pero la mamá! le dice Euristide, usted cuídeme todo y se va, vuela a disfrutar de su viaje un viaje de placer, a los 15 días le suena el teléfono en el hotel al millonario donde estaba alojado le dice, hola patrón, Euristide dice, ¿por qué me llamaba hasta ahora? a la una de la mañana, pasó algo grave, no, patrón, no, se le murió el loro ¿qué loro? el lorito es el que tiene usted, no, no, ¿qué loro? no es ningún lorito, eso es un guacamayo importado de la amazona brasileña, vos sabés lo que pagué yo ese lorito, que vos le decís lorito fortuna pagué yo por ese animal, gané varias exposiciones ¿cómo que se me va a morir el loro? carne podrida, ¿pero cómo carne podrida? ¿para qué le das carne podrida? si yo te le dije alimento balanceado importado de los Estados Unidos, Euristide ¿cómo le vas a dar carne podrida? no, no, yo no le di el loro se paró solo arriba de los caballos muertos y empezó a comer, ¿cómo? ¿qué caballo muerto? ¿qué caballo muerto? ¿de qué caballo muerto? y de los caballos muertos tuyos ¿qué caballo muerto mío? son dos puras sangres ¿vos sabés lo que pagué yo por esos caballos? gané varios gran premios con ese ¿cómo se murieron los caballos? ¿cómo decís? bueno, se murieron de cansancio, patrón, ¿cómo de cansancio? pero si estaban adentro del estudio, no, tenía que sacarle tenía que dar de comer, ¿cómo? ¿de qué cansancio? es que la pude a girar alrededor del morino de agua para que saquen agua porque la cisterna no daba abasto ¿pero cómo me va a poner la pura sangre a girar alrededor del morino de agua? aparte, ¿cómo que no daba abasto? si nosotros tenemos agua en el coso ¿cómo que no? así, ¿con qué apago el fuego? ¿qué fuego? ¿qué fuego? ¿de qué fuego me está hablando? por Dios, ¿de qué fuego? dice, no, prendió fuego la estancia, patrón ¿cómo que se prendió fuego la estancia? yo no lo puedo creer ¿y cómo se prende fuego la estancia? y usted sabe cómo es una vela que se cae, agarra la cortina, agarra los muebles ¿cómo? ¿cómo, por Dios? ¿qué vela? ¿qué vela? si tenemos luz eléctrica en la estancia, ¿cómo que se prendió fuego? ¿para qué usás una vela? hace, muy lindo un velorio con luz eléctrica, ¿no? en la casa ¿cómo velorio? ¿qué velorio? ¿de qué velorio me está hablando por Dios el de su señora, patrón? ¿cómo, mi señora? sí, es que se me apareció a las 3 de la mañana y pensé que era un ladrón y le pegué tres tiros, ¡no! ¡mi señora, mi señora! bueno, patrón, tanto quilombo, fue un loro de mierda vamos a ser, comentaré vos se lo voy a dedicar a la gente de la tribuna, ahí está a la gente de la tribuna, vamos esta es la historia de un ex presidente de cualquier país, el que usted quiera puede ser de Argentina, un ex presidente de Argentina puede ser, bueno, es de cualquier país no, no, pero yo digo porque la cuestión es que este es pichó, este murió, ¿no? entonces no es el ex presidente de Argentina, ¿no? claro, no, es otro la cuestión es que llega al cielo, es una faula igual murió, el tipo murió, ex presidente de un país murió exactamente, y llega al cielo y lo para San Pedro y dice, no, maestro, acá no, ¿eh? pero, ¿cómo que no? dice, ¿por qué yo no? no, no, acá no pero, no, no dice, no, bueno, está bien entonces se va, se va al infierno entonces se va al infierno y dice, no, maestro, acá no pero, ¿qué está pasando conmigo? ¿cómo habló? no, decía, ¿pero qué pasa conmigo? claro están discriminando, dice, ¿qué pasa conmigo? no, eh, entonces, dice, no puede ser dice, San Pedro no me dejó entrar vos, diablo, no me dejó entrar no, no, ni en el cielo, ni en el infierno no se puede entrar pero, ¿y cómo? y arreglen entre ustedes, muchachos dice, yo no me puedo quedar acá afuera dice, a ver, y bueno, vamos a hacer una cosa lo tenemos un mes cada uno dicen, el diablo y San Pedro bueno, dale a ver quién arranca ¿qué sé yo? tiró la moneda bueno, tira la moneda le toca primero a San Pedro bueno, venite un mes conmigo arranca con San Pedro sí, arranca con San Pedro al mes que viene te lo mando, diablo, ¿eh? Lee ¿así juegan allá arriba por ahí con algunos? no, no, es que jugaban a este no lo querían dejar entrar y bueno, como lo iban a tener un mes cada uno hicieron una apuesta entonces, en un mes lo hizo un bolonqui ya, en los primeros cinco días le privatizó todas las nubes un quilombo agarró y se nombró como 40 ángeles se los nombró asesor al peluquero también lo traía dice, era una cosa hice un quilombo ahí en unas cuantas nubes hice un campo de golf y jugaba todo el día al golf al dope dice, ¿qué bolonqui? y por Dios agarró y se hizo una pista en el medio una pista de aterrizaje y venía con los ángeles y venía, aterrizaba dice, no dice, este después un día le regalan un coche importado a una Ferrari y andaba haciendo un quilombo por las nubes dice, ay, qué desmadre por Dios este tipo que se vaya allá el 31 se va al infierno ay, San Pedro respiraba dice, menos mal que se fue este mono dice, quilombo que me hizo acá y esta trataba de acomodar todo pero claro llegó el día 20 dice, uy se me viene el 30 va a venir de vuelta 28 dice, ay, por Dios el 30 dice, ay, mañana llega mañana llega primero no vino dice, bueno zafamos el día 5 no vino bien el día 10 no viene y ya se empezó a preocupar dice, ve si el diablo me lo hace compensatorio él lo tiene dos meses después me lo manda dos meses acá claro dice, ¿qué hago yo con dos meses con el monito este acá? me hace un quilombo dice, no, no voy a llamar al infierno a ver qué está pasando entonces llama y lo atienden del otro lado dice, hola, sí, hola ¿está el demonio? ¿cuál? ¿el de rojo con capa o este petizo de mierda? ¿cómo no? estaban en Nueva York un pastor evangelista un cura católico y un rabino sí, el que fue a tratar de salvar la naftulepe no se pudo salvar naftulepe no, este era meta, pone plata y plata y vamos bueno, la curiosidad es que este era naftulepe también de apellido y dice, vamos a salir de coda vamos a salir a divertirnos por Nueva York dice, no debemos no, ¿cómo? escucháme, yo vine por mi religión yo también por la mía un cura, un pastor y un rabino claro, dice, vamos ¿quién nos va a ver? acá en Nueva York vamos a caminar y van caminando y pasan por delante un cabarulo y naftulepe estaba que se le salía la... dice, vamos a entrar acá que tiene pinta de lindo y los otros decían no, pero no debemos no, no podemos vamos a entrar y entran y entran y no sabés holgorio total mina desnuda y aparece una balisca bailándole semi desnuda y le apoyaba a los cachetitos acá el católico que no quería saber nada y no entendía nada nunca había estado entre un boliche así entonces, ¿qué hay que hacer? y le pregunta a uno de la mesa al lado you speak Spanish sí ¿qué hay que hacer acá? no, no, póngale un billetito dice ah, ok así que saca 100 dólares como para sacarse los cachetongos encima le saca 100 dólares y se lo pone acá en la mallita arriba del cachete y le seguía bailando una cosa terrible va y se le acerca al otro al evangelista el evangelista sí, sí ¿qué? tengo que hacer lo mismo que vos? sí, bueno está bien saca 100 dólares para que se vayan los cachetones de ahí y se van al lado del Naftulevi del rabino el Naftulevi hasta ahí venía todo bien ya cuando se acercó había que ponequita hacía vamos, vamos Naftulevi no, ¿qué? ¿qué pasa? vamos, Naftulevi le toca a ustedes estaban los cachetones acá con los dos billetes de 100 dólares y dicen ¿yo ahora? dele, anímese bueno, está bien saca la banelco la pasa por el medio y dice retiro 200 vamos, vamos Luis Miguel auto descapotable carretera mexicana venía el mango Luis Miguel cantante eh, sí cantante no es tan difícil Luis Miguel ve una chica rubia de una escultura divina la mina con el auto en llanta empezó a tirar rebajo y frena se le pone al lado de la mina no, mira Miki ¿querés que te lleve? ¿cómo le dijo? ¿cómo le dijo? ¿cómo le dijo? quiero que te lleve ándale que te llevo manita ¿me gustó ahí? sí, claro dejó el auto abierto el auto en llanta se subió le dice pero viajar conmigo no es tan fácil lo voy a hacer en Argentina ¿no? para que lo entiendas bien viajar conmigo no es tan fácil ¿eh? dice viajar conmigo no es tan fácil para viajar conmigo tenés que jugar un jueguito sí, Miki ¿qué jueguito? yo te voy a hacer una pregunta cada vez que vos me digas que no me tenés que dar un besito pero sí, Miki un besito no, no, no un besito en la mejilla no, ¿eh? ¿y a dónde? en el bolerito ¿en dónde? en el bolerito en el bolerito bueno, vamos listo arranca oye chica tú eres trola ¿verdad? no, yo soy estudiante quizá que no me tenés que dar un beso en el bolerito bueno, está bien que la chica vos estuviste conmigo antes vos te llamás Mirta no, no yo soy decime la verdad ¿lo sabés? ¿lo sabés? no, no bueno, me tenés que dar un beso en el bolerito el último, Sergio vamos y nos vamos hasta el lunes vamos, último sí, señor le voy a contar la historia de un hombre que quería tener una mascota ¿usted tiene mascota? tengo, tengo Bruno, claro está bien bueno, este señor quería tener una mascota pero más rara que un perro entonces llega a la casa ¿un gato? a la mascotería le dice algo raro dice, mirá tengo unos mascoterías es una veterinaria dice, tengo unos perros tailandeses que no sabe lo que son dice, no pero el perro acá y en Tailandia hace guau dice, yo quiero algo grosso ¿me entendés? que en el barrio diga mirá lo que tiene este guacho ¿qué sé yo? dice, un gato japonés y mire lo mismo o sea, el gato no hace au niau au niau no miau acá y en Japón dice algo que sea cariñoso ah, cariñoso dijo, yo sé lo que tengo es para usted es cariñoso a su vez es raro ¿qué es? una rana no, pero la rana no, no no me gusta no, pare, pare esta rana tiene una particularidad da besos la rana ¿cómo que da besos? da besos usted la apoya donde quiere en la parte del cuerpo que usted quiere y lo besa dice, ¿por qué no la lleva? ¿por qué no la lleva? y la prueba si no le gusta me la devuelve ¿cuánto sale? 1500 listo, paga la luca y medio se lleva la ranita y a la noche no, no, no le cambia al final no te había problema y a la noche y a la noche le dice a la mujer le dice vieja, me voy a dormir y se fue con la cajita con la rana a la cama ¿no? entonces se la apoya acá y le besaba y se la apoya acá y le besaba bueno, y se quedó jugando con la rana ¿no? se quedó al otro día baja la esposa viene a la cocina y estaba el tipo con la rana acá al hombro y un libro de cocina acá la mujer dice pará, infeliz ¿qué es esto? pará pará que si esta aprende a cocinar vos te volvés a lo de tu vieja vamos Sergio métale cómo no señor se lo cuento rapidito saludicamos al amigo Jorge Corona ahí está ah, pensé que Alberto Jorge el técnico de Racing bien, un bolón que con los refuerzos se gana hincha de Racing el joven no, bien, bien según un jugador de los Andes bien, van con todo vamos vamos, vamos con todo este campeonato estamos lamentables bueno que este ¿por qué me sacó? un millonario un millonario excéntrico totalmente dice que entra un lindo boliche un restaurante puede ser un café todo junto y entra con un monito de mascota ¿viste que los millonarios suelen tener una mascota rara digamos extravagante? y entra se sienta él en la barra se sienta al monito dice un whisky on the rocks para mí un hielo importado del mejor y un licuado de banana para el mono ¿cómo no? entonces el tipo va le sirve el whisky on the rock le sirve el licuado de banana al mono el mono se toma el licuado de banana agarró el vaso lo tiró a la remier se lo pone el mono le partió el espejo sí le partió el espejo y ya se subió arriba a la barra y empezó a correr por arriba a la barra y tiraba las botellas para el costado el tipo decía se enloqueció el mono saltó de mesa en mesa le tiraba los platos a las viejas que estaban comiendo las manchaba de túcolas y un quilombo se sube a la mesa de billar se morfa las tres bolas de billar ¡tá! 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 ¡el mono! ¡pare un poco! dice el dueño si pare por favor se enloqueció el mono dice viejo mire los destrozos que me hizo me rompió todo me reventó todo encima se me morfa la bola de billar dice le pide mil perdones dice el dueño el mono le pide mil perdones nunca se ha comportado así este animal no no pero por favor yo me hago cargo de los gastos sacó así un paquete de dólares le deja la guita y se va a la semana aparece de vuelta en el mismo boliche el millonario con el mismo mono hola ¿qué tal? dice no 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 de ninguna manera dice ya ya se me van de acá ya 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 dice que ya veo el mono este me va a hacer un quilombo acá no dice nada que ver mire no sabe lo recontro bueno lo reté al mono y no sabe la charla que hemos tenido con este animal porque es muy inteligente este mono es muy inteligente pero usted está seguro el mono no va a hacer nada por favor un whisky on the rocks para mí y para el mono de banana para el mono otro licuado de banana para el mono el mono era una seda se toma el licuado deja el licuado ahí dice mire que bien le daba la mano el tipo dice mirá vos se bajó se fue mesa por mesa y le hacía monerías a la gente le contaba chiste a la gente es lindo se garcaba risa con el mono dice mirá que mono simpático mirá que lindo mono dice mirá que lindo bueno ya pasa frente a un plato de aceitunas el mono agarra una aceituna se la mete en el gui y después se la morfa agarra la otra se la mete en el gui y después se la morfa dice no 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 y así todo el plato de aceituna dice no pare 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 venía bien el mono venía bien dice pero es un asqueroso ese mono por favor dice mire lo que ha hecho adelante mío adelante de todos mis clientes lléveselo y el tipo dice no no espera entiéndalo un poco después de lo que se morfó la semana pasada ahora antes de comer algo se lo mide antes vamos Sergio si señor como no le voy a contar la historia de un hombre muy fino un hombre muy fino de paladar muy exigente que entra a un restaurant dismoso si señor dice dígame si yo le pido a una comida digamos que es especial usted me las trae pero si caballero como no digo concheto el tipo muy concheto mucha tela dígame la verdad mire porque yo tengo un paladar exigente si usted me dice que no ya me levanto y ya me estoy yendo no llegó al lugar indicado que es lo que quiere mire yo quiero un pollo les pido pensé que me iba a pedir algo más elaborado no pollo les pido no no pero preste atención porque el pollo tiene que ser de balcarce mijo ¿cómo de balcarce? ¿pollos de balcarce al lado de Mar de Plata? es cerca de Mar de Plata dice un pollo de balcarce porque como los hacen en la granja de balcarce no hay no está bien tenemos tenemos pollo de balcarce entonces se va para atrás y dice che campeón da un pollo dice alguien con la expresión no pollito a las piedras dice bueno cómo no sacan el pollito a las piedras y le traen sirvase caballero es de balcarce ¿no? pero cómo no sé de balcarce certificé yo mismo que sé de balcarce ¿sí? seguro a ver levanta el pollo y lo huele en la parte trasera del pollo ¿en el traste del pollo? en el traste del pollo ay mi viejo ¿qué pasa? no este pollo no es de balcarce querido este pollo es de necochea este pollo es de necochea no es de balcarce pero cómo que y qué usted se da cuenta valiendo claro querido ¿sabés por qué? porque está alimentado con un alimento balanceado que se llama pollo flex que se lo dan a necochea ¿me entendés? se lo dan a necochea no en balcarce así que por favor traeme un pollito a balcarce y salta un mamado de atrás de la barra y dice tiene razón el tipo tiene razón hace lo que dice es un capo este bueno bueno callate se le empezó claro se le empezó a inquilombar el boliche al mozo dice callate vos callate entonces va atrás dice che es un pollo a ver pero no el que me diste recién de otra granja dame y qué sé yo dice que de qué granja viene pero fijate de otro distribuidor dice hay un tipo ahí que ya me está complicando la vida bueno le hacen otro pollo les pido señor este ¿seguro que debo alcarce? querido pero cómo lo trae un primo mío de balcarce lo trajo hoy a la mañana y me dijo a ver otra vez le huele el traste le huele el traste dice querido ¿qué me estás haciendo? este pollo es de Mar del Plata no es de balcarce qué pesado no querido Mar del Plata está a 68 kilómetros de balcarce y el frío entra de otra manera porque el frío es frío costero digamos y en balcarce no hay eso porque en el campo y la papa ataja de otra manera el frío qué sanata dice no comas el pollo déjese romperlo ¿cómo? me levanto y me voy ya mismo de este boliche no no como boliche maestro no espere ya le traigo el pollo de balcarce claro hacele caso si un capo este tipo hacele caso decía el mamón bueno usted vos callate a tolondrado tomá vos ahí y va y le dice dame un pollo che de balcarce necesito un pollo ¿cómo de balcarce? qué sé yo hay un tipo que dice pollo de balcarce pollo de balcarce y no sé cuál es vos no llevo al este le traigo otro pollo señor acá está a ver otra vez le huele el traste no querido vos me estás cargando ¿no es cierto? no señor porque es de balcarce es de balcarce este lo traje yo de balcarce pero entonces te garcaron porque este pollo está criado en tandil ¿me entendés? en tandil que por la sierra dice no 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 y yo ya mismo me voy de este boliche y se va dice tiene razón pero escúcheme maestro usted que es tan capo ¿por qué no me pega una olidita en el ojo? porque tengo un pedo que ni me acuerdo de dónde vi no por Dios ¿cómo Sergio? métale sí señor le voy a contar la historia de un hombre que fue a la India a pasear ¿fue alguna vez usted a la India? no jamás bueno la cuestión es que el tipo se pierde Bombay y se pierde y se perdió me dice que me diste opciones y se perdió en el medio de Bombay se perdió y dice ay ¿dónde pasó la noche? ¿dónde pasó la noche? y empezó a averiguar en el idioma que él podía y le dice mire acá está el templo de los garlompa dice pero todo tranquilo no vaya tranquilo no pasa nada es un templo hay ritos de los garlompa de los garlompa muy conocido por los garlomperos acá adentro dice bueno está bien y allá fue dice mire que tal yo quisiera pasar la noche en realidad estoy alojado en el centro de Bombay pero como salí a pasear me perdí dice no hay ningún tipo de problema por favor venga que le voy a mostrar la habitación le dice el tipo un tipo con una túnica toda larga los garlompa eran túnica morrón entonces van caminando y pasan por una ventana y había 12 hombres con con el amiguito digamos arriba de una mesa con la parte viril masculina arriba de una mesa 12 hombres así en círculo en una ventana que raro siguen caminando por la habitación del otro lado al lado una señora en otra ventana una mujer pipí cucú totalmente desnuda en una cama y en otra ventana un tipo ahorcado extraño horrible la imagen tristísima tipo dice bueno no se vale muestra la habitación dice acá tiene el baño acá tiene el coso dice no está bien dice con la habitación está todo bárbaro dice discúlpeme la voy a pasar tranquilo acá no pasa nada no no como dice no no este es un templo serio no si templo serio dice pero usted me traía para acá y había una cosa todos los tipos desnudos ahí con las cosas arriba de la mesa que me queda muy lindo dice este al lado una señorita desnuda y al lado un tipo colgado dice no lo explico lo explico dice acá los garlompas nosotros nos reunimos todas las noches este desnudamos esa parte de nuestro cuerpo y la ponemos sobre una mesa porque luego largamos la mosca de la sabiduría perdón la mosca de la sabiduría garlón para que la largamos y da vuelta por el aire y da vuelta hasta que posa sobre uno de nuestros amiguitos hasta que posa sobre el miembro de uno y como la mosca de la sabiduría eligió a esa persona tiene que pasarlo con la señorita desnuda que está en el cuarto contiguo y el ahorcado ah dice claro y el tipo dice lo mismo y el ahorcado ahí viene el chiste ¿no? y el ahorcado ¿qué onda con el ahorcado? dice no ese es un guacho que nos ganaba siempre dice ¿qué? ¿por eso lo mataron? no, no lo matamos porque descubrimos que antes de entrar la ponían en un frasco con miel ¡no! ¡entrené! ¿cómo no señor? le voy a contar la historia de Pocho ya que estamos ¿Pocho? Pocho, Ticho y Cocho sí, Pocho este es Pocho Pocho va caminando un día por una calle y se encuentra con un amigo que hacía muchísimo tiempo que no veía así que no sé una charlita nada más y el amigo le dice Pocho, ¿por qué no te venís a casa el sábado a cenar? tanto tiempo así charlamos más tranquilos estamos dale, listo voy vení con tu señora que está mi esposa vení, te compartimos bueno, listo van una tarde divina una cena o pípara divina juegan a las cartas o pípara sí, listo están a jugar las cartas fecha se ponen a jugar las cartas se le cae una carta al Pocho al piso entonces va a agarrarla y abajo de la mesa ve que la esposa del amigo pollerita nada abajo nada abajo no, Marcelo no lo permita Marcelo él fue a agarrar la carta y vio eso ahí se quedó claro, se quedó con la cartita en la mano dice cuidado Marcelo que va y se levanta y bueno dice che, está grande el agujero son y charlaba como para mí dice ¿por qué? ¿qué tiene que ver? dice eso no, no para charlar de algo dice qué sé yo voy a ir jugando las cartas y en eso el amigo de Pocho se levanta dice ¿querés un café? Pocho sí, cómo no y se va a la cocina la esposa de él se va al baño así que queda solo con la mina igual y la esposa del amigo le dice ¿te gustó lo que viste abajo de la mesa? una guacha ella no se podía creer y sí dice estaba lindo ¿te gustaría tenerlo? no pero la germo una azafada la germo del amigo una azafada qué feo y si me preguntás así a mí me encantaría que dice por 500 mangos es tuyo me vas a cobrar sí vos veniste veniste el lunes Pocho que aquel está en la oficina vos podés el lunes sí, sí yo el lunes 500 mangos que era una misión de foqueteo sí listo dale listo dale quedamos así quedaron así bárbaros el lunes fue no sabés lo que fue joda total divino espectacular a la noche viene el marido de la chica le dice estuvo el Pocho y a la tarde qué kilo a la mina se le vino al mundo abajo dice cómo carajo se enteró dice sí estuvo ajá y te dio 500 mangos qué quilombo se me viene dijo la mina dice sí y cómo lo supiste no, no porque pasó hoy a la mañana por la oficina y me dijo préstame 500 mangos que a la tarde se lo devuelvo a tu señora bravo bravo Mar del Plata dice que un hombre salía a las 11, 12 de la noche salía de trabajar y pasaba por el frente de un cementerio y tenía particularidad este hombre tenía una particularidad este hombre tenía una joroba acá una joroba sí, sí tenía una jorobita acá y dice que pasaba por el frente de un cementerio pero sin ningún miedo no le daba miedo si se lo hacía todas las noches venía a 11, 12 de la noche caminando y una noche dice que va pasando y sale alguien de adentro unánima una cosa rara le dice alto ahí sí señor quién es usted Andrés González Andrés González Andrés González y qué anda haciendo por acá a estas horas vengo de trabajar viene de trabajar Andrés González y qué es lo que llevo ahí en la espalda y está jorobado se miró a la espalda y dice no, no usted se equivoca yo en la espalda no llevo nada así que no llevas nada le manoteo la joroba y se la saca trae para acá me sanó cómo que me sanó así que choreando por acá no, no me sanó déjeme que le explique tomatela tomate la gente que te rinde la cabeza no, se fue chochísimo llegó a la casa despierta la mujer dice vieja no tengo más nada despierta a los chicos chico, chico mire papito no tiene más nada está sano, está sano se va al bar se pone a tomar una copa con los amigos dice que se levanta uno de los amigos y dice voy a ir yo a ver qué pasa conmigo si tengo un poco más de suerte entonces dice que se manda por el frente del cementerio y pasaba los gritos para que saliera el ñato este alto ahí ¿y señor? ¿quién es usted? Fernando Pérez señor Fernando Pérez Fernando Pérez Fernandito Fernandito ¿y qué anda haciendo por acá a estas horas? ¿de dónde viene? de trabajar señor de trabajar Fernando Pérez de trabajar Fernando Pérez ¿y qué es lo que lleva ahí en la espalda? y dice no, no en la espalda no llevo nada bueno, toma esto entonces cómo no esta es la historia que transcurre en un pueblo chiquito en un pueblo chiquito y el hijo de un matrimonio hijo ya grande 21 añitos viene a presentar la novia o sea, viene a darle la noticia de que se quiere casar a los padres entonces reúne al padre a la madre y dice papá, mamá me caso bueno, muy bien qué cosa más linda en un pueblo chico eso se festeja mucho en los pueblos chicos es verdad claro dice, ¿con quién te casás? con Carloncha la hija del zapatero Carloncha Carloncha la madre contentísima bien, muy bien va el padre y le dice vení acá se conoce en todo papá, vení entonces se lo llevo a la pieza y le dice mirá, no es por nada pero tu padre era un viejo vago cuando era joven no sabéis yo digamos o sea, Carloncha yo a la mamá de Carloncha no, o sea a la mamá de Carloncha estuvimos saliendo y Carloncha viene siendo tu hermana en este pueblo no digas nada ay papá no me digas una noticia terrible Carloncha la hermana no se casó con Carloncha fue la volvió a Carloncha a los tres meses viene de vuelta papá mamá me caso bueno, muy bien ¿con quién te casás? con Carlota la hija del zapatero o del farmacéutico porque zapatero lo dije antes, ¿no? la hija del farmacéutico muy bien la madre muy bien el padre dice vení ¿qué pasa papá? ¿qué querés? se lo lleva a la pieza y dice que papá era un viejo vago y justamente Carlota también es hermana tuya yo con la mamá de Carlota ay papá por Dios bueno, listo se va la patea Carlota listo se acabó terror del pueblo el padre era terrible a los seis meses viene de vuelta papá mamá me caso ¿con quién? con Enriqueta la hija del quintero aquel que tiene la quinta muy bien muy bien mi amor no, papá no me rompa la fe y vení vení un cachito ¿qué querés papi? también Enriqueta sí, es tu hermano ay no y le agarró una depresión al pibe terrible entonces va la madre y dice ¿pero qué es lo que te pasa hijo? mirá, no sé si debo contártelo pero viste Carloncha, Enriqueta Carlota Carlota son todas hijas de papá papá me comentó que de joven yo no sé si tengo que contarte esta pero de joven parece que era un tiro al aire el viejo y son todas hermanas mías y la madre dice no, te calenté casate totalete ni en tu viejo vamos Sergio último chiste de Sergio en el día de hoy vamos cómo no le voy a contar sí, el último y el único le voy a contar la historia de Rebeca y de Samuel Rebeca y Samuel estaban una noche en la casa y Rebeca se pone jejeje ¿no? cariñosota cariñosa la Rebeca sí, de Samuel vamos ven que te agarro el arenque vení te agarro el arenque el arenque no, porque hablaba así Dios, dale qué lindos vamos te hago el de Filke de Fish ese cosa de Filke de Fish y se meten ahí y no sabés lo que era y por allá quedaron hizo como sopa quedan enganchados un caso ay, no puedo salir Rebeca no, Samuel salí salí, salí de arriba no puedo y qué sé yo y no podía y no podía quedaron pegados y dicen ay, qué situación qué hacemos así dice no puedo creer que estemos abotonados dice para mí dice bueno llaman al hospital viene el médico que se los lleva traslado 700 dólares le costó la joda no 700 dólares no sabés lo que estaba ese jodido puteado ay dice 700 dólares salió la jodita esta Rebeca no lo hacemos más no lo hacemos más y basta la cruz te hagas mirá la cruz prefiero hacerme la no, nada ¿qué le dijo al final? no, que prefiero mirar televisión prefiero mirar televisión le dice entonces nada a los 7 meses te imaginas cómo estaba Rebeca dice dale papito vení que te agarro el aren no no 700 dólares salió pero esa pasa una vez una sola vez pasó no va a pasar más dale vamos bueno van para arriba y no va y queda de vuelta pero qué pasa ahí viejo ay, ay, ay no me digas Rebeca no me digas salí de ahí no puedo salí vos no puedo ay, estaban los dos dice ay, bueno vamos a llamar al hospital llama al hospital de vuelta traslado dice uy, esto es más jodido dice el doctor se los lleva 1500 más no ay, no esta vez sí que no lo hago más esta vez sí te haga la cruz basta, eh basta acá se acabó al año te imaginamos estaba Rebeca dale Samuel la parte eran fieles no se engañaban nada dale Samuel vení haceme el gefil de fish ese que dice Tinelli dale el plézale haceme el plex rompeme el varenique vení no era una cosa estaba terrible dice no, no bueno dice vamos está bien y toma la pieza y dice bueno pero date vuelta no dice Samuel ¿qué se está pidiendo? que en este año dice que te agarraron cosas raras en la cabeza no dale date vuelta no pero vos sos loco ¿para qué me crees que me de vuelta? porque si quedamos enganchados vamos caminando Sergio uno de Racing para otro de Racing muy bien cómo no se lo dedicamos al amigo Franchella en estos momentos tan duro como dijo él ahora hay que ser hincha no como vos ¿qué haces con Guillermo? gracias eh vos me presentás cada amigo soy chocho estoy chocho te pise a vos también perfecto Jorge gracias eh seguí este es bárbaro ¿lo vieron en su casa con Batistuta el otro día? sí en la calle nene estuve con Batistuta y ahora con Franchella va a firmar autógrafo sí este este dale sí el último vamos cómo no esta es la historia de un rosarino esta es la historia de un rosarino que tiene que viajar a Rosario sí o sí tiene que viajar en el día no no quien quiera entonces llega la terminal de Omnibus terminal de Omnibus y no había pasaje a Rosario dice no por Dios tengo que ir a Rosario es que no queda en pasaje a Rosario y empezó el tipo en el medio estaba en la andena ahí en la terminal en Rotillo no puede ser tengo que llegar a Rosario le pido por favor tengo que llegar a Rosario nadie me vende el boleto y había un tipo esperando y dice mire yo el boleto no se lo vendo porque también digo que estará allá sí o sí pero le voy a recomendar una cosa que yo le he hecho varias veces porque no se toma un micro a Salta así siempre hay pasaje a Salta y yo voy a Rosario no no pero pasa por Rosario usted le dice que lo baje ahí y listo que buena claro no tenés boleto pero baje acá claro dice que buena idea que me da entonces dice déme un pasaje a Salta vuelve y sube y le dice al chofer discúlpeme sí usted dirá dice no sabe que yo vengo muy cansado sinceramente estoy haciendo trámites en Buenos Aires estoy muerto dice entonces yo aseguro que me duermo yo en realidad voy a Rosario no voy a Salta usted me despertaría pero señor por favor cómo lo voy a despertar mire le doy un billete una propina verdad usted me sí cuente con esto chau chau el tipo se durmió al salir nomás donde agarró ni bien salió de retiro se palmó y se despierta así ve un cartel que dice bienvenido a Salta no se despierta y va a bancar al chofer le dice pero escúcheme usted es un hijo de déjeme que le diga que es un tremendo boludo qué mira pedazo de pelo y había otro pasajero ahí que lo miraba y dice al chofer dice este está loco mire cómo putea si esto no es nada si viera cómo puteaba el que bajamos en Rosario vamos que no Sergio vamos que ya vienen buenos vecinos las 10 y un minuto vamos listo como no tranquilo por favor le pido bueno si tiene que cambiarlo cámbielo listo vamos cambiando el final ya rápido volve el lunes listo listo ya está formateado esto es así un señor está estacionado con su auto y viene un zorro gris un oficial de tránsito qué jodidos los zorros gris siempre son jodidos lo tengo que decir ya en Bolívar teníamos bolonqui con los zorros gris pero este era el triple de jodidos de todos los que conocen ustedes y ustedes no este era una cosa y venía derecho a hacer una boleta tenía que recaudar para la municipalidad usted se viene y dice usted está mal estacionado señor está mal estacionado está sobre línea amarilla y qué línea amarilla si no hay línea amarilla entonces se va a bajar del auto va el melico de atrás con un tacho una pintura una brocha papá le pinta así dice no no pero me está cargando si no había línea amarilla le pintó la línea amarilla le pintó la línea amarilla hace un toque dice un cachito dice no no pero escúcheme es que duda de mí usted no no yo no dije eso qué pasa yo no dije eso yo no dije que de usted aparte dice le voy a hacer otra boleta porque le está faltando la luz de giro no me va a estar faltando la luz de giro si el auto se lo quino va el tipo con el machete ¡pah! se le hace pelota ¿qué hace? ¿qué hace? se le habrá roto por ahí ¿pero cómo se le habrá roto por ahí? lo acabo de ver con mis propios ojos no, no, no y le voy a seguir haciendo la boleta porque le falta el espejito retrovisor señor usted sabe que es muy peligroso manejar sin espejito retrovisor pero macho si el espejito lo tengo va con el codo del melico ¡pah! le voltea el espejito ¿qué hace? pero yo ¿cómo que hace? ¿cómo que hace? ¡ojo con la autoridad! ¡no, está bien! y le empieza a hacer la boleta así que todo sería entonces el flaco el dueño del auto le dice dale un besito ¿el dueño del auto? ¿el zorro gris? ¡el zorro gris! ¡pará! acá viene la parte yo ya la cambié ¡escúcheme! ¡borda! ¿cómo me está pidiendo? da, un besito da, dame un besito decime algo dulce para que le estoy haciendo la boleta ¡hacela la boleta! pero dame un besito ¿para qué quiere que le dé un besito? y por lo menos desame ya que me lo está rompiendo ¡jajajaja! ¡amar del plata! ¡vamos! claro, un saludo amar del plata un nene de 5 años dice que viene y le pregunta a la mamá mami, ¿qué es eso del noviazgo? no, mi amor bueno, el noviazgo es una situación muy linda que la vas a vivir cuando seas más grande sí, no, no pero dale, contame ¿qué es eso del noviazgo? ¿por qué no haces una cosa? ¿por qué no haces una cosa? esta noche viste cuando papá y mamá terminamos de cenar que nos vamos para arriba a dormir y vos también venís sí, bueno ahí llega el novio de tu hermana la mayor ¿por qué no te escondés vos atrás de la cortina y ve lo que pasa? eso es el noviazgo ¡no, Marcelo! no, no, no prohíbalo Marcelo, por favor bueno, mami, listo al otro día se levanta la mami y mi amorcito ¿viste lo que es el noviazgo? sí, sí ¿y qué pasó? mirá, qué sé yo yo estaba ahí escondido y vos sabés que llegó el hermano mayor de mi novia y no, nada se sentaron y se empezaron a mirar un poco de tele empezaron a charlar por allá apagan todas las luces se empezaron a besar un rato se empezaron a acariciar hasta que por allá mi hermana se enfermó no me diga así porque hacía y se tenía toda la cara rara dice el novio de mi hermana se dio cuenta que se estaba enfermando porque le puso la mano abajo de la blusa para sentirle el corazón y se ve que tenía problema para encontrarla porque tanteaba tanteaba por todos lados ¡no sabés! y él también se puso raro se ve que era contagioso porque él hacía ¡oh, oh, oh! también se empezó a enfermar sí, no sabés, mami le agarró un frío en la mano derecha porque puso la mano abajo de la pollera de mi hermana para ver cómo estaba todo ahí digamos para aplicar la mano tenía frío, mami ¡oh, oh, oh! y por allá descubro lo que era el problema de la enfermedad mami ¿cuál era el problema? un gusano así se le había metido sí se le metió en el pantalón al novio de mi hermana no sabés y mi hermana se asustó porque cuando lo vio dijo que nunca había visto uno tan grande así que lo agarró y lo atacó a mordiscones era una cosa ¡no, no! ¡pará! y se lo quería matar era una cosa terrible y por allá ella hizo un sonido raro y lo dejó me parece que el gusano la mordió ya no hijo puta la mordió a mi hermana dice sí y ella lo sujetaba con las dos manos y el hermano no sabés el novio sacó así un tubito de goma se lo puso en la cabeza para que no lo muerda más mi hermana ¡no! él se lo puso y aprisionó y mi hermana se tiró en el sofá y se tiró y hizo una llave tijera como la de Titán en el ring se abrió de gamba y él aprisionaba y una lucha no sabés temblaba en los sofás temblaba en los aparadores los vas en un quilombo volaba en las cortinas del comedor mami no sabés lo que era hasta que por allá terminaron se ve que lo habían matado al gusano y se empezaron a besar y acariciar se ve que se estaban felicitando pero no sabía muerto el gusano ¡revivió mami! ¡no! ¡no sabés lo que fue eso! pero a mi hermana Piola fue y se le sentó encima ¡no! ¡no! no, no porque ya lo mataba lo mataba lo mataba y esta vez sí que lo mató mami sí que lo mató porque él agarró y le arrancó el pellejo y lo tiró por ahí y yo lo único que te puedo decir es que los gusanos no tienen 7 vidas el noviazgo es muy complicado yo más vale y me hago trolo y listo le mandaron un reloj del banco edificadora de Olavarría de Mar del Plata muy bien muchas gracias el banco edificadora que garpa el crédito dicen bueno está el gráfico mantó el baile de Racing a San Lorenzo si lo querés leer te lo dejo Tomá y agarrá esa linterna para que ilumine esta noche que te quedaste sin luz en tu casa no te quedes caliente bueno esto es así voy a decir algo más fuerte pero no hay no, tranquilo pero no tranquilo sonso ya vas a ganar vamos esto es así pero perdón voy a decir algo para los hinchas de Racing no, no porque le ganó a San Lorenzo y hoy gimnasia empató 3 a 3 teniendo un tercero ¿cuál es la verdadera historia? el campeonato va a decir cuando compremos el gráfico dentro de 10 años va a decir primero boca y después ustedes tercero, quinto o lo mismo sí segundo y tercero van a decir van a decir bueno esto sucede un patrón digamos un jefe de una gran fábrica toma un empleo nuevo el patrón tenía un pequeño defecto no tenía orejas digamos que tenía el aparato auditivo pero no tenía orejas no tenía esto tenía el agujero nada más entonces entra un empleado nuevo y claro cuando descubre el defecto me mira ¿qué mira usted? ¿qué mira usted? a trabajar vamos a trabajar y mira al otro día vuelve a entrar y claro el patrón mira ¿qué tal? buen día patrón ¿qué tal? buen día ¿todo bien? ¿qué mira? ¿qué mira? a trabajar vamos a trabajar entonces llega a la casa y preocupada le dice tengo también un empleado nuevo es un boludo no sabe el problema que tengo yo y viene y me mira me mira y me mira el tema de las orejas y le dice a la mujer no te miras mi amor ¿no? mi amor te mira esos ojos celestes que tenés tenés la vista más linda del mundo los ojos más lindos del mundo eso te está mirando te está admirando tu belleza así lo cagué a pedo por un millón pero tenés razón claro y se miraba en el espejo y dice claro me están mirando los ojos boludo entonces al otro día viene y lo mire le dice ven vamos para mi oficina le voy a invitar un cafecito sí patrón ¿cómo no? el presidente le dice ayer descubrí charlando con mi señor no sé por qué me mira también me está mirando porque tengo los ojos más lindos del mundo claro patrón y que Dios le conserve esos ojos porque el día que tenga que usar lentes se lo va a colgar en la pelota presentado por Malvón el último Sergio vamos como no caballero le voy a contar la historia de una señora que se quiere comprar un auto el último modelo el último grito que se fue a comprar un Citroën como corresponde dice quiero el último Citroën mire señora tenemos uno pero está recién traído de Alemania este es el último grito mire que no hay acá en la Argentina ah pero querido yo lo quiero y ya te lo pago mi bicho ya te lo pago bueno está bien una concheta una concheta total dice pero señora está bien mire que se sale carísimo esto vale como 200 lucas ya te lo pago y sacó las 200 lucas toma y me lo llevo hay que hacer los papeles 200 lucas en Citroën si se lo llevó no pero este era el último último generalmente es un auto barato Citroën pero este era una cosa y le agarpó las 200 lucas y se lo llevó y se lo llevó y dice hagan los papeles y mándenmelo a casa y se fue como la semana cae recaliente y dice ay querido te vengo a devolver el auto pero porque señora dice esto sabe que no es fantástico el aire acondicionado es muy cómodo asiento reclinable la verdad que es bárbaro en una velocidad ni se siente el andar y bueno ¿cuál es el problema? la radio mi bicho no anda a la radio dice pero señora la radio lo que a usted le llama la radio es este auto trae un sistema de audio totalmente electrónico mi amor bueno pero no funciona pero señora ¿qué le gusta escuchar a usted? tango bueno usted lo que tiene que decir es tango y la radio se prende sola y te busca el tanguito y se sintoniza la emisora que está pasando tango en ese momento que bueno lo tenía yo tampoco lo tenía que bueno dice listo algo no te puedo creer y salió tango y iba choche decía cumbia iba bárbaro iglesia si el auto dice julio o enrique ah la puta que se yo ah iglesia julio julio agua dulce agua sala iba bárbaro enrique no me acuerdo el tema pero era esa es una experiencia religiosa esa es una experiencia religiosa no el auto hasta que por allá agarra autopista y se encuentra cuatro autos dos vueltas no no cuatro autos dos vueltas adelante ambulancias bomberos un despelote de gente por todos lados frena la mina y dice ay que flor de quilombo y la radio hace habla el país electo lentísimo no vamos Sergio vamos señor si vamos metale no no listo le voy a traer con motivo de las vacaciones viendo a los niños un clásico de la literatura infantil que lindo Tarzán Tarzán con un final un poco bueno pero pero es Tarzán que viene vacaciones invierno sí vacaciones invierno viene tranquilo porque Tarzán venía de liana en liana se acuerda como hacía Tarzán oh 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 y va y se la pone contra un ombu se pegó contra el ombu de frente contra un ombu no hay ombu en la selva bueno contra un en la pampa contra un eucalipto bueno che Pero no se pongan tampoco Se la pone contra un árbol gigante Se hizo pelota, se clavó de frente Tarzán y bajaba así arrastrando Tarzán Yo siempre pensé, algún día se va a hacer pelota Tarzán Bueno, listo, agarran todos los animales Los indios que andaban por ahí cerca Lo levantan a Tarzán y ellos llegan al brujo de turno El brujo que estaba en ese momento para que lo cure Luego mira al brujo que estaba de guardia Y dice, no, este Peque lo agarró un 60 de frente No, no, venía saltando Vio que siempre andaba hueveando Tarzán Se la puso contra un árbol Dice, no, no, pero acá en este accidente Tarzán quedó hecho pelota Dice, mire, va a perder la vista Ay, qué feo, por dios, pero es una desgracia No la conoce la gente de Disney Va a perder la vista Sí, dice el brujo Le tengo que arrancar los ojos porque quedó hecho pelota Ay, le van a arrancar los ojos, horrible Los indios decían lo mismo Y los animales no saben lo que era Dice, le vamos a arrancar un brazo porque quedó Ya, horrible, estaba mutilando Estaba hecho pelota, le vamos a arrancar una gamba Dice, y por lo que veo También se le estropeó Pobre Tarzán El amiguito, el miembro viril de Tarzán Dice, hay que arrancarlo Y todos los indios se largaron a llorar Decían lo que usted decía Pero pobre Tarzán, mirá que pelota ¿Cómo? Claro, porque ¿cómo no vio el árbol? Decía, este también es un marmota Entonces salta el león y dice Tranquilo, tranquilo Dice, yo tengo dos patas bien fuertes Así que, señor brujo Propongo que me corten una pata Una pata Una pata Lo contaba Carlito Que me corten una pata Y se lo pasen al león Qué buen gesto Qué buen gesto el de león Sí, el de león El león se quería cortar una gamba Y que se la pasen a Tarzán Ahí está, me simplificaste Tipo Helmut Coyne Lo voy traduciendo Bien, bien Salta la pantera Salta la pantera Y dice, muy buena la idea El león dice Yo me voy a cortar una garra Porque en total Tengo dos garras muy fuertes Y que se la pasen al león Así a Tarzán Sí, a Tarzán Como decirle Siguen pasando cosas al león Va a quedar con cinco patas No, a Tarzán, a Tarzán Ubiquémonos Que yo ya tengo un quilombo En el quirófano Eh, a Tarzán Pásensela Qué desprendidos el león Y la pantera Bárbaro Y el búho Ni te cuento El búho se desprendió de algo El búho ¿Por qué no sacan mis ojos Si se lo va a dar a Tarzán? Qué bueno la del búho Impresionante Muy bueno Y ahí salta el elefante De por atrás Y dice, bueno Yo con esta trompa La verdad que con la mitad Y menos de la mitad Respiro ¿Por qué no que cortan la trompita Y se la ponen ahí en el La trompa del elefante? Sí, que digamos que suplante El miembro viril de Tarzán ¿Pero una partecita? Sí, lo que vos quieras No, no, cortá bien Dijo el elefante Cortá, cortá Cortá y dale Que Tarzán se lo merece Cortá Y ahí nomás cortaron Y se lo pusieron Tarzán Se levantó como a los 15 días Después de la operación Estaba medio hecho pelota No, no era lo mismo Pero estaba bien Dijo, bueno No, bárbaro, bárbaro Quede bien Muchachos, muchas gracias Dice, muchas gracias Y se fue de Tarzán Y se encuentra Se encuentra como Se encuentra como a los 10 días Con un indio Y dice, Tarzán ¿Cómo va con esto la operación? No, bárbaro Bárbaro Yo agradezco a todos Porque me salvaron la vida Dice, mirá Con la pata del león Corro más fuerte que nunca No, no Estoy bárbaro Estoy bárbaro Con la garra de la pantera Me cuelgo de los árboles Estoy bárbaro Vamos a ver Esto es un poco incómodo Porque no pestañeo nunca Pero por lo menos Por lo menos veo El problema grave Está con la trompita del elefante Porque cada vez que veo Un maní tirado al suelo Lo agarro y me lo meto en el... No, no, no Por lo menos Gracias Gracias Saludió Ventele Bueno, esta es la historia De un hombre que tenía Un pequeño tic nervioso Tenía un tic nervioso Así en el ojo Como María Julia Como el padre de María Julia Padre, claro Y andaba A raíz de esto Tenía que enfrentar ciertos problemas Por ejemplo Se iba un día al laburo Se iba al laburo Entra a un kiosco Y dice, ¿qué dice? Este... ¿Me vende una saspirina? ¿Cómo no? Venía y le traían 500 preservativos Y dice, no Claro No, no Esto no quiero... Y se va Se va, llega el laburo Lo saluda el jefe Y dice, ¿cómo le va, patrón? ¿Empiezo a laburar? Sí, sí, le dice el jefe Y en eso entra una mujer Dice, ¿quién es? Dice, mi madre Oh, se mantiene bien su mamá, ¿eh? ¿Está bien? ¿Cómo que está bien? Pero tómatela, infeliz ¿Qué venía a guiñar el ojo? No, no Pérez, yo nunca le expliqué Bueno, y se iba Yo lo había enrajado del laburo Se encuentra un amigo Dice, mirá, me echó el jefe El laburo ¿Me apretás 50 mangos? ¿Me apretás 50 mangos? Y así llega a la casa desahuciado Dice, vieja Yo no puedo seguir viviendo con esto Tuve un montón de quilombo en el día Y dice la mujer Mirá, encontré un médico Que es sensacional Dice, está en Córdoba Un poquitito lejos Pero es sensacional Dale, vamos a tomar un colectivo Vamos a caballo Vamos, dice Mañana tenemos que llegar ahí Listo Se van Llegan hasta el lugar del médico Se ponen a hacer una cola Una cola larguísima Y dice, uy, que es larga la cola Che, dice ¿Y esto ya te atiende? Dice la mujer No, no, esto es para pedir turno Ah, bueno, bueno Maestro le pregunta al de adelante ¿Hace mucho que está? Y el de adelante dice Y mire, yo vine ¡Ja, ja, ja! Dice, hace un ¡Ja, ja, ja! Un rato Pero me dijeron que ¡Ja, ja, ja! Te deja fantástico Entonces sigue así Y va pasando Y el de adelante dice Ya estamos llegando, ¿eh? ¡Ja, ja, ja! Ya estamos llegando, ¿eh? ¡Ja, ja, ja! Ya estamos llegando, ¿eh? Llegan ahí Y le dan un turno Para el otro día A las 6 de la mañana Le dice, mire Tiene que venir mañana A las 6 de la mañana Es el único turno que me queda Porque ya después El doctor se va de viaje Por dos años Se va a dar seminarios Por el mundo Dice, no, no, no Deme ese turno Deme ese turno Yo, tienes que solucionarme esto Deme ese turno Que mañana vengo A las 6 de la mañana Estoy acá Así que a la diumada Se fueron y buscaron un hotel Perdón Perdón, sí Buscaron un hotel con la mujer Dice, vamos al hotel Vieja, vamos al hotel Se meten al hotel Y dice, señorita Por favor Me despierta 5 y media 5 y media Sin falta Por favor Pobre tipo Sí Ya le entendí 5 y media ¿No? 5 y media Señorita Le estoy hablando en serio O sea 5 y media Esto es muy importante Para mí Sí, sí 5 y media Lo dejó dormir Hasta las 3 de la tarde No Se perdió el turno Con el doctor Se iba a dar seminario Durante dos años Dice, señorita Yo le pedí Que me despierta A las 5 y media Son las 3 de la tarde Dice, claro Pero como usted Entraba con la señora Y me dijo Que lo despierta A las 5 y media Y me guiñaba el ojo Ah, era porque Te guiñaba el ojo Vení, vení Acercate ¿Por qué no te vas Un poquitito a la red? Él es el presentador Vamos, Sergio Métale, ¿eh? Sí, señor Le voy a contar Un día Batistuto y Sencini En Racing En Racing Dios quiere Es el sueño del Piz Pero tenemos que vender El estadio Para que venga Este No hay cansa tampoco Eh, bueno Esta es la historia De un gaucho No te cagué de rir De rir Sería hermoso Bueno Esta es la historia De un gaucho Un gaucho De dónde Quiero que sea De Varadero Y en el gaucho De más De Reconquista De Reconquista Gaucho de Reconquista Toda la vida Vivió en Reconquista Y baja, digamos Viene al pueblo A la ciudad A la gran ciudad Viene a Capital Federal El gaucho Estaba asombrado Y dices Mirá lo belículo Mirá aquel Qué lindo Mirá los autos Nunca había visto Un joraco Nada Nada Entonces se mete En un bar Esto no había visto Nadie Entra en un bar Y ve una chica Divina en la barra Dice Le voy a tirar Los galgos Le voy a tirar Los galgos ¿Qué le echo Todos los perros juntos? Claro Entonces se le acerca Y dice ¿Qué viste señorita? La chica no mira Y dice Mire, conmigo Ni se moleste Porque soy lesbiana Así de sobrepique La agarró Sí, sí Paró ahí Vio que las lesbianas Se producen por una encima Una encima de la otra Bueno, no Pero no No, no No, no ¿Y? No, pero no tiene nada que ver Bueno Dice conmigo Ni se moleste Que soy lesbiana Y dice ¿Qué? ¿Cómo dice? ¿Qué es eso de lesbiana? El gaucho no tenía ni idea No tenía ni idea ¿Qué es lesbiana? Yo soy lesbiana Dice, o sea Yo me levanto Pensando en mujeres Dice, me baño Me pego en la ducha Pensando en mujeres Dice, almuerzo Pensando en mujeres Meriendo Pensando en mujeres A la noche Seno pensando en mujeres Me acuesto Pensando en mujeres Eso Por eso soy lesbiana ¿Está claro? No, no Está bien Y agarra la mina Se levanta y se va Y se quedó el gaucho Mirando No entendía nada Y en eso entra una pareja Al restaurante Y lo mira Y dice Mirá, mirá mi amor Bien de gaucho Con la bombacha Con todo Dice, mirá Usted es un gaucho Dice, no Yo pensaba eso Pero ahora me acabo de dar cuenta Que soy lesbiana Esta historia es así Resulta que un hombre Bien parecido a Fachón En su trabajo Tenía que llevar Un montón de personas adelante Digamos Tenía un montón de personas a cargo ¿Qué hacen? No, porque si no quedó sospecho ¿Qué hacen? Ahí juega Tenía un montón de personas a cargo Pero tenía un problema El tipo había llegado muy alto En su laburo Pero tenía Tenía la voz así Más o menos Estaba Y entonces ya, claro Tanta gente a cargo Tantas las reuniones Los discursos del director De la empresa Vos de pito Se le reían, sí Y miren Yo estoy diciendo Y entonces decidí ir a ver un médico Otro médico A diez médicos va a ver Y hablaba con un amigo Dice, mirá Yo no puedo encontrar solución La verdad que es jodido Es jodido vivir con esto Porque yo tengo Dice, mirá ¿Por qué no te lo vas a ver A un curandero De origen francés De Gran se llama De Gran Sodape Anda a verlo Dice, es bárbaro Dice, es de origen francés El tipo es argentino ¿Nombre de Gran? ¿Nombre de Gran? De Gran De Gran Sodape de apellido Sodape Sodape, famosísimo Sodapeau Claro Sodape No, no Sodape 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 Ahí está Y se lo va a ver al curandero Y el curandero Era un argentino No te voy a ser francés Porque teníamos pato de la noche ¿No? Era un argentino No, era de origen francés ¿Me entiendes? Entonces lo tiende Y le dice ¿Qué tal? ¿Cómo le va así? Mirá, yo lo vengo a ver Porque tengo este problema Me dijeron que usted Encuentra la solución Para todo tipo de problemas Justamente Pobre pavado Mire, dice Sí Tengo Dice Tengo la solución Tengo para este problema ¿Usted vive lejos del trabajo? Lo que usted me está pidiendo Me contando ¿Qué le sucede? ¿Es lejos? No, yo estoy a dos cuadras del trabajo Ah, ok Perfecto Entonces ya está Mire Porque ¿Usted sabe con qué soluciona esto? ¿Con qué? Con el socotroco No No sé No sé lo que es el socotroco Dice así Que yo no Mire, vengo para que me lo solucione ¿Cómo no? Y saca un aparato Era pesadito Era lindo Una cosa Dice Bueno ¿Y qué tengo que hacer? Bueno ¿Usted sabe lo que tiene que hacer con esto? Dice Usted se levanta a la mañana Haga fuerza Haga fuerza Olvídese Olvídese Usted piense que es por la voz Todo lo está haciendo por la voz ¿Pero qué me está diciendo? ¿Qué usted dice que me lo metan en el ojete? No No, no Yo no le estoy diciendo eso No, no Pero no lo tome así tan livianamente Dice No, usted piense que es en su voz ¿Qué? ¿Pero cómo me va a meter? No Haga fuerza Tranquilo Bueno Entonces Agarra y se lo lleva Y al otro día a la mañana Era por la voz ¿No? ¿Se sienta? Sí Empezó de a poquito Hola, hola Hola Hola, hola 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 Hola, ¿qué tal? Así que nomás Saca el socotroco Y lo deja en la casa Y se va para el laburo Hola, ¿qué tal, muchachos? Todos estaban sorprendidos Terrible Venía viviendo una vida tranquila Pero un día En pleno discurso ¿Qué pasó? Le empezó como a fallar la voz No, no Le empezó Miren señores Yo lo que les quiero decir Es que todos juntos Nos tenemos que Y ya se empezaba a cagar risa a vuelta Y dice Espéreme un minutito Que ya vengo Entonces se va para la casa Corriendo A buscar el socotroco Si esa era la solución Y empieza a buscar Y no estaba el socotroco Y abre el placar No estaba el socotroco No estaba en la mesita de luz Ay, no puede ser Me desapareció el socotroco Y por allá le ve a Rosita La mucama Le dice Rosita, no vio el socotroco Yo no vi un carajo Flaco Esta historia transcurre en México Dice que en pleno México En pleno centro de México En el Distrito Federal Estaba un mexicano desayunando La mañana Soberón ¿Cómo? Un mexicano, digo Y entra un yankee muy canchero Un yankee Un estadounidense Muy canchero Mascando chicles Se le sienta al lado Y lo miraba Y el mexicano tranquilo Seguía desayunando Nos mira y dice Oh, ustedes comen todo El pan Todo, comen Era japonés Era de la parte oriental De Estados Unidos Ah, tu inmigrante, Karina Hay una Nosotros estuvimos en el barrio chino De Nueva York La parte asiática Ah, ¿eh? Oh, mire que bien Oh, mire que bien Ustedes se comen todo El pan La mezcla es santiagueño Chino, ¿eh? Era lo que ustedes quieran Entonces el mexicano Mirá acá que dominio el idioma Ah, como guarda Ah, viene el mexicano A ver Prestá atención acá Mexicano le dice Claro que comemos todo el pan Manito Esto está bien, ¿eh? Bien Claro que comemos todo el pan Manito ¿Qué quieres que comamos? Ah, el yankee masticando chicle Hacía globito Hacía globito Nosotros no Nosotros comemos solamente la corteza del pan La corteza La miga que es lo que engorda No la consumimos Muy bien, muy bien La ponemos en bolsa de basura Y cuando está vieja La reciclamos La transformamos en harina La ponemos en un container Y se la mandamos a ustedes Para que los mexicanos tengan harina Y le hacía globito Mexicano ni vos Andatelo Y seguía comiendo el pan Y lo mira el yankee y dice Oh, ¿ustedes se comen toda la mermelada? Y claro que comemos la mermelada ¿Qué quieres que comamos? Me salió el chaqueño Y pará No terminamos más Dale Y claro que le ponemos toda la mermelada ¿Qué quieres que? Es que ya lo estoy contando con miedo Mirá ¿Qué quieres que le ponga el pan? Oh, no Nosotros en los Estados Unidos Desayunamos fruta fresca Que hace bien para el cuerpo Y la cáscara y la semilla de la fruta La guardamos en una bolsa de basura Cuando está bien vieja La reciclamos La transformamos en mermelada La ponemos en un container Y se la mandamos a ustedes Para que ustedes tengan mermelada Y le hacía un globito ¡Qué desagradable! ¡Guacho los yankees! ¡Un sobrador el yankee! Tan divino que yo no me los imagino Y el mexicano Y el mexicano le dice ¡Ay, pero qué completos que son ustedes los yankees! ¡Todo hacen así! ¡Oh, claro! ¡Todo! Y le hacía otro globito ¿Y qué es lo que hacen con los preservativos usados? Parece chavo ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡Nosotros los preservativos usados los tiramos! ¡Nosotros acá en México no! ¡Ah, no! ¿Y qué es lo que hacen? ¡Nosotros los guardamos en bolsa de basura! ¡Lo reciclamos! ¡Lo transformamos en chicles! ¡Se los mandamos a Estados Unidos! ¡El último, Sergio! ¡Vamos! ¡Sí, señor! Tenía la particularidad... Tenía la particularidad... El japonés se hizo una fama, el japonés Porque parece ser que había tenido amores por todo el mundo Y no había bajado de las... ¿Qué sé yo? De las 10 mujeres... No, no De las 10 mujeres de cada país Del país que a vos se te ocurra Y entonces dice... ¿Kenia? ¿10 mujeres? 10 mujeres en Kenia En donde vos quieras Afganistán 10 mujeres Belice Ahí 11, creo Bueno, vos sabés que... Entonces dice... Esto es para un talk show Talk show, parece un programa periodístico Entonces lo llaman al japonés Dice, ¿cómo se llama? Acate Tlinco Bueno, listo Y lo llamaron al japonés ¿El japonés cómo era? Acate, Acate ¿Acate? Sí, Tlinco era el apellido ¿Tlinco era el apellido? Acate Tlinco Acate Tlinco Y lo llamaron Dice, vení Y ahí vino el japonés Y dice... Entonces el periodista le dice Acate, mire, le queremos hacer una nota Porque sabemos que usted ha tenido mujeres por todo el mundo Es así ¿Ha tenido mujeres por donde usted quiera? Dice, bueno Mire, vamos a hacer una cosa Dice, esto lo vamos a hacer con un mapamundi ¿Eh? Con un globo terráqueo Es decir, yo voy a girar el mapamundi Y voy a parar al azar Y usted me va a hablar de las bondades de la mujer de ese país Donde yo dejé el dedo Ah, pero hágalo tranquilo, olé Hacen girar el globo terráqueo Pon el dedo a España España ¿Y la española? Ah, es la española, es divina la española Es divina por el que le canta, no sé Cantar flamenco cuando te está tirando Ah, es una cosa Dice, no, qué lindo, bueno Qué bárbaro Bueno, a ver, vamos a seguir, vamos a seguir Hace así, Argentina Y de la Argentina, ¿qué me dice la Argentina? Ah, la Argentina la tengo En un lugar de mi corazón muy especial Porque es divina, es elegante Muy fogosa, la Argentina la tengo Acá adentro Muy bien, correcto Siguen girando Dale, pon el dedo a vos, Marcelo Siguen girando Ahí está, ¿qué tocó? ¿Qué dice? Tocó Uruguay Uruguay Muy bien La uruguaya Ay, la uruguaya No sabés lo que yo La uruguaya Me encanta que le den polen Ay, es una cosa La tengo No, no Me encanta Me encanta que le digan pilopo Eso Dice, la tengo En un lugar de mi corazón Bueno, y sigue girando así Bélgica Y la belga Ay, la tengo a la miseria Gracias, Jorge Muchas gracias Gracias Bueno Vamos, Sergio Entréle Sí, señor ¿Qué hace, Jorge? ¿Qué hace? Tiró la latita ¿Qué hace? Se cayó Vamos, metan eso Sí, señor Que está todo ahí escondido Está bien No lo muestres Ya está Está bien Vamos, vamos Sí, señor Cómo no Se lo dedicamos a los chicos De la tribuna Que trajeron el cartelito Muy bien Y a Gustavo Zapata Que ayer estuvimos Para él el chiste Dice que esta es la historia No, porque fuimos Fue un partido de fútbol Me dio un recuerdo Le dedico al chiste Dice que esta es la historia De un tipo que se compra Sale de la casa Está volviendo para la casa Y se compra un par de botas Preciosas las botas Ve la bota Y dice Oh, qué bueno Qué bueno Está bien, Jorge Dice Qué buena esta bota Me voy a comprar las botas Y dice Se compra las botas Y dice Hace una cosa Me las voy a llevar puesta Y se las muestro a mi señora Entonces llega a la casa Y dice Vieja Dice Vieja ¿Qué me ves de De distinto? Y la mujer lo mira Y dice ¿Qué tenés? No, no Pero mirame bien Mirame, negra A ver si te gusta ¿Qué pasa? No, pero pará Mirame Prestame atención, mi amor Prestame atención Y decime qué ves de distinto Qué sé yo ¿Qué viniste despeñado? No, no Pará, mi amor Prestame atención Entonces se saca la camisa Se saca la camisa Se queda en cuero Con el pantalón Y las botas nuevas Y dice Ahora, mirame ahora ¿Qué lo vio? ¿Qué tenés? Mi amor Dale, mirame Sí, estás engordando un poco No, qué engordando Qué engordando Pedazo de pel... Pará, pará Por Dios Entonces ya se saca el pantalón Se queda en calzoncillo Y en bota ¿Eh? Ahora Jejeje Estás hecho mierda No, dice Pero cómo No, dice mi amor Ya se saca los calzones Se quedó totalmente desnudo Y con la bota puesta Dice Ahora te va a dar cuenta ¿Eh? Jejeje Tengo Qué sé yo Pero dale, mi amor Mirá desde acá ¿Qué tengo? Y la cara No, no, no Más abajo El pecho No, mi amor Más abajo Dale, mirá más abajo El ombligo Más abajo, mi amor Y el... Jejeje El amiguito No, mi amor Sí, pero ¿Para dónde señala el amiguito? ¿Para dónde señala? ¿Y para abajo? Eso, mi amor Señala para abajo Señala que tengo botas nuevas Ah, pero si era por el lugar donde señala Prefiero que de vez en cuando te compré un sombrero ¡Ja, ja, ja, ja! Muy bien, bueno ¡El último, Sergio! ¡Vamos! ¿Cómo anda bien? ¿Tanto tiempo? Tanto tiempo, bien, bien Lo estaba extrañando Punto el de la academia al otro día ¿Vos? 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 ¿Vamos a lo de? Bien, bien, bien Jueves ¿Qué necesidad hay? Bueno, esta es la historia de dos señoras que se encuentran Comienzan a almorzar Nada, 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 ni amaga Mirá, le digo patrón bueno porque no echa ni uno Es una cosa No, 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 pero yo ya lo solucioné Mirá, porque yo me conseguí la tarjeta de este terapeuta Un sexólogo que de primera voy a ir a verlo Y dice, ay, anda y contame Después, sí, listo Entonces va con el marido, ¿no? Van a lo de terapia Le explican la situación El marido les hace un examen físico Desnudo, los dos los revisa Los hace esperar afuera Les dice, bueno, entren Al rato, ¿no? Dice, miren, el tema es así Es sencillo Dice, ustedes van a recuperar la energía El vigor Dice, ahora de casa Camino a casa Se compran Medio kilo de cerezas Y usted, señora Cómprese Seis rosquitas en la panadería Y si, ¿qué pasa con esto? Y si ustedes llegan a su casa Se desvisten Una linda música Unas velas Unos champán Cereza y rosquitas Cereza y rosquitas Siempre a mano, ¿eh? Velas, champán Se desvisten Con una música suave Y se sientan frente uno al otro Desnuditos Y él le va a tirar la cerecita A ustedes como al sapo Tratando de embocar Y usted le va a tirar las rosquitas Sí Es lindo Es lindo Y qué dice Pero y con esto vamos a recuperar Porque después tiene que ir usted, señora Y sacarle las rosquitas Y usted, caballero Haga lo mismo con la cerecita Le saca Ah, dice, fantástico Dice, van y lo hacen Al otro día se ve con la amiga Dice, sí Le dice la amiga ¿Fuiste? Dice, sí, mirá Pero me dio un tratamiento que es secreto Me dijo que no se lo contara a nadie Ay, contame, por favor, como es No, es que no te lo puedo contar Ay, contame Dame la tarjeta Dice, mirá Yo te lo cuento y te doy la tarjeta Anda a verlo Bueno, listo Dice, no sabés lo que es Le explica cómo era la situación Dice, no sabés lo que está el cacho Viene a buscar la cereza Me saca hasta la ramita Es una cosa Dice, yo estoy atragantada de rosquita Pero está lindo No Dice, está lindo Está barba Dice, ay, mirá Vos entonces va Lo convence al marido La otra y van Dice, qué tal Vengo de parte de mi amiga ¿Sí? ¿Cómo no? Dice, les hace el mismo examen médico Desnudo los dos Los deja afuera Al rato los hace entrar Dice, ve No puedo ayudarlo a ustedes ¿Cómo que no puedo ayudar? No Lamentablemente no Vayan a ver a otro Ay, no Qué feo Pero cómo que no nos puede ayudar Si a mí Mi amiga me contó Lo que usted le hizo hacer Ah, le contó Sí, yo hago lo mismo Y listo ¿Usted no me quiere ayudar? Yo hago lo mismo ¿Eh? ¿Vos le dijiste que era secreto? Me lo contó Bueno, pará Pará, calmá Te gorda Pará Lo que pasa es que no te puedo ayudar No puedo Hago lo mismo Bueno, está bien, señora Valle Haga lo mismo Listo Me compro medio kilo de cereza Y entonces me compro seis rosquitas No, usted haga lo mismo Pero cómprense medio kilo de pomelo Y seguida alianza de casamiento Vamos, Sergio Vamos, el último del primer bloque Vamos Sí, señor El último Está terminando el programa Y usted nos agarra Y se hace van esto No se confunda Claro, tranquilo Esto es la historia De una historia del campo Le voy a contar, ¿eh? No, me hace reír Porque estoy medio perdido En el primer bloque Pero bien, hermoso Este En una historia de campo Vamos a contar Estos son unos gauchos de varadero Le vamos a poner Unos gauchos de varaderos Que tienen Tienen familia La señora Y tiene un hijo Y se acuerda que antes Le ponían el hijo De acuerdo al almanaque Entonces va el hombre A buscar al almanaque ¿Se acuerda? Hace mucho La gente No, porque pone cara como Por el santo, claro Hace mucho La gente daba vuelta al almanaque Y a poco al santo Al santo No, me había explicado como loco Este Bueno La cuestión de marzo Mal, mal Quise decir Entonces va el hombre Y no había almanaque Y yo Y no hay almanaque vieja Para ponerle nombre ¿Y qué nombre le ponemos? Me ponele tiros Dice que a mí me gusta ¿Cómo? Tiros 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 Dice, está bien Original acá en el pueblo No hay ninguno que llame tiros Listo, tiros Tiros Y el nene fue creciendo Tiros Y un día tiros Se fue de la casa Ya grandecito Con 18 años Piró tiros Y se fue Y entonces estaba en la pulpería Un día tomando Tomando unos tragos Es tranquilo, ¿no? Ah, no, no Este es tranquilo, es verdad Estaba tomando unos tragos Y le dicen Che, tiros Lo dicen los amigos Che, loco Dice, salió tu hijo Tiros salió en el diario No ¿Ves en el diario La Capital? No ¿Y qué dice en el diario? A ver, a ver Y miraba y decía Tiros en el centro Mirá si sos famoso Qué bien Dice Mirá el nene Se fue y ya sale en el diario A los dos meses de vuelta Che, dice Qué bien Tu hijo empezó a estudiar Mi hijo Sí, dale en el diario No Sí, a ver Y va, mira Tiros en la universidad No me dijo que iba a estudiar Me dijo que iba a ver Si había un laburo Pero no sabía que Mirá A los tres meses Le hicieron una fiesta Al gaucho A la paisana Y dice No, no Muy bien Muy bien ¿Qué pasó? El nene viene Se va para arriba ¿Qué? ¿Por qué? Salió en el diario Vení Miraban así Tiros en el congreso Deputado Mi hijo Mirá el nene No me mandé A los tres meses Caen de vuelta Y dicen Che, qué lástima El nene ¿Qué pasa con el nene? Se morfala ¿Eh? No, no podés ver Dame el diario Y mira así Decía 40 travestis Agarran a tiros Vamos, Malú Digo Sergio Nos despedimos Ya viene Buenos Vecinos Aquí en la pantalla de TLSB Ya llega Entonces se lo cuento rapidito Como usted quiera Sí Este es un hombre de campo Que se viene a la ciudad Se viene a la gran ciudad Y le va muy bien Con su negocio Si decide volver al campo Después de mucho tiempo De 30 años Sin ir al campo Entonces se lleva un empleado Dice Discúlpeme Porque no se había quitado El modo de hablar así ¿No? Dice Usted no me quiere acompañar Al campo Porque quiere ir a ver Mis raíces El lugar donde yo me crié Donde yo Dice encantado Patrón voy con usted Cómo no Y se lo lleva En un auto lujosísimo Y entonces van andando Ya llegando al campo Y dice Mire Ahí mismo Ahí mismo Ahí me agarra un emoción Cuando veo eso Ahí de mi primer asado ¡Ah! Que lindo patrón Que lindo Y le salió rico Los invitados Hacían cola Para putearme Se me quemó Se me quemó Y dice Bueno Era el primer asado Era la primera vez Que hacía un asado No, claro Está bien Está bien Y sigue andando Y dice Mirá Mirá Y en esas tierras Ahí cabalgué Por primera vez Agarré el alazán Más bravo El indomable Agarré Y le fue bien No Me tiró Pero qué mal Dice Bueno Era la primera vez Que cabalgaba Dice Tampoco No, no Le entiendo Le entiendo Dice Mirá Ahí en ese árbol ¡Ja, ja, ja! Qué emoción me agarra Cuando veo ese árbol ¿Por qué patrón? Porque ahí En ese árbol Hice el amor Por primera vez Qué lindo Qué lindo El patrón No sabe lo que fue Mirando la tardesder Y yo la acariciaba Y la besaba Y mirábamos la tardesder Bien, patrón Bien Y acá no le pasó nada Para un cachito Después de estar Como tres horas Con ella Levanto la vista Y estaba la madre De ella ahí A unos diez metros Mirándome ¡Uh! ¿Y qué le dijo La madre? ¡Mes! ¡Vamos, Sergio! ¡Métale! Sí, señor Le voy a contar La historia de un muchacho Que llega a la casa Y le dice Papi, te tengo que dar Una noticia fantástica Formidable La más linda De mi vida Y creo que la tuya también Bueno, hijo A ver, decime Me caso, papá Qué lindo Bien, bien Te felicito Esa es la noticia Sinceramente Que estaba esperando De mi hijo Me alegro muchísimo ¿Con quién te casás? Con la Yolanda, papi ¡Oh! Flor de puta ¡No! ¿Flor de qué? No, de eso Le dice Pero papá Qué feo Sin eso De mi novia, papá Pero escuchame Vos estás loco Siempre buscándole ¿Por qué buscando La aguja en el pajar? ¿Por qué me querés Estropear la relación? Y se va recontra caliente Golpé La madre lo ve Que viene como desencajado Dice ¿Qué te pasa? No, nada Vengo a discutir con papá Sinceramente estoy caliente Pero ¿y por qué estás caliente? Porque nada Le voy a dar una noticia buena Agradable Y él me sale con una pavada ¿Con quién? ¿Qué pasa, hijo? ¿Cuál es la noticia? ¿Y que me caso? ¡No, mi amor! ¡Ay, qué felicidad! Por Dios Papá y mamá Van a festejar juntos No te hagas problemas Yo después lo calmo A tu papi ¿Con quién te casás? Con la Yolanda Linda puta ¡No! ¡No! ¡Mami! ¡Mami! ¡Vos también! ¿Cómo me vas a decir eso? ¿Por qué estás? Mami, pero ¿por qué? Vos te pusiste Con pinche con papá ¿Cómo me vas a decir eso? Por Dios Y cierra la puerta y se va Y va caminando por la calle Re contra caliente Y se mete en el bar A tomar un café con los amigos Y los amigos lo ven Dice ¿Qué pasa, loco? Dice No, nada, nada Es que vengo a discutir con mi viejo Porque le vengo a dar una linda noticia A mi viejo y a mi vieja Y los dos me salieron con una pavada Mirá, pavada ¿Qué? ¿Pero qué te pasa? Calmate No, no Lo que pasa es que les cuento a ellos Que me casan ¡No! ¿Te casás? ¡Eh! ¡Una ronda, maestro! ¡Vamos, que se casa! ¡Bien! ¡Bien, campeón! No le hagas caso a tu viejo A veces es como que se ponen mal No les gusta la novia No le hagas caso ¿Con quién te casás? ¿Con la Yolanda? Pedazo de puta ¡No! ¡No! Ustedes también se ponen en... Y se va Se va el placo recaliente Y dice Porque todos están Todos me quieren hacer a mí Que no me case Yo me voy a casar igual Por más que todos me lleven la contra No, entonces se va Y se va a la iglesia Dice, padre Vengo a confesarme Y a empezar No, no, no Dice, padre Vengo a confesarme Y vengo a comenzar Todos los trámites Porque me quiero casar Me quiero casar Y el padre le dice Muy bien Te casaste, felicito ¿Con quién te casás? Con nadie, padre Con nadie Me caso con una flor de puta No me diga Dice el padre Te casás con la Yolanda Vamos, Sergio Métale Ya vienen buenos vecinos Aquí en la pantalla de Telefe El jueves en Videomatch Vuelve Ritmo de la Noche ¡Vamos! Sí, vamos ¡En serio! ¡Muy lindo! Bueno, esta es la historia Es una historia de la realeza Un príncipe se quería casar El príncipe se quería casar Quería conocer una chica del pueblo Quería, pero... Claro, quería una chica pura Casta Que nunca haya estado con un hombre Pura Pura, pura Bueno, pura Dice, no, no No sé cómo hacer Muy buena, eh La tapita Qué linda La tapa de la revista Gente Muy bien Bueno Me encanta Bueno, vamos Bueno Entonces el tema es que Dice, ¿cómo hago yo para saber Si una chica nunca estuvo con nadie Y uno de los sirvientes le dice ¿Sabes lo que tiene que hacer usted? Tiene que salir en Terlipe Con un gabán Claro, pero con un gabán arriba Con un tapado Con un sobre todo Entonces va a un boliche Agarra a una chica que le guste Y le dice, venga para acá Entonces usted le muestra Si la chica dice que es eso Es porque ya estuvo con otro tipo Dice, en cambio, si no sabe Si da cualquier referencia Es porque no estuvo nunca con nadie Tiene razón Se pone el sobre todo El príncipe Hizo eso Se pone el sobre todo del príncipe Y sale al pueblo, al boliche Entonces va a agarrar a una chica que le guste Y dice, vení, mi amor ¿Qué es esto? Terrible, por... No, claro, el príncipe dice No, esta es una ordinaria Dice, no, salí, fuera Fuera, fuera Sigue dando vuelta por el boliche Sigue dando vuelta por el boliche No, no, no Sigue dando vuelta por el boliche Y ve otra que le gustaba Dice, esta está linda A ver, venga, mi amor, venga Dice, vení para acá al rincón Y le abre ¿Qué es esto? ¿Qué pedazo de choc? No No, dice, no, no No, dice, qué ordinaria Dice, oh Ya me están dando asco las mujeres de este pueblo No, no puede ser Entonces va Y agarra una y dice, vení para acá, mi amor Esta le gustaba Dice, a ver, vení ¿Qué es esto? La piba mira ¿Qué es? Sí, un pajarito Qué lindo, qué inocente Venga, mi amor, que la amo Qué inocente Qué pura Qué gran fiesta en la realeza No sabés Tiraron el palacio por la ventana Se casan Y claro, ya en la noche de luna de miel Le dice, bueno, mi amor ¿Eh? ¿Te acordás ahora? ¿Eh? ¿Qué es esto? Sí Un pajarito No, mi amor, no te voy a explicar Esto no es un pajarito Ahora que estamos en la intimidad Le podés llamar de otro nombre Esto viene siendo una terrible Y la chica le dice, no, terrible la de los soldados Esto es un pajarito Un muchacho entra a un café y lo encara al barman Dice, discúlpeme No me, no me, no me serviría un, un cafecito Y el mozo lo mira al barman y le dice ¿Usted sabe que yo tartamudeaba igual que usted? No, no No me diga ¿Qué es lo pez, qué es lo pez? Sí, dice, tartamudeaba igual Y usted sabe cómo me curé ¿Cómo? Jeje ¿Cómo? Si usted sabe que un día llegué a mi casa Y mi señora me dijo Negro Si esta noche Tricota Si esta noche tres Te curás la tartamude Upa Y me curé, y acá estoy Oh, qué manera de cu... ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué manera de cu... De... ¿De qué? ¿De qué? De cu... De curarse, ¿no? Sí, sí, claro, me curé y acá estoy. Aquí, su señora la... Su señora la chu... ¿Qué? ¿Qué dice? Su... su señora la... la chu... ¿Eh? Su... su señora... la chuchi... La chuchi, sí. La chuchi, ¿qué? ¿La tiene? El barrio la co... ¿Eh? El barrio la co... ¿Qué? ¿Qué? El barrio la conoce. Ah, si a su mujer le gusta la port... ¿Eh? La... la... la port le gusta... ¿Cómo? ¿Qué son esas señas? ¿Qué a su mujer le gusta la port? La port, Osvaldo Laporte. Tiene la foto en la remera, yo la vi. Ah, sí, sí, bueno, vaya, vaya, viejo. No tome café, vaya, vaya, cúrese, hágame caso y se va. Como la semana viene de vuelta. No, no me sirve un... Sí, ya sé, un cafecito, tome un café. Dice, pero maestro, ¿sigue tartamudeando con la receta que yo le di? Sí, sigo tartamudeando, pero con tu señora la pasamos al pelo, ¿eh? ¡Vamos, Sergio, entrele! Muy bien. Sergio de Mar del Plata. Muy bien, muy bien. Bótelo a usted también, es grande, muy bien. Bueno, esta es la historia de un avión en pleno vuelo. Un avión en pleno vuelo y aparece un terrorista. Y se mete en la cabina de los tripulantes con una pistola y se la pone la pistola en la cabeza al piloto. Dice, vamos, ya, este avión a Irak. Este avión a Irak. ¿A Irak? A Irak. Sí. Vamos, este avión a Irak porque si no le pego un tiro acá que... Y el piloto con toda la parcimonio, toda la tranquilidad, dice, pará, flaco. Sí, el piloto. Por eso digo, a Irak, a Irak. Pero pará, flaco, me llegué a pegar un tiro a mí. Este avión, otra que a Irak. Dice, vos estás jodiendo. Dice, sos salame vos para agarrar. Muy bien. Y el tipo se quedó con la pistola y dice, entonces lo agarra el copiloto. ¡Vamos, este avión a Irak! Porque si no le pego un tiro acá. A este le pego un tiro. Y el copiloto lo vive. Dice, pará, pará, pibe. Pará. Dice, está equivocado, yo soy el copiloto. Dice, o sea, este solo no puede llevar el bicho este. Dice, por algo estoy yo acá. ¿Qué tú no sabes? Me garpan al pedo a mí. Y se quedó con... Y el flaco dice, pará, flaco, yo soy el navegante. El negroquete que pensá que vengo con los papeletos a leer una revista acá. El navegante dice, estos dos los largás con este bicho y se pierden dando vueltas alrededor de la plazoleta del obelisco. Dice, yo soy el que les dice pa' dónde tienen que ir. Si vos querés ir a Irak, me matás a mí, ¿cómo carajo vais a ir a Irak? Y se queda en la repa. Y se da vuelta así, estaba la azafata y le agarra la azafata. ¡Vamos, este avión a Irak! Porque si no la mató a ella. Y la piba le dice, pará, pará, pará. Le baja la pistola y le habla al oído. Y dice, no, 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 no. Y se va y lo agarraron, cuando acabaron la trompada, lo agarraron, lo redujeron, ¿no? Sí. En la cabina. Y todos dicen, pero ¿y vos qué le dijiste? Dice, nosotros teníamos una excusa. ¿Vos qué le dijiste? ¿A la azafata? A la azafata dice, yo le dije que si me mataba a mí, va a ser él el que se los tenga de matraquear a ustedes. Perfecto, uno de Sergio. Van a contar y después les voy a mostrar que los de ustedes no existen los chistes. Vamos. Vamos. Bueno, esta es la historia de un hombre que está de vacaciones. Está de vacaciones, anda caminando, hueveando por la playa. Andaba caminando, como aburrido. Y va así, ve como un tacho. Una lámpara, la patea, así, ¡bup! Sale un genio. Dice, muchas gracias, maestro. Dice, ¿qué haces, negro? Dice, ¿quién sos? ¿Cómo quién sos? Dice, soy el genio yo. Soy el genio, hace dos mil años que estaban cerrados en esa lámpara. Me liberaste, me sacaste vos. Déjate, hijo de... Que apareciste de acá atrás de los matorrales, así. No, de verdad, yo soy el genio, flaco. Yo te concedo los deseos que quieras, pedíme lo que quieras. Anda, boludo, dale, negro. Pero, dale que estoy caminando. Pero, de verdad, le digo, este muchacho, yo le agradezco. Me sacó de ahí hace dos mil años que estoy... Ah, bueno, está bien. Está bien. Bueno, va, ¿eh? Suerte. No, ¿cómo es suerte? Pero pedíme algo, ¿no querés? Minas, riquezas, cosas. Te doy todo, te doy todo. Sí, está bien, te agradezco, flaco. Nada, está bien. Dejá, es que no creía nada, no le creía. Dice, bueno, mirá, ya que te vas, si no querés nada, te voy a dar toda la suerte del mundo. Bueno, listo, muchas gracias. Chao, maestro, que la pasen bien. Y se va, ¿no? Ni pelota. Ni pelota. Y se va caminando así y ve una cosita que brilla. Dice, a ver si pateo de vuelta, salvo a tu negro, boludo. A ver. Y se agacha así, levanta un Rolex de 15 mil dólares. ¿Un reloj de 15 lucas? Sí, dice, un reloj de 15, cariño. Dice, yo no lo puedo creer. Y sabe si es cierto, todavía, lo que dice el negro este pelo. Bueno, le agarra y se lo pone y sigue caminando, y va caminando. Sigue así, 10 pesos. 10 pesos tirados, dice, yo nunca encontré nada. 10 pesos, levanta. Y dice, mirá. Qué suerte que te... Nada, pero nada que ver. Me hace un restaurante y dice, me voy a gastar los 10 pesos ahí, me voy a tomar algo. Llega, murmullo un poquito de gente, tranquilo, boliche tranquilo. Se para en la barra y dice, maestro, ¿me sirve una cerveza? Al minuto que pidió eso, empezaron a aplaudir, se prendieron las luces, se paraban todos los que estaban comiendo, lo miraban a él. Y él no entendía nada. Sale un tipo y le dice, felicitaciones, usted es el cliente. Un millón del establecimiento, así que todo lo que coma y consuma es gratis, es para usted. Dice, para mí, gratis, sí. Se guarda 10 pesos, morfo como un yebo. Estaba lleno. Dice, me voy, sí, mucho. ¿Dónde se va al hotel? ¿Sabés qué bien que la pasé en el día, eh? Se va al hotel, ve que decía, elección, mis reina de la playa. Y se va, la verdad que estuve un día de suerte, a veces engancho algo todavía. Y va y se sienta ahí, y empiezan a pasar unos bombonazos pasaban. Uno bombonazos, hasta que por allá aparece una hindú. ¿Viste esta hindú que tiene como un tercer ojo acá? Sí. Divina, dice, esta tiene que ganar, esta tiene que ganar. Va y gana, reina la hindú. Y se acerca así, le colocan la corona, lo mira al flaco y le hace la hindú. ¡Epa! La hindú con el tercer ojo acá le hacía... Después dice... ¿Un ganador? Claro, dice, a mí, dice, yo soy una... Dice, no puede ser, a mí, dice, yo ya se levantó, empezó a ver el biribiri y se la llevó para la habitación. La hindú se sabía del kamasutra de memoria. ¡Epa! ¡Cuidado! La hindú era una cosa, me lo sabés, divina. Y se duermen. Al otro día se levanta a la mañana y la mira la hindú, dice, yo no puedo creer. Dice, la suerte que he tenido, mirá la hindú. Y le miraba el tercer ojo, vio ese lunar que tienen acá la india. Dice, ¿cuál qué carajo tienen eso? Dice, y la india estaba durmiendo la india. Dice, a ver, se lo voy a raspar. Y va y se lo raspa y dice, felicitaciones, te ganaste un Ford Fiesta, dice. Dale, Sergio, vamos, ganó Racing, Sergio, que partén. Muy bien, Racing. Un saludo a la gente de Racing, a la gente de Mar del Plata que hace rato le dedicamos a ese chiste. Esta es la historia de un matrimonio que se iba a ir a Cuba. Pero a último momento le sale un laburito al marido y no puede ir. Dice, vieja, anda vos, no te pierdas el viaje. Ay, pero yo sola, me voy a aburrir tanto. Pero mi amor, anda, tratá de divertirte lo máximo posible. Tranquila, anda, y divertite. No, sí, listo. Y se va la mujer sola. Llega, primera noche en Cuba, se va a un boliche a tomar algo, a conocer sola. ¿La mujer sola? Sola. Aparece un negro, músculos trabajados, unos bucles que le caían, ojos celestes. Oye, chica, ¿no quiere tomar algo conmigo? No, pero yo soy casada, mire, discúlpeme. Pero, chica, ¿qué es lo que pasa? ¿De dónde eres tú, de Argentina? Y su marido quedó allá, así, vamos a tomar algo, que terminó. Tomando algo, charla va, charla viene, terminaron el negro. No, no, lindo. No, nada. Y el cubano le decía, oye, chica, te voy a hacer de la lagartija en celo. Y se le subía, se le subía a la cómoda, a la cómoda así, decía, no, negro, no, no hagamos cosas raras. No, negro, no, negro, no, negro. Ay, negro. Es tranquilo, es tranquilo. No. Hay que sufrir acá con esto. No, 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 negro. Ay, negro. Bueno, al otro día ya, la mujer lo va a buscar a él. Ya la mujer lo iba a buscar al negro. Dice, che, negro, vamos, hija. Bueno, chica, vamos, qué sé yo, así el segundo día. Ahora te voy a hacer la de la araña, qué sé yo, voladora. Y se subía a la araña el negro y decía, no, negro, no, negro. Y se le tiraba, no, negro. Ay, negro, no. ¿Sí? Ah, sí, los 15 días se la fue a buscar, ¿no? Entonces le dice, mirá, la verdad, dice la chica, le dice al negro, le dice, negro, no me dijiste el nombre en estos 15 días. La verdad es que no hemos tenido ni tiempo de charlar, me estuviste ocupada. No, chica, no, mi nombre no te lo digo que tú te vas a reír. No, decime el nombre, negro, tuvimos 15 días acá, me voy mañana, decime el nombre. No, si yo te digo el nombre, tú te vas a echar una carcajada. No. ¿Ya se lo ve? Sí, no. Me dice, decime el nombre. ¿Era el bujub? Bueno. Bueno, está bien. ¡Era el gol con él! Bueno, está bien, dice el negro. Está bien, te voy a decir el nombre, pero tú no te tienes que reír, dame la palabra que no te vas a reír. No, está bien, ¿cuál es tu nombre? Cuidado a Marcelo. No, no, y el negro dice, yo me llamo Nieves. Y la piba... Ah, viste chica, ha faltado la palabra, te está riendo. No, discúlpame, no me río tu nombre, no me importa. Me río de la cara que va a poner mi marido cuando le explica que estuve los 15 días en Cuba con 20 centímetros de nieve. ¡Esta es la historia! Tiene que ver con la educación. Sí. Con la educación. Dice que se juntaron... No, no Había, en un colegio Tenían serias dudas sobre si pasara un nene De primer grado a segundo o no pasarlo Entonces dice No me lo puedo sacar a huguito De la cabeza, bueno Tenían serias dudas, entonces viene un inspector Viene un inspector y dice, mire, yo los acompaño Al aula y yo hago la evaluación Dice, acá le doy una evaluación al nene y yo veo si lo pasan A segundo grado o no lo pasan, nenito chiquito Tenía que pasar de primero a segundo De primero a segundo, entonces fin de año ya, ¿no? Entonces va la maestra y el inspector, lo agarran al nene Y dice, bueno, nene, te voy a hacer una preguntita Y el inspector se queda atrás, dice, yo te voy a hacer una pregunta Vos me contestás, acá el señor va a ir mirando Son preguntas de interés general, a ver, por ejemplo El hombre, mi amor El hombre lo hace parado La mujer lo hace sentada Ah, lo hace parado, lo hace parado El hombre lo hace parado La mujer lo hace sentada y el perro lo hace en tres patas Mi amorcito ¿De qué estamos hablando? Cuando yo te digo esto ¿De qué estamos hablando? El inspector atrás anotaba Dice ahí, de saludar, de dar la mano Muy bien, mi amor Muy bien, perfecto Dice, a ver, mi amor, te voy a hacer la segunda pregunta ¿Qué es lo primero que el hombre le mete a la mujer? Cuando se casan Están peligrosas las preguntas No, está todo bien ¿Qué es lo primero que el hombre le pone a la mujer? Le mete a la mujer cuando se casa El inspector atrás anotando Dice ahí, el anillo Lo primero que le pone es el anillo Muy bien el pibe Muy bien, perfecto Dice, bueno, a ver, mi amor Cuando yo te digo que la vaca tiene cuatro Y yo tengo dos La vaca tiene cuatro Y yo tengo dos ¿A qué me estoy refiriendo? El inspector atrás anotando Dice, a las extremidades inferiores Dice, a las patas Muy bien, perfecto Y lo mira el inspector Y dice, ¿qué hacemos? Lo pasamos a segundo Dice, mire, por mí Páselo a sexto Yo me equivoqué en las tres Muy bueno Bueno, vamos, Sergio El último chiste Ya vienen buenos vecinos Vamos Muy bien, señor Le voy a contar una historia muy livianita Es un matrimonio Que viene por una ruta 100 kilómetros por hora Lo para un oficial de tránsito Bueno, se puede venir a su velocidad Lo para un oficial ¿Oficial de provincia? Oficial de provincia Sí, qué sé yo Un zorro gris lo para ¿Oficial de provincia? Sí, un zorro gris En Mar del Plata le decimos los zorros grises ¿No quiere tener problemas? Un zorro gris Dice, donde quiera ¿Qué sé yo? Yo lo para y se le acerca la ventanilla Y le dice, señor Dice, discúlpeme Pero le voy a tener que hacer la boleta ¿Por qué, maestro? ¿Qué pasa? ¿Cómo por qué, viejo? Viene a 100 Dice, acá no se puede venir a 100 ¿A 100 venía? Dice, acá es a 80 No me diga, venía a 100 Pero debe andar mal el vivero Sí, me tuve y salta la mujer Dice, dale, Ricardo Sí sabés que veníamos a 100 Vos decías, ¿cuánto que lo pongo a 100? ¿Cuánto que lo pongo a 100? Y usted la miraba a la mujer Y dice, no, no Sí, claro Sí, sí, es que viene a 100 Aparte, viejo No trae el cinturón de seguridad puesto No, no, discúlpeme, oficial Usted me paró Y yo me lo saqué Para dialogar con usted Dale, Ricardo Si nunca usá Venimos discutiendo Desde que salimos Que te digo, ponete el cinto Ponete el cinto Y vos decís, no hinché las pelotas Ey, me te la pasás Diciéndome esas cosas Decíle acá delante del hombre Dice, aparte he notado Que sus luces reglamentarias No funcionan No ¿Pero sabe qué? Porque pasamos por unos baches Y seguro que se ha desconectado Algún cablecito Ay, Ricardo Sobolacero ¿Por qué no decís la verdad al señor? Pero si sabés que no te andan Compraste los foquitos Y los tenés en casa Dijiste, lo voy a cambiar Lo voy a cambiar Y nunca lo cambiás Y él salta Se recalentó Le dice, te podés callar la boca Por favor, te podés callar Y el policía dice Señora, siempre le hablan este tono No, únicamente cuando maneja borracho Señor guía Ser el indio El Thor Torró ¿Cómo? El Thor Torró se llamaba ¿El indio cómo se llamaba? El Thor Torró Tor Torró Sí, Thor Torró Entonces van Van y lo ubican al indio Entonces le explican Que querían hacer una cacería Desde alce Que yo, sí, cómo no Yo ir con ustedes Y listo Y van y se internan En la selva africana Y por allá Había unos matorrales Y dice, bueno Yo me voy a meter Entre los matorrales Yo hacer sonar este cuerno Este cuerno Hacer sonido De la alce hembra en celo Por sus instintos sexuales Salir el alce hembra Macho a buscarla Y usted de ahí Disparar al alce Sí, correcto Está bárbaro No, está bien Está bien Viene bien Y se mete entre los matorrales Se mete entre los matorrales Ni se lo veía el indio Le decía Ya estamos el Thor Sí, sí Vuelve acá a sonar el cuerno Listo Entonces hacía sonar el cuerno ¿No? Esto es Thor Torró El Thor Torró Estaba dentro de los matorrales Haciendo sonar el cuerno Que así hace la Elsa La Elsa La Elsa La Elsa Elsa la jefa La jefa de maquillaje Elsa es una imitadora del barrio Elsa es una imitadora Diga, tenemos hoy Volvamos a los dos mil Que hasta los dos mil veníamos bien Dos mil y un día Hasta ahí era Ya lo vino Decía hasta el año que viene Hoy no va ¿Qué hace el alce hembra? En celo Está bien Esperá que me estoy perdiendo Pero estamos bien Estamos bien Y sale el alce macho Sale calentito Porque iba a buscar Y los otros con la escopeta Pa, 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 pa Ni un tiro le pegan ¿No le pegan? No, Marcela, ni te preocupes Se les perdió Pegaron ni un tiro Se les perdió Y dice Bueno, vamos Thor Haga sonar de vuelta El cuerno Que se nos escapó Sí, mire Yo voy a hacer sonar este cuerno Que emite el sonido Del alce hembra Y el alce macho Por sus instintos sexuales Sí, ya entendimos Ya entendimos Vamos, vamos de vuelta Vamos Y sale el alce Sale el otro Pa, 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 pa Ni un tiro le pegan Se les escapa de vuelta Dice Va, motor Haga sonar de vuelta Sí, mire Yo voy a hacer sonar este cuerno Que emite el sonido Del alce hembra En celo Y el alce macho Sí, ya entendimos, motor Ya entendimos Vamos, no Y ahí ustedes le disparan Sí, dale, dale Vamos Y sale el alce Y de vuelta Pa, 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 pa Ni un tiro Dice Va, motor Vamos de vuelta Mire Yo voy a hacer sonar este cuerno Que emite el sonido Del alce hembra Dice Pero pará, infeliz ¿Qué te pensaste que somos, negro? Ya te entendimos la explicación No, no, le digo Porque el alce ya me dio Matraca tres veces Bueno, Sergio el diariero Vamos Vámonos Esto sucede en un... Ya, ya, ya No, no, estamos mirando el reloj No, no, sí Un saludo para Mar del Plata Ya se van a Córdoba Ya estamos, ya estamos Mar del Plata Bueno, una pastora Una pastora Recibe a una aspirante de pastora Pastora de 60 años Recibe a la aspirante Que tenía 20 años Rubiecito Una cinturita Que le entraba una alianza No, divina No, una cosa muy linda Sinceramente Entonces Le dice Bueno, hay que hacer el baño del pastor Mi amor Le dice la vieja a la joven ¿No es cierto? Tenés que hacer el baño del pastor Te tenés que ubicar atrás del pastor Con una toalla El pastor va a estar en una bañera Y vos tenés que hacer todo lo que él te diga Alcanzarle el jabón Enjuagarlo un poquitito Secarlo Pero cómo no Cómo no Y se manda Se manda Entonces sale Y la Javier la espera ¿No? Y cuando sale Le dice ¿Y? ¿Qué pasó? Bueno, no Como usted dijo Yo estaba ahí con el toallón El pastor en su bañera Sí, yo lo hice Yo lo hice muchos años Sí, bueno Y bueno Resulta que él estaba en la bañera Y se levantó un cachito Y me pidió que lo seque Y se enjuagó Sí, yo lo hice Claro Yo lo hice muchos años Dice, bueno Y en un momento Este me pidió el jabón Claro Dice, yo lo hice eso Sí, yo lo hice Dice, en un momento Tomó mi mano Y la metió dentro de la bañera ¿Y? No, y me hizo tocar algo Que me dijo que Esa era la llave Del reino ¿Y? Y me dijo que yo era Poseedora de la cerradura Del reino Y que si la llave Coincidía con la cerradura Juntos íbamos a ir al reino ¿Y? No, no sabe La llave calzó perfecta Calzó pero ni bailaba La llave Una cosona Divinura Y la vieja dice Pero qué viejo versero Dice, ¿por qué? A mí me dijo que era La trompeta del arcángel Gabriel Hace 40 años Que se la vengo soplando Señor Sergio Bonal Bravo Vamos a estar de gira ahora, ¿no? Sí, sí Con café con Sergio Sí, estamos por Valcarce Por Tandil Y no me acuerdo Hay tres arroyos Muy bien, vamos Sergio No, ahí está la historia Tren de larga distancia ¿Viste esos trenes Que andan por Europa Que van y que vienen? Un vago andaba Caminando por los pasillitos Andaba buscando el vagón comedor Y se encuentra con otro amigo Que hacía por lo menos 15 años que no lo veía Dice, ¿qué haces, Cacho? ¿Cómo andás? Bien, Pepito Y vos, ¿qué decís, loco? ¿Y qué? Estaba buscando el vagón comedor Yo también Vamos, vamos Vamos Y se ponen a tomar Y se ponen a comer Y se ponen a recordar De la época de cuando eran Porque habían sido De pibes habían sido amigos Dice, che, qué lindo Y empezaron a chuparse Y bajaron como 15 whisky O sea, al rato estaban Sí, qué lindo que verte, ¿eh? Vos no sabés Me alegraste el corazón Y el otro le decía Sí, a mí también Bueno, che, me voy a dormir ¿Sí? ¿Vos viniste con tu señora? Sí, yo también ¿Por qué no hacemos Como cuando éramos pibes? No, no, pero yo no quiero No, no Sí, dale Vos haces la cambiadita Porque total Abrimos la puerta del camarote Así A lo oscuro No hablamos No hablamos Y otros decían No, no, pero yo no quiero Yo no quiero Sí, dale, dale Nos vemos en un rato acá Y se van Al ratito Vuelve y estaba el otro Y dice, ¿eh? ¿Qué tal, che? ¿Te gustó mi señora? Sí, calentona, ¿eh? Yo ni le hablé Yo no le dije nada Calladito la boca Pensé que le gusta La fietacha Se arreprendió Y me vine ¿Y a vos qué? ¿Te gustó la mía? No, mirá No te ofenda No te ofenda La verdad que Me pareció un poquito frío ¿Viste? Y el otro dice Sí, por eso yo no quería No me extraña Que te haya resultado fría Se me murió ayer La estoy llevando a enterrar ¡No! Sergio, dos y veinte Uy, nos fuimos al carajo Nos fuimos, no, no Mirá, dejáme por favor Que mande un saludo a toda la gente Andú el fin de semana Con un espectáculo Con Café con Sergio Por Rosario Máximo Paz Villa Cañás Rufino Y la gente de Muy bien La gente de Racing Y la Ferrer El Catán Ahí tenés todo Pasó los Toros Uruguay Mirá todos los que han venido De Bursaco Todo Señor Y a las Meji Bueno, también les mando un saludo Y este fin de semana me voy Con Café con Sergio A Bragado Y a Dolores Y a Pergamino Por favor, allá estamos Bueno, esta es la historia Bueno, esta es la historia Marcelo Mirá, esta es la historia De un hombre que estaba En su joyería Tranquilo En la joyería Una linda joyería De un barrio coqueto De la ciudad de Buenos Aires Entra un tipo Con otro Así 50 centímetros Pero no era un No, no Pero no era un nonae No era un enano No, no Era un tipo De 50 centímetros Agarrándose Bien formadito Chiquitito Y este caminaba adelante Y el tipo atrás Que lo seguía El chiquitito Así a la altura La rodilla Y caminaba adelante Y dice ¿Qué tal? Dice, mire, yo quiero un reloj A ver qué reloj tiene Y el otro atrás lo seguía Y claro, al joyero Le llama la atención Te va a entrar a vos Con un cosito chiquito Dice, ¿cómo le va? Mire, ahora vemos el reloj Que usted quiera Dice, nos ponemos a elegir Dice, ¿pero qué? ¿Qué pedo? O sea, no entiendo ¿Por qué? Porque está tan bien formado Que... ¿Quién es? ¿Qué? ¿Su hijo? ¿Su amigo? No Bueno, yo quiero ver el reloj Dice, no, no Pero escúcheme Dice, no se enoje ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Quién es usted? Yo son obito Vito son obito Yo son obito Vito ¿Este quién es? ¿Vito? ¿Pero quién es Vito? ¿Pero qué? ¿Qué amigo suyo? ¿Qué un duende? No, flaco, no No es un duende No es amigo mío No, no Y caminaba Y el otro lo seguía Y seguía Y estaba Dice, no, mirá Dice, ¿sabes? Te voy a contar Dice, venía caminando ¿Viste que está la plaza Acá en la otra cuadra? Dice, ¿vos podés creer Que miro así? Había como una lámpara de aladino Y yo digo, no Yo no creo nunca en estas cosas Y levanto la lámpara de aladino Y hago así Y sale un genio Con un mal humor Y el joyero le dice No, pará ¿Quién me está cargando? Pará, dale, dale ¿Qué reloj querés, flaco? Te estoy preguntando ¿Quién es el petizo? ¿No es para que me diga Cualquier huevada? Dice, dale, dale ¿Qué reloj querés? ¿Qué? ¿No me creés? Tomá Y saca una bolsa Con una cara de horror No sabés ¿Qué querés? ¿Qué querés? Le dice al joyero Dale, dale Que estaba durmiendo ¿Qué querés? Un deseo Ya, un deseo Rápido, rápido Y el joyero Mira, el joyero dice No sé Quiero tener un millón En oro Listo, concedido Y se mete en la lámpara Y a los cinco segundos Había un millón de loros Adentro de la Loros por arriba Al mostrador Loros volando Se le pasaban los loros Y dice Ay, es boludo Este genio Y dice Me entendió mal ¿Para qué quiero yo Un millón de loros? ¿Viste? Sergio, bueno Sergio, querido Vamos Bueno, muy bien Se lo hago rapidito Mire, hoy A toda la gente del interior Vamos con Café con Sergio Que nos esperen Pero esto es así Mire, un tiempo compartido En Mar del Plata Llega un tipo Dice Buenas ¿Qué tal? ¿Cómo le va? El conserjo lo atiende Dice ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Dice cierto lo que dice él? ¿El qué? El aviso ¿Es cierto? De este lugar Que es así Que tiene Sí, sí Tiene esto No, porque estaba en casa Estaba en casa Leyendo el ¿No? El diario El diario Y leí el aviso Y me dije Uy, me voy para allá Así que me subí al Al auto Y me fui a Al aeroparque ¿Me entendés? Y le digo Deme un pasaje en En avión Y me vine para acá Así que tiene todo Che, tiene ¿Eh? Cancha de tenis Sí, sí Tenemos cancha de tenis Flaco Qué bueno Y tenés ¿Eh? Fútbol Fútbol ¿Tenés? Sí, sí Tenemos cancha de fútbol Y coso Vasque Y también leí que había Natación Sí, sí Sí, todo eso tenemos Sí, todo Bueno, deme, deme, deme Quiero estar acá Va a tomar una habitación Sí Bueno, ¿y qué la querés? ¿Doble o jingle? Bueno, muy bien Esta es la historia Del Capitán Bravo Ay, qué quilombo Esta es la historia Del Capitán Bravo Y el Capitán Bravo No, Fernando No, no, no Nada que ver Era un capitán Un marinero Capitán pinta de peligroso Tenía el capitán Fama de peligroso Más peligroso Que el cirujano con hipo No sabe lo que era Este capitán Era terrible Nunca le había tenido temor A ningún adversario Enemigo Nada, nada Y cuenta la historia Que una vuelta Estaban navegando por los mares Del Capitán Bravo Con su marinero Y aparece un barco pirata enemigo La tripulación Le agarró un sobrato Y dice ¿Qué hacemos ahora? Y el Capitán Bravo Miró a su grumete Y le dijo Tráigame mi camisa roja Y el grumete Sí, señor Yo les dejo la camisa roja Y se fue Y le trae la camisa roja Y empiezan a espadear 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 Hasta que los enemigos Se van porque los vencieron Fantástico Otra vuelta Iban navegando los siete mares Y no aparece un pirata enemigo Un barco pirata Aparecen dos barcos piratas ¡Opa! Ay, la tripulación Se agarró un sobrato No sabían qué ser Y miraron de vuelta El Capitán Y el Capitán Dicen Bueno Lo mira el grumete Y dice Tráigame la camisa roja Sí, señor Ya le traigo la camisa roja Y se iba corriendo Y le traía la camisa roja La camisa roja La camisa roja Y estaban espadeando Y espadeando Y qué sé yo Y le ganan a los dos barcos piratas Y un día estaban aburridos Y en la cubierta del barco Tomándonos mate Con bizcochitos Tortas fritas Y estaban charlando Y entonces el grumete dice Capitán ¿Por qué siempre me pides La camisa roja Cuando aparecen Los piratas enemigos, ¿no? El grumete Hablaba así Yo le pido la camisa roja A usted dice Porque la camisa roja Disimula mi sangre Entonces mi tripulación Otra vez al orto Estaba a salir Mi tripulación No me ve la sangre Me disimula la sangre Y entonces ellos Pierden el miedo Y combaten con valor ¡Muy bien! ¡Qué joder! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Y dice que iban otro día Navegando los siete mar Y aparece no un barco pirata No dos Aparecen diez barcos Los monos estaban con un sogaqui Lo miran al capitán Y el grumete lo mira al capitán ¿Qué haces? ¿Le traigo la camisa roja? No, no Tráeme los pantalones marrones No, no Le voy a contar la historia No, ¿qué querés? Marta Soy el número uno ¡Este! ¡Me lo cantes! Le voy a contar la historia De un marinero Y un pirata Que se encuentran en un bar Y se ponen a tomar una copa Y se ponen a contar Diferentes aventuras Que habían vivido en los mares ¡Ja! Y al marinero Lo mira el pirata Está con cierta admiración Porque dice Este tipo sí que ha sido valiente Le falta un ojo Tiene un gancho Pirata, pirate Tiene la pata de palo Entonces se anima Después unas copas a preguntarle ¿Por qué no se preguntan esas cosas? Dice Discúlpeme La pata de palo Dice No, de último a tropiezo Y me caigo al mar Y había 53 tiburones ¡Ay! No sabéis Le empecé a dar trompada Y trompada Va y trompada Viene Y mis compañeros Me levantan Y un tiburón traidor Va y me come la pata Y me pegó la pata ¡Oh! Está terrible Dice ¿Y el gancho en la mano? ¡Ja, ja, ja! El gancho en la mano Usted no sabe lo que fue Sinceramente Eran contra 142 Barco pirata enemigo Y yo solo Solo con 5 Y me está a pelear Y me está a pelear Y en un descuido Me cortan la mano Y ahí me pusieron el gancho ¡Terrible! ¡Qué feo! Y el ojo ¿Cómo lo pierde el ojo? Día soleado Día tranquilo Tranquilo O sea, el mar era una pileta ¿Y qué pasó? No, miro para arriba Una gaviota Que me garca en el ojo Ah, bueno Bueno, ella se fue A la media de aquí Y la caca de gaviota Le hizo perder el ojo No, es que era mi primer día Con el gancho Bueno Esta es la historia de Bonilla Bonilla era un muchacho Larga el pelpa Este Medio rarón, digamos Y se junta con un amigo Y dice ¿Vos sabés que me estoy cansando de esto? Le sale bien Dice ¿De qué? No, no Dice ¿De qué? ¿De qué te estás cansando? Dice De esto De ser así Dice De que me gusten los hombres Quiero que me gusten las mujeres Quiero ser macho Soy macho Soy macho Pero no me sale Dice No me sale Dice Bueno, pero no sé Dice el otro No sé qué tipo de doctor Te puede curar este tema Dice Yo creo que podría ser un doctor Que te vuelva machito Sí Y dale A ver, decime Mira, anda a verte lo hace el doctor Que es una inminencia Él trata todos los temas Anda a verlo Entonces va y le explica la situación Dice Media, ¿qué tal? Yo quisiera ser hombre Hombre Pero no me sale muy bien Pero no me sale muy bien Dice Mire, todo esto es mental Caballero ¿Ah, es mental? Es mental Dice ¿Usted qué quiere? Volver a Repita conmigo Soy macho Soy macho No, no, no No, no, no Pongo un poco más de empeño Un poco más de esfuerzo Dice ¿Cómo es su nombre? Bonilla 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 Dice Mire, vamos a lo siguiente Bájese los lienzos Bájese los pantalones Bájese los pantalones Sonelca también Canzoncillo Canzoncillo Póngase acá Póngase arriba la camilla Lo inclino un poquito Y agarra un garrote el doctor No No Porque dice El tema es el siguiente Vos tenés que estar enfrentado mentalmente Tenés que estar fuerte Y decir no O sea, eso se llama la abstinencia Decir no Ay, no, 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 no Usted siga mis pasos Bonilla me dijo que se llamaba Sí, sí Es tranquilo el cuento, ¿no? Bonilla No sabés lo que es Cuidado, manzelo Entonces empezó, ¿no? La carita Empezó con el garrote Vamos, vamos Que es mental, maestro Vamos, le decía el doctor Y empezó con el garrote Por la orilla Por la orilla No, Marcela No Y que se cure Bonilla Vamos, vamos Repita conmigo Ay, por la orilla Por la orilla Y que se cure Bonilla No, no, pero más Vamos, imposte la voz Imposte la voz Vamos, que usted es macho Vamos Mentalícese Que usted es macho Vamos, ¿eh? Por la orilla Por la orilla Y que se cure Bonilla Vamos Ahí Por la orilla Por la orilla Y que se cure Bonilla Vamos, maestro Vamos Fuerte, vamos Vamos, de vuelta Por la orilla Por la orilla Y que se cure Bonilla Y el otro le dice Pare, doctor Pare Por el medio Por el medio Y que Bonilla no tenga remedio No, le voy a contar cualquier cosa No, le voy a contar la historia Del señor Pedro Ripiales Pedro Ripiales Era un hombre común y corriente Que lleva a su esposa al quirófano Porque le tenían que hacer una operación Y como la operación venía media extensa Media larga de tiempo Venía más lento que de Filio Tortuga Agarra al tipo y dice Me voy a casa a cuidar a los chicos Y después allá llamo Para ver cómo salió Se va a la casa Y llama por teléfono ¿No es cierto? Llama a la clínica Y dice Hola Hola Hablá el señor Pedro Ripiales Quería saber cómo salió mi esposa Y como no estaban en zona de telefónica Los teléfonos andaban como los jets Andaban mal Y se ligaban los teléfonos Y justo se liga la comunicación Con un taller de reparaciones de moto Donde el tipo estaba hablando con el cliente ¿No? Y del otro lado le dice Hola, hola ¿Me escucha? Dice Sí, sí, la escuchamos Escúcheme, miren En dos días se la entregamos y ya Perfecto Dice Ah, bueno Entonces salió todo bien Sí, sí ¿Sabe lo que pasa? Es que le tuvimos que cambiar muchas cosas adentro Viejo, estaba en mal estado ¿Cómo en mal estado? Sí, pero ya le cambiamos todo En dos días se la damos Y usted la monta de vuelta No, no ¿Cómo la monta? ¿Qué me está diciendo? ¿Cómo la monta? ¿Qué quiere que le diga, viejo? Escúcheme Usted le tendría que hacer el service más seguido No, no Epa ¿Qué me está diciendo? Y querido Si usted no le hace el service Y la cosa se viene a pique ¿Me entiendes? Pero señor ¿Qué dice? ¿Cómo que dice? Escúcheme, mire Le voy a decir algo El pistón suyo Está muy usado Está baqueteado ¿Cómo? Sí, sí Está baqueteado Viejo, mire Acá le pusimos un pistón más grueso Y ¿sabes cómo reaccionó? ¿Qué? Sí Mire, le podría decir Que hasta se la veía contenta Mire, no, no Pero escúcheme, señor Escúcheme, otra cosa Que le estoy diciendo La zona del tubo de escape La tuvimos que reparar de nuevo ¿Qué tubo de escape? El tubo de escape, viejo Por donde salen los gases Estaba estropeada Se ve que le da duro, eh No, no Pero de qué me está hablando Querido, ¿por qué no se va la mía? ¿Cómo por qué no se va la mía? Mire, le voy a decir algo Yo mismo la monté Y se portó maravillosamente ¿Cómo? Sí, no, no Y después de eso La montaron siete amigos más Y todos quedaron chochos ¿Cómo anda, Sergio? ¿Bien? Bien, muy bien Voy a dejar la revista por ahí Hoy le voy a contar una historia Totalmente light Es una fábula De un perrito Un perrito Que su dueño Era un tipo adinerado Y lo lleva El hombre se va de safari Al medio de África Y lo lleva el perrito Y el perrito estaba medio empelotado Porque el dueño andaba cazando Tirando tiros ¿Y qué iba a hacer el perro ahí? No tenía nada que hacer Cazaban rinocerontes Si fueran patos Él los agarraba Entonces empezó a juguetear A boludear A corretear mariposas Y se pierde Se pierde Se va todo el safari por ahí Con el dueño Y él se queda solo Y dice ¿A dónde voy? ¿Para dónde pinta? Y por allá mira Como a unos mil metros Venía una pantera Que echaba a puta Ay Se le iba Y se me va a morfar a mí Y venía que se le caían las babas Venía derecho al perro Venía derecho al perro Y se me morfa Por Dios Y yo corro con esta patita Me alcanza Y dice Ay qué pantera de mierda ¿Y qué hago? Y empezó a buscar hacia el costado Ve unos huesos Y empezó a masticar los huesos Empezó a masticar los huesos Y viene la pantera Y frena Y lo empieza a merodear Como para morfársela Y el perro dice Rica pantera Me acaba de morfar ¿Eh? La pantera Escuchó eso Y dice Y salió garcando Salió garcando Y decía Qué perro hijo de puta Dice Pero qué raza será ese perro Se morfa las panteras Y en eso Un mono arriba de un árbol Había visto todo eso Y le dice Perro garca Y mira así un monito Dice ¿Qué hacés? Te vi Dice Le hiciste trampa Guacho de miel Dice ¿Y vos qué problema te hacés? Dice Amiga mía la pantera Dice Ahora le voy a contar Pará Botonazo ¿Qué le va a contar? Y baja Y sale corriendo atrás de la pantera Botón el mono Botón Mono botonazo Y la recoltó Ah estaba No No estaba calentísimo Y por allá va y le cuenta la pantera Dice Te garcó el perro Entonces le cuenta Todo esto es mentira Esos huesos no existían Dice Es un animal que ya estaba muerto La pantera dice ¿Qué hijo de? ¿En serio? ¿Vos ves me estás haciendo trampa? No De verdad Mirá Vamos hasta allá Pero vamos juntos Vos subiste arriba Mío mono Porque si llegan a hacer mentira Te morfa a vos Opa No papá ¿Cómo me vas a hacer mentira? Yo vengo encima Que te hago un favor Más vale que no sea mentira Subite acá Y de vuelta vienen pa'l perro Venía Ay venía esa pantera caliente No sabés cómo venía Y el perro a la putea Dice Qué mono hijo de perro Dice No lo puedo creer ¿Y qué hago? ¿Y qué hago? Y así que se sienta así Se da vuelta Y le da la espalda Como que no los ve ¿Eh? No los ve Y se acerca Y de vuelta Frena la pantera Y empieza a merodear Y el perrito dice Ay qué monos de mierda Hace media hora Que le pedí que me traiga otra pantera Y todavía no me trae nada Después de este momento De Pipi y la Morosa Es muy lindo Es muy lindo ¿Qué es alemana? No, no es francesa Ah Una mezcla española y francesa Toda vez el fin de semana Tú ¡Mierda! No es francesa Parece prima de Helmut Coyne Bueno mire Le voy a contar hoy Una historia De un hombre Que se había casado Y a las dos semanas El tipo era muy salidor De soltero Siempre muy salidor Muchas noches Mucha parranda Copetines Mena Le gustaba Se casa y claro Queda como Se sentía No, no ¿A quién está señalando Arturo? Porque lo veo que está señalando alguien ¿Eh? No pensé como que estaba mirándome al costado Ah perfecto ¿Oí? Y entonces a las dos semanas de casado Se sentía como preso De esa situación Dice no Dice por Dios Dice qué le digo Y entonces empezó a dar vuelta en la casa Y la mujer le dice ¿Qué te pasa? No, nada Dice nada Y el rato toma valor Y dice bueno Escuchame mirá Le voy un ratito Voy a salir ¿A dónde vas vos? ¿A dónde vas? No, nada Voy al bar con los amigos ¿A qué? A tomar cerveza Porque tengo unas ganas de tomar cerveza Que me muero Disculpame Voy, tomo una cervecita Y me vengo para acá Así que quiere cerveza el señor ¿Quiere cerveza? Venga para acá Abre la heladera 25 marcas diferentes de cerveza Tenía alemana, holandesa Argentina, española Dice Ay la rato No, dice Pero No, no Pero igual en el bar ¿Por qué en el bar? Sí, acá tenés todo Elegí No, pues ¿sabes lo que pasa? Es que en el bar nos dan una copa helada Y vos sabés que el detalle de la copa helada Vos no sabés cómo cambia ese trago Así que quiere la copa helada Abre el freezer Y tenía copa Trago largo Balón Chop Todo frío Congelado Dice Acá tenés la copa helada Mi amor Escúchame, dice ¿Sabés lo que pasa? Dice que en el bar El gallego se prepara unas picaditas Ahí te quiero ver Vos no sabés lo que son las picadas de gallego Viste Y nos ponés muy picados Así que le gusta la picada Abre el horno La heladera Le sacaba Tenía un lunch para 50 personas Salamine cortadito Quesito Gruller Roquefort De todo Dice No, no Dice Para, mirá Yo quiero ir al bar ¿Por qué? ¿Ahora para qué querés ir al bar? Dice ¿Sabés lo que pasa? Que nos juntamos con los muchachos Y nos ponemos a charlar Y a mí me gustan Las palabrotas Las malas palabras Así que te gustan las malas palabras Mirá Tomate la cerveza Porque vos de acá no salís Hijo de mil Métale Sergio Pero cómo no Este es un chiste Le mando un beso Mira al tío Chole Mar del Plata Que nos ve siempre Mandamos un saludo a Mar del Plata Un gran árbitro en la Liga de Bolívar Me decían Cholo ya la sale Perfecto Y a ver cuándo llamamos a Mar del Plata Dice que Bueno Este es un chiste Un chiste bíblico Si se quiere Dice que va Jesús Caminando con los apóstoles atrás Y todos los fieles Y van caminando Y caminan 100 kilómetros 200 kilómetros 500 kilómetros 1000 kilómetros 6000 kilómetros Los de un y atrás Estaban muertos Claro Entonces se da vuelta Y dice ¿Están cansados? Sí, estamos cansados Y Judas Y claro que estamos cansados Fiel a qué querés 6000 kilómetros Caminamos Que joder Dice Bueno Porque hasta aquí Hemos hecho un esfuerzo Ahora haremos un sacrificio Agarren cada uno Que tome una roca La más grande que encuentre Y todos agarraban Rocas enormes Judas agarró una payana Un tinente Y una piedrita Agarró un cacote Pero estás loco Todo lo que camina Quiere que levante la roca Dice Ahora cada uno Dice Vamos a hacer la prueba Del sacrificio Golpese con esa roca Y todos Pa, pa Se golpeaban con la roca Judas Así, así Ni se raspaba Ah, sí, sí Dale, loco Sí, claro Dice ¿Tienen hambre? Sí, tenemos hambre Bueno Esas rocas que agarraron Se convertirán en manjares Todos pavos Chancho Unos morfi Terribles Judas Una amiguita de pan Ay, cómo me garcó No lo puedo creer Al otro día de vuelta Caminan seis mil kilómetros Dice ¿Están cansados? Sí, estamos cansados Dice Sí, claro que estamos cansados Decía Judas Dice Bueno Esto es porque hemos hecho un esfuerzo Ahora vamos a hacer el sacrificio Agarren todos la roca Todos agarraron la roca ¿Sabés? Judas fue y manoteó La más grandota que había Golpense Pa, pa Se hacía Judas Estaba chorreando sangre Estaba hecho pelot Dice ¿Tienen hambre? Sí, tenemos hambre Bueno Bueno Dejen la roca Y traje una factura Se lo dijo a mi hermana Que cumple años en Mar del Plata Dice que eran tres Uy, qué quilombo Tres cazadores Claro Ahí está Tres cazadores Que se van a la selva africana Ahí estaba la mezcla Y se meten en la selva africana Y se pierden en la selva africana Y dice Negro, ¿cómo salimos de acá? No tengo ni idea Y por allá se les aparece Una tribu de caníbales Muerte, muerte Cocina, morfar No, pará, negro No, nos maté Dice Vinimos a cazar A divertirnos un rato Muerte, cocina, morfar No, por Dios no nos mate Jefe Somos tres monos Que salimos a, qué sé yo A cazar, a divertirnos Bueno Si no querés que los mate Usted tiene que superar Una prueba que consta De dos partes Dice, bueno Está bien Superamos cualquier prueba ¿Cuál es la primera parte? La primera parte Se tiene que meter a la selva Y traer diez unidades De la misma fruta Diez unidades de la misma fruta O sea, diez frutas iguales Sí, eso Listo Se meten los tres monos Y viene el primero Con diez manzanas Aparece, acá está Jefe, acá está ¿Cuál es la segunda parte? Bueno, la segunda parte Ahora le vamos a meter Cada una de las frutas En el Le va a meter cada fruta ¿A dónde? ¿A Triki? Jejeje No ¿Y si ves a la prueba? Sí Y sin cambiar el gesto Ante el más mínimo Cambio de expresión Matar, cocer Cominar Cocinar Todo el quilombo Porque no hablaba muy bien Porque son africanos Usted se imagina Bueno, está bien Entonces le entra La primera manzana Y el negro está va Le meten la segunda manzana Y el negro En la tercera manzana Ya se retorció del dolor Es imposible ¿Sí o no? Ahí nomás lo mataron Lo cocinaron Se lo morfaron Listo, otra cosa mariposa Aparece el segundo Con diez cerezas Dice, ¿qué dice? Acá conseguí las diez cerezas ¿Cuál es la segunda parte? Le explican la segunda parte Y va bárbaro Primera, segunda, tercera Más chiquita la cereza Es la cosita Octava En la novena cereza Larga una carcajada El flaco Ay nomás Cambiar expresión Ahí nomás lo mataron Que se yo Y llega al cielo Y lo estaba esperando el otro El de la manzana Le dice Pero sos salame Dice, yo traje manzana ¿Sabés qué? La que me tuve que aguantar Dice, vos con la cereza ¿Por qué te reíste? Es que lo vi al otro salame Que venía con diez melones Vamos, cómo no Esto ocurrió en un aeropuerto Aeropuerto internacional El hombre estaba con las dos valijitas Vio que No sé si ha notado usted Que en todos los aeroparques Aeropuertos Generalmente No se entiende muy bien Lo que dicen por los altoparlantes Hay que prestar atención Y el hombre estaba ahí Con las valijitas Y dicen Su atención Río de Janeiro Y ahí se manda con las valijitas Y lo miran con el pasaje Y dice ¿Dónde va? Río de Janeiro Y se ya dijeron No, no, Río Negro Ah, Río Negro No entendí No, está bien, me quedo contando Se queda ahí Al ratito de vuelta A ver cómo dice Su atención ¿Cómo es? Patajero de Janeiro Se anunció el vuelo Y allá se va de vuelta Y dice Ahora sí, ahora sí Dijo Río de Janeiro ¿Qué dice? ¿Dónde va? ¿Cómo? Río de Janeiro Y lo están diciendo No, no, no San Pedro ¿Qué vuelo a San Pedro? ¿Qué vuelo? Está bien No quiero esperar No me jodas Este loco no se entiende nada Estaba ahí de vuelta esperando Atención ¿Puede que lo que está yo? Salute al vuelo 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 Ahora sí, ahora sí Este es Río de Janeiro Este es Río de Janeiro No me jodas ¿Qué dice, maestro? Río de Janeiro No, no Están buscando al doctor Barreiro Por favor que venga Y se le fue el vuelo A Río de Janeiro Dice, no lo puedo creer Dice, me están tomando el pelo Me están jodiendo Dice, maestro Dice, ¿dónde está? ¿Dónde está el que habla Por los parlantes? ¿Dónde está? Vaya a aquella puerta Va y golpea Y lo atiende uno Dice, maestro No se entiende un joraca Por los altoparlantes Sí, viste Los parlantes andan para la mierda Bueno, dos últimos Vamos, vamos que nos vamos Una chica va a la iglesia Dice, padre Vengo a confesarme Porque he pecado varias veces Varias veces Que una es tan frágil ¿Tan qué? Tan frágil No, tan frágil, mi amor Bueno, tan frágil Dice, bueno, dale Contame, ¿qué pasó? No, usted sabe Que me fui a dar la vuelta al mundo Dice, usted sabe Que llegué a México Conocí un cuate de vino Me dice, vamos Que te invito un tequila Y me invito un tequila Y ahí fuimos para el telos Derecho Y yo soy tan frágil Tan frágil, mi amor Bueno, está bien Y de ahí me fui a Japón Dice, usted sabe Que me fui a Japón Conocí un japonesito Dice, vení, vení Que te muestro Tokio Y me empezó a toquear un rato Y qué sé yo Fuimos para el telos Derecho El mismo día Le dice el cura El mismo día Que yo soy tan frágil 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 Bueno, bueno, está bien Y usted sabe Que de ahí me fui Hasta Inglaterra Y me dice, vení Y me dice un inglés alto Elegante, lindo Me dice, vení Que te invito un tecito Y me invito un tecito Y no más, después del té Frágil Ahí, pero todo el mismo día El mismo día Que yo soy tan Como era la palabra Puta No Cómo Sergio Vé talé Cómo no Dice que el gaucho más matrero del pueblo salió de la pulpería con una tranca, una borrachera, un pedalín llevaba el gaucho más matrero del pueblo y cayó a la cuadra adentro de una zanja, cayó, tenía un pedazo, cayó ahí y viene el gaucho mala muerte, un gaucho tilingo y le vio, le vio la rastra, una rastra, la rastra del cinto que usan los gauchos de moneda de plata, moneda de oro, como era el gaucho más malo tenía cargada de moneda de oro, le afanó, arrastra y se la llevó para la pulpería. A las dos horas se despiertas el gaucho, mamá. Se avivó. Se despertó del dope que tenía y se me robaron la rastra y se mandó de vuelta para la pulpería y lo vio al enano ahí, acodado en la barra tomando una ginebra y se le pone enfrente manoteando el facón y dice, dígame una cosa. Sí, dice el otro. Dice, dígame de dónde hasta cómo es la rastra. ¿La rastra está? No, encontré un gaucho y tiraron la zanja y estaba solito, estaba. Miré para todos lados, no había nadie, sabés lo que le hice. Tres veces se lo hice, le encantó hasta me tiró unos besos. Y después me la rastra y me la traje. ¿Por qué? Y el otro le dice, no, no, porque en casa tengo una igualita. Últimos tres, vamos. Pero cómo no, este es un hombre que dice que entra a un bar, permiso, me tiene la revista, gracias, Larry. Dice que un hombre entra a un bar todo enllezado, desde acá hasta acá, todos los brazos así. Entra y dice, buen día. ¿Cómo le va? Buen día. Se sienta, el mozo lo miré y dice, ¿qué tal? Buen día. Dice, ¿tendrá una cerveza fresquita? Sí, tenemos cerveza. La mejor cerveza tenemos fresquita, con unos maní, unos papitos, unos palitos. Sí, cómo no, ya le traigo, maestro. Viene y le trae la cerveza. Dice, discúlpeme, sería tan amable de servírmela. ¿De qué? Servírmela, mire, yo estoy enllezado acá, no puedo usar. Sí, no, por favor, es un gusto, sirva así. Claro, pero o sea, vos me la servís, o sea, no se podría tomar, no me daría. ¿En la boquita? Sí, señor, por favor, tenemos la mejor atención, tenemos todo, le va dando. Dice, tirame una maní, cacho, tirame una maní. Sí, como no, ya agarraba y le iba tirando una maní. Dice, ¿viste el partido domingo? Dice, escuchame una cosita, ¿por qué no te vas cortando los salamincitos? ¿Tienes...? Sí, dice, sí, tenemos salamines, señor, sí, tenemos salamines. Va y le corta los salamines. Dice, acá, pero ¿por qué no me lo da? Dámelo. Bueno, sí, sí, acá tenemos la mejor atención, tenemos. Tóme, tóme los salamines. Abrite otra cerveza, porque ya está, abrite otra cerveza. Bueno, le dije, sí, señor, tenemos otra cerveza, está bien, va y le trae otra cerveza. Y chupaba la cerveza y dice, dame, dame otro traguito, dale, dale. Dice, ¿por qué no te vas haciendo un churrasco, unos huevos fritos? Sí, sí, tenemos churrasco, huevos fritos, está bien, señor, ya le traigo. Dice, cortámelo, un pedacito chiquito que se me queda en la muela, ¿viste? Una cosa terrible. Bueno, está bien, y se lo corta y le deba de comer. Dice, ¿no tenés otra cerveza? Sí, tenemos cerveza, señor, sí. Y va y le da de tomar, ya en la boca, era una cosa insoportable. Y se para en el yesado, se para y dice, ay, no sabés cómo me dejaron la cerveza. Dice, discúlpame, ¿el baño dónde lo tenés? No, eso no tenemos, dejá hasta romper la pelota. Vamos, bueno, vétale, Sergio, vamos. Cómo no, un avión, una aeronave, estaba en pleno vuelo, y entonces se pone a hablar el comandante, digamos, el piloto de la nave vio que se ponen a hablar con los pasajeros, para darle tranquilidad. Dice, muy buenas tardes, señores pasajeros. Sean bienvenidos ustedes a esta aerolínea, muchas gracias por elegirnos, el estado del tiempo es óptimo. Vio todas esas cosas que dicen, tengo un poco de sogaca, tengo un poco de vértigo, no hacemos miedo. Bueno, porque esta era especial. Y en eso entra una azafata que tiene unos ojos, no sabe, divina, la verdad, nueva la azafata. Entra a dejarle, hay unos cafecitos. Dice el comandante, su comandante. El flaco la mira, se va a la azafata, cierra la puerta. Y el comandante le dice, el piloto, el copiloto, le dice, esta, ni bien aterricemos, le voy a pegar una trincada. No, ni bien aterricemos, le voy a pegar una apretada que la voy a dejar toda revolcada, qué sé yo, la piba en el medio del pasillo, los parlantes abiertos. ¡Ah, se escuchó! ¡Mundo! Se puso colorada, se dio vuelta, va a ir a pegarle un bife y empieza a correr, se tropieza con la alfombra. Había una viejita al lado del pasillo, le dice, pará, falta pa' que aterricemos. Bien, bueno, vamos, Sergio, vétale. Pero cómo, nos dicen que un hombre va al doctor y... Dice, mire, vengo a verlo... ¡Vengo a verlo porque... Quiero que me solucione el problema del labla y los tics nerviosos, la puta... Dice, bueno, 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 tranquilo, tranquilo, dígame su nombre. ¡Gon! ¡Uy, González! Doctor González, permítame, voy a buscar su historia clínica. Dice, ¿qué va a agarrar la historia clínica? Se pone a revisarla. Dice, dígame una cosa, González. ¿Qué quiere que le diga? Dice, escúcheme, este... Sus relaciones sexuales, González, ¿cómo anda? ¡Uah! Con, con, con... Con, con... ¡Uy! Con, con, con mi mujer, 34 veces por semana. ¡Anda bien! Sí, con, con, con mi amante... 28 veces por semana. ¡Anda, bárbaro! Sí, con... Con la secretaria, 14 veces. ¡Uuuh! Y con mi vecina... ¡Oh, pero me vuelven locos los tics nerviosos! ¡No, Dios! Con mi vecina, 7 veces por... En la veo poco. Dice, no, está bien. Dice, ¿usted sabe que yo le hacía esta pregunta? Porque acá en su historia clínica figura que usted tiene 3 testículos. ¡Uuuh! ¡Tres! ¡Tengo tres! ¡Tres! Entonces puede ser que uno de ellos esté largando el líquido penial que rodea la circunfrencia del páncreas. Esto no hace las abdominales necesarias debajo de la sofá, al que repercute ni más ni más sobre el habla y sobre su sistema nervioso. ¡Opa! ¡Uuh! Entonces, ¿qué hará más de emo... No, no, no. Tranquilo, yo le estirpo a uno, usted queda sano y salvo. ¡Oh, oh, 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 pene, doctor! Bueno, listo. Lo sube arriba de una camilla, estirpa el coso este que molestaba, y a la media hora el tipo estaba, ¡Oh, doctor! ¡Mire cómo estoy! Y no tengo más, estoy nervioso, hablo perfecto, no sabe cuánto le agradezco, se fue. Dice que pasaron unos 30 días, 25, 30 días, volvió el tipo, pegó un portazo y le dice, doctor, basta mi viejo, basta, mi mujer se separó de mí, la amante anda con otro tipo, la secretaria largo el laburo, la vecina se mudó de barrio, ya mismo me colocas a testículo de vuelta. Y el doctor se para, o mire, dice, ¡Tomá de acá que te voy a poner! ¡Vamos, Sergio, métale, vamos! Bueno, como nos dicen que al muchacho le toca de servicio militar, le toca fuerza aérea, al muchacho... ¡Igual que yo! ¿Le tocó fuerza aérea usted? No se lo acompañé lo tuyo. Y por ahí sí, yo en el 79, en Palomar. Bueno, este tenía una particularidad, vos te vas a acordar fácil, porque hablaba, decía, ¿qué haces, Tinelli? Por ahí sí, sí. Puede ser, ¿viste? Bueno, la cuestión es que le toca, y entró el tartamudo, entró fuerza aérea, le toca vuelo de instrucción, paracaidismo. Vamos, vuelo de instrucción, paracaidismo, se para el teniente adelante, le dice, muchachos, estamos haciendo un vuelo de paracaidismo, se van a tirar, ustedes se van a colocar el paracaídas, se van a tirar, van a contar hasta 20, van a tirar de la manivela y abajo lo va a pasar a buscar un camión. Salta el tartamudo y dice, te, te, te... Sí, teniente, te, terreno duro o blando. Dice, no, el terreno es blando, es pasto, está todo tranquilo, es pasto. Ustedes se tiran con el paracaídas, dice, ¿eh? Cuentan hasta 20, tiran de la manivela y los va a pasar a buscar el camión. Oh, 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 sí, 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 ok, ok. Oh, o sea que cuento hasta 20 y tiro de la manivela. Sí, señor, sí, no la hagamos más difícil, sí, se tira y ya está. Ok, se tira el primero, bajó, bárbaro. Se tira el segundo, bajó, espectacular. Se tira el tartamudo y ve el teniente que no le abría el paracaídas y no le abría, no le abría. Ay, sí, sobra. Un pozo de 5 metros, polvareda. Bajan todo y van a verlo al tartar, estaba en el piso, estaba así. Le dice, ¿estás bien? Sí. Sí. Dice, bueno, bueno, pará que ya te traemos la ambulancia. Sí. Si 9, 20. Dice que el nene cumplía 19 añitos, el nene. Qué linda edad. Es hermosa, divina. Entonces el padre contento lo llama al hijo. No había salido del todo despierto el nene. Y le dice, mi amor, vení, mi amor. Sí, papi, ¿qué querés? No, no, es que ya tenés 19 años. Estás en una edad linda para... ¿Para qué, papi? ¿Eh? Ahora salí con una minusa, una piba, una chica. ¿Ah, sí? ¿Y qué hago? Ay, bien. Bueno, se va a tener que dejar bizcocho. ¿Cómo? No, no, nada. Le dice, salí, mirá, yo te doy 100 pesos. Acá me juego, ¿eh? Te doy 100 pesos. Eh, llévatelo y andate a un boliche donde haya chicas e invitarlas a tomar algo. Después todo se va a ir dando. Gracias, papi, gracias. Y se fue el pibe. Estaba en el boliche y al otro día viene. Sí, mi amor, ¿cómo te fue? Y, oh, bien, papi, bien. Sí, sí, vos entras en el boliche, una música, todas luces de medio oscuros, viste, luces de colores, así, medio como que me mareaba. Pero bien, bien. Y estaba así de una piba, le digo, ¿bailamos algo? Y me dice, bueno, estás tan elegante. Oh, eso te dijo, mi amor, sí. Y no sabés, empezamos a bailar, meta, bailar, meta, bailar. Me agarró, me agarró como una C. Y le dije, tengo un poquito de C, ¿vamos a tomar algo? Bueno, vamos, mi amor, me dijo. Y eso te dijo, sí, fuimos a tomar algo, empezamos a chupetear, papá, empezamos a chupetear. Y después me dijo ella, ¿vamos para la cama? Ay, mi amor, ¿y qué hiciste? Y me vine para acá, yo no tenía ganas de dormir, papi. No, no terminó. ¿No terminó? No, no. Está bien, señá que va bien. Entonces, claro. Claro. No, entonces, le dice, pero no, mi amor, no es así. No es, por favor, anda al mismo boliche, te doy 100 mangos de vuelta, yo te sigo en el auto. Sacala a la piba, andate al lugar donde vos fuiste y yo te sigo de a una cuadra y me voy a quedar atrás de la puerta. ¿Dónde se metió? En un hotel. Yo te espero atrás de la puerta y yo te voy a decir lo que tenés que hacer. Bueno, bueno. Se fue al mismo boliche, sale con la piba, se mete en un telo y el padre... ¿Dónde? ¿Hotel? No, está, sí, sí. El padre atrás. No sé dónde tengo que andar frenando. Y el padre atrás, el padre atrás lo sigue y se baja y se pone atrás de la puerta. Y el nene, ¿y ahora qué hago, papi? Dice, bueno, bueno, decíle que eso es de nudo, el padre se calentaba atrás. Dice, bueno, desnudate, mi amor, desnudate, la piba se desnuda toda. Dice, ¿ahora qué hago, papi? Ahora... Y le dice, se tira en la cama. Tirate en la camita, tirate en la camita. ¿Es para este horario, sí, no? Sí, 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 no, fantástico. Le dice, ¿y ahora qué hago, papi? Y ahora desnudate vos. Sí, ya está, ¿y ahora qué hago? Ahora tirátele arriba. Y se tira al loco, pega un salto y se pega con el respaldo de la cama. Se hace pelota. ¡Ay, papá, me duele, no importa, seguí, seguí! Ah, bueno, bueno. Y se va a casar un fumador, el novio, empedernido. Fumaba donde decía, sector no fumador, él fumaba igual. Iba a apretar con la novia y fumaba con un pucho en la boca. Le decía, pará, que me cagás quemando. Dice, no, basta, no. Dice, basta, basta, le dice la novia, basta. Cortemos con esta situación, viejo. Dice, cortá con el pucho, escuchame. Mañana nos casamos. Te voy a pedir, por favor, en la iglesia. No fumé, no se te ocurra fumar en la iglesia porque queda como el olor. Queda mal, queda mal. No, 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 no. No, mi amor, no. ¿Cómo te ocurre que voy a fumar en la iglesia? No, no, no. Ahí, ya me soy centrado. No, no, en la iglesia no. Entonces estaba paradito, ¿no? En la punta del altar, esperando que entre la novia por la puerta. Y no había fumado un pucho desde que entró a la iglesia. ¿Verdad que se moría? Entonces mira, se va al costado y saca un pucho y empezó a pitar. Empieza a pitar y entra la novia. Ay, ay, ay. Empieza a pitar y se empieza a acercar y a acercar y empieza a pitar. Y dice, ay, ay, ay. Y acá Ruiz lo tiró redentro del bolsillo. Lo dejó de abajo. Hola, mi amor. La agarra del brazo y se va al altar. Y claro, el pucho adentro. Empezó a salir una mareda de ahí abajo. Humo, humo. Y el padre mira y dice, no. He visto novio caliente, pero como usted, ninguno. Con Sergio, vamos. ¿Y se abrazan de qué? Por Dios. Bueno, muy bien. Cómo no. Le voy a contar la historia. Esta es una chica que estaba encerrada en un baño de damas. De mujeres de un shopping. Ok. Nos ubicamos. Baño de shopping, baño de damas. Una chica más bien gorda. ¿Eh? Más, más, sí. Bien gorda. Gorda, gorda. Fotógrafo distraído, le decía, porque se le caían los rollos por todos lados. Una cosa... Y se estaba arreglando ella y se estaba peinando. Y entra una chica divina, rubia, preciosa. Se arregla frente al espejo y la guarda pintándose el labio. Y la mira así por el espejo, ¿no? Que viene la otra y se arregla. Y se mira. Y la gorda. Y se da vuelta y dice, gracias, Pepsi Light. Y la gorda se quedó. Bueno. Y se seguía peinando. Entra una peli roja. Diosa. Y estaba para matar una cosa. Y lo mismo. Viene y se acomoda. ¿Te acuerdas? Se seguía pintando. Se seguía arreglando. Y la miraba. Se mira y dice, gracias, soja, so natural. Se vayan a la roja. Ah, la gorda se ha quedado ahí. Por ahí sigue. Chocho, ¿me faltó otro? Sigue a la gorda arreglándose. Y entra una morocha. Infierno. Diosa del Olimpo. Lo mismo. Se arregla un poquitito. Se toca. Se mira. Dice, gracias. Bienísimas. Y la gorda termina de arreglarse. Se mira al espejo. Dice, ¿qué te repario el lado de chocolate? Vamos, vamos. Comunicado a Mar del Plata este cuento. Pero claramente. Un saludo grande a Mar del Plata. Esta es una historia que me acompaña hace mucho. No sé por qué todavía no la conté. Un hombre que tenía una pequeña dificultad al hablar. Dice que llega al kiosco a la mañana. Ocho de la mañana tempranito. Y dice, Disculpenme, no lo entendí. Sí, ¿me decía? No, muunicado a Mar del Plata. Claro. Y debe ser por el clima, ¿no? No, muunicado a Mar del Plata. Perdóneme, no. Discúlpeme. Usted sabe que yo soy un comerciante que vivo de mis clientes. No le entiendo, sinceramente. Muunicado a Mar del Plata. No, para, para. No te vuelvas loco, no me grites Estás adentro de mi negocio O sea, yo te quiero atender, pero no te entiendo ¿Por qué? A ver si ponemos las cosas en claro ¿Por qué no te vas a tu casa, ensayás, son las 8 de la mañana Yo estoy abierto hasta las 4 de la tarde Ensayá, cuando te sale algo parecido Es más, yo estoy hasta las 8 de la noche ¿Eh? Y volvés, claro A las 4 cierro un ratito y vuelvo Yo estoy abierto hasta las 8 de la noche Andá hasta tu casa, ensayás, cuando te sale algo parecido Volvés y yo te atiendo El gangoso, una calentura Pero, no obstante eso Dice que se llegó a la casa y se puso frente a un espejo Y se puso a ensayar, ¿no? Món, mímipito, món, madame la pum Món, mímipito, món, madame la pum Dice que eran las 10 y media de la mañana y seguía Y el vago Món, mímipito, món, madame la pum Eran las 2 del mediodía Ni había almorzado, tenía la idea cruzada acá Món, mímipito, món, madame la pum Món, mímipito, 4 de la tarde 4 de la tarde, pobre pibe, seguía ahí Món, mímipito, món, madame la pum 5 y media de la tarde Yo necesito muy, madame la pum La mierda es venta Yo necesito muy, madame la pum Siete y media de la tarde Yo necesito un caramelo sugo Yo necesito un caramelo sugo Yo necesito un caramelo sugo Y allá se mandó como una tromba 8 menos 4, entró al kiosco Las tiendas, las tiendas pimbas, las pupas Uy, otra vez vos, flaco ¿Ensayaste? ¿Qué era lo que querías? Yo necesito un caramelo sugo Mirá vos Era eso, qué gusto Andá en la punta que se pañó Sergio, métale 10 de la noche, vamos Muy bien, esta es la historia De dos mecánicos que estaban laburando Arriba de un auto Uno trabajaba Mecánico de overol Vio que los mecánicos Tienen una ropa puesta Se colocan en el overol grande Bolsillo grande Uno trabajaba arriba del capó Y el otro abajo en la fosa Pasa una mina por la vereda Que tenía una gamba Y el de arriba Se le cae el pucho Se le mete entre el motor Agarra a naftita que había En el de la fosa Se empezó a quemar hasta las pelones Una cosa Y se desesperó y lo saca de ahí Vení para acá Vení para acá Y se saca el overol Vio que son grandotes Se saca el overol Y le empieza a apagar el fuego Y el otro dice No, no, pará Dejá, dejá No, cómo voy a dejar Cacho, si vos te prendiste fuego Por culpa mía Yo te tengo que salvar Y le daba con el overol Y le daba Le dice No, no Pará, dejá Por Dios, dejá Dice No, cómo dejá Te estás prendiendo fuego Yo te voy a apagar ¿Qué dejás? Si fue culpa mía Y le seguía dando Y le dice Dejá, por Dios, dejá No me salvé Pero cómo no Dice que un hombre Entra a un bar Se dirige a la barra Lo mira al barman Y le dice Sírvame dos whiskeys Uno para mí Y se mete la mano En el bolsillo Dice Y otro para el capitán Y saca a un tipo Medida 5 centímetros Y el barman lo mira Y dice Es un tipo Y lo mira una cosita Así chiquitita Vestido de capitán Todo un almirante Dice Yo no lo puedo creer Qué chiquitito ¿Qué? Vio que chiquitito ¿Qué? Tan chiquito Tan chiquito Que se tiene un casecito Se le llena el bolsillo de tierra Dice No es chiquitito Dice No puede bajar los cordones La vereda Va a cerrar pato del culo La cola Dice La cola Dice Es terrible Pero tan chiquitito ¿En serio? Capitán Capitán de marina es Capitán de Mi capitán Sírvale Sírvale un whisky En un dedalito Échale unos cubitos Y Vamos a tomar algo acá Con el capitán Pero usted me está diciendo ¿En serio? Dice Es un capitán Es un capitán Capitán Cuéntale una anécdota Y el capitán empezó Recuerdo una vuelta Chiquitito Una cosa así Recuerdo una vuelta Íbamos por el mar Caspio Y nos cruzamos con unos piratas Y empezamos a espadirle Metí la espada en el ojo En el ojo Y lo hería Uno de los piratas Que le puso No, no Pero cuéntale la otra Capitán Dice Cuéntale esa de los indios Recuerdo una vuelta Bajamos en una isla Estaba toda llena de india Empezamos a pelear Empezamos a pelear Y peleando Y peleando Y peleando Y derribamos a todos los indios Hasta que por allá apareció uno El chamán brujo Decía que era El chamán brujo Apareció con una ollita Le salió un humo Y me dijo Yo a vos te voy a agarcar Me dijo Te voy a meter mi embrujo Te voy a meter mi hechizo Y yo le dije Pero que va a hacer brujo Que va a hacer con el hechizo Y que pasó Que pasó Dice el barma Y bueno Acá estamos Usted no tiene hechizo No Tienen pero bueno Usted mira por otro lado No quiere ni que pase El micrófono por al lado Vamos Sergio Métale Vamos a él Dice que se encuentran dos amigos Y le dice Que haces cacho Como andas Bien 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 Dice el otro Chito chico Bien mis hijos bien Hoy a la mañana Lo lleve al Ah Ay donde era que lo lleve Bueno pero bien bien Están bien los chicos Ay tu señora Bien bien Mi señora justo hoy a la mañana Arrancó Agarró el auto Y me dijo que tenía que ir al Al coso Ay dice Como era Que iba Dice hoy cacho Vos siempre conés El problema en la memoria Loco Vos no vas al doctor Si dice Tengo que ir A donde decías vos Al doctor Macho parale Dice Tomale Da una tarjeta Dice Andá a verlo a este doctor Es amigo mío Fantástico Dale andá a verlo Y se va A los 15 días Que es eso A los 15 días Lo va a ver Este es al amigo Lo va a ver a cacho A ver como había andado Como había resultado Y le dice Que haces cachito Como andas Bien fuiste Bárbaro Bárbaro Loco Fui al doctor Que me diste vos Genial Mirá la verdad Que me solucionó El problema de mi vida La verdad que estoy Bárbaro Bien Que te hizo En tan poco tiempo Unas pastillas Me dio unas pastillas Fantásticas No me diga ¿Y cómo se llaman? ¿El qué? Las pastillas Ah Dice No, no Las pastillas no sabés Son buenísimas Las pastillas Viste cuando Que vas vos en el auto En la ruta Que vas en la ruta Que ves al costado Así que hay Que se yo Que hay un prado No Es prado Coso Che que tiene alambrado El costado Que tiene él Y tiene uno Embaradero Campo Campo Eso Campo Viste donde Que las vacas van pisando Que tiene Que tiene Pasto Si las vacas No Pasto no Si el tipo decía Pasto no Coso ¿Dónde pisan las vacas? Tierra Tierra Eso La tierra Vos la traés a la ciudad A la tierra Y la tirás en un tacho En un coso ¿Cómo se llama? Che eso Que tenés al fondo de tu casa Un Pero Lo tengo en la punta de la lengua Pará Dice ¿Qué es una maceta? Una maceta Ahí está Viste que vos Plantás la semillita Para que crezca una ¿No? ¿Una qué? ¿Una qué? Una flor Ahí estamos Ahí estamos Una flor Una flor Que tiene espinita Que tiene coso Que te pinchás rosa Eso Rosa ¿Cómo se llama La pastilla Para la memoria ¿Cómo se llama? ¿Pipi? ¿Cómo? ¿Taba? ¿Cómo? ¿Lo están viendo En Buenos Aires? No, viene Una compañera de trabajo ¿Eh? ¿Todos los días Va a tener que aclararle A su mujer? Yo no aclaré No Bueno ¿Estás jugando? Es así el tema Dice que un plato volador Baja a la tierra Al planeta tierra Un plato volador Y baja en una Digamos en un lugar Semi desierto Lo único que había Era una estación De nafta Así que baja el plato volador Y baja el marcianito No sé Calculo que hablan así Los marcianos Soy un marciano Soy un marciano Y va y se acerca Al surtidor de nafta Que pensó Que era un terrícola Porque no conocía Pobre Entonces le dice Soy un marciano Soy un marciano El surtidor ni pelota Un surtidor de nafta Si no habla Un surtidor de gasolina Así que le repite Soy un marciano Soy un marciano Así que agarra el handy El marciano Dice jefe Jefe Estoy acá delante Un terrícola Le digo que soy un marciano No me da ni cinco pelotas Y le dice el otro Bueno Decile que somos poderosísimos Ajá Ok Soy un marciano Soy un marciano Somos poderosísimos Pelota El surtidor Se la repu Jefe Jefe No me da ni cinco De bola No dice No no Pará pará Dice tranquilo Ahora decile Que le vamos a destruir El planeta Bueno Soy un marciano Somos poderosísimos Y te vamos a destruir El planeta Ni bola ¿Qué es el surtidor? ¿Qué es el surtidor de nafta? ¿Qué pasa? Dice jefe Jefe no me da ni cinco De pelota Y el jefe le dice No te da ni bola Le dijiste que le íbamos a destruir El planeta Sí Ni pelota Dice Pero mira Si serán boludos Los terrícolas Dice Mira boludos No sé si son Pero tiene un pedazo De matraca Que le da tres vueltas Y se la mete en la oreja Vamos Sergio Métale ¿Usted cocina? No No cocino No Algún asado A los fines de semana Nada Bueno Esta es la historia Muy bien Mirá la hinchada Muchas gracias No 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 sé No puse el mango Bueno Esta es la historia Esta historia Transcurre en una casa De la aristocracia porteña De la más alta Alcurnia Digamos Hay tres damas De la Clase alta Están reunidas A la hora del té Las que juegan al bridge Las que juegan al bridge Las que juegan Juegan a la canasta Que se pone ahí Y aparece el conde De boludoy Que aparece No Boludoy El conde Que andaba de pasada Y se mete Dice ¿Puedo tomar un té con ustedes? Ay pase Señor conde Justo estábamos tomando el té Porque estamos a la hora De las adivinanzas Nos cansamos de jugar al bridge Y estamos jugando las adivinanzas ¿Quiere jugar con nosotras? Sí Yo juego Cómo no Cómo no Fermín por favor El bastón y el sombrero Del señor conde Y agarró Se sacó el bastón El sombrero Se sacó el sombrero Le dio el bastón A Fermín Que va Dice Mire esto es sencillísimo Nosotros vamos a hacer Unas adivinanzas a usted Y si usted adivina Después nos hace a nosotros Nada más divertido Para pasar la hora del té El conde dice Bueno está bien Dele 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 Cómo no Dice a ver Y se juntan las tres mujeres Dice ¿De qué le hacemos la adivinanza? Che Qué sé yo Dice A ver Dele De una yegua De Lara Nuestra Bueno Una yegua A ver el señor conde A ver si adivina Es ágil Y briosa Preste atención Es ágil Y briosa Y a la mujer Pone nerviosa Y a la mujer Pone nerviosa ¿Qué es? El conde dice Está claro ¿Qué? Es una linda chota No 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 ¿Qué? ¿Pero qué está diciendo? Ay Tápenme los oídos Fermín Traele el bastón Y el sombrero A este Ay Qué marmota Mirá lo que dice No señora No discúlpeme Que estaba tan claro Yo lo había Yo lo había entendido así No señor No no Fermín Lleve el bastón Y el sombrero Por favor Deme otra oportunidad Bueno Lleve el bastón Y el sombrero Fermín A ver Vamos Y se juntan Las tres amigas Dice ¿Y de qué le hacemos ahora? Cuidado que este es un ordinario Dice No sé Algo sencillo Dice Mirá Vamos a hablarle Vamos a hablarle de un anillo Vamos a hablarle de un anillo Ahí está Vamos Se lo hago yo Dice A ver señor Conde Presta atención A ver cómo se lo digo Para que usted no Es duro Y redondo Y se lo mete hasta el fondo ¿Qué es? ¿Qué es señor Conde? Y el Conde Y el Conde De vuelta Dice ¿Está claré? Esa es una flor de pico No Pero qué Fermín Por favor El bastón Tráigale a este marmota Tráigale el bastón Y el sombrero Que se retire ya mismo De esta casa Dice Pero no Por favor Deme otra oportunidad Por favor Vaya Fermín Lleve el bastón Y el sombrero Una oportunidad más Discúlpeme Que yo la vi clarita Clarita Dice Le damos una más Y ya está Fermín Dice No, no Cómo no Por favor Una más Se juntan de vuelta Y de qué le hablamos Mirá Es una cosa de loco No miré el reloj Y ya terminamos Dice ¿De qué le hablamos? Dice Mirá Dice Vamos a hacer Esta se la hago yo Una galletita Que está marugotana Vamos a hacer Una galletita Mojada en el té Ahí está Se la hago yo A ver Conde Preste atención Preste atención Conde No piense cosas raras Entra sequita Se va Mar No Entra sequita Y durita Sale blandita Y chorreando Venga ¿Qué es señor Conde? ¿Qué es? Y se para el Conde Y dice Fermín Dame el bastón Y el sombrero Que esto es una flor de porno Se la va a extrañar A la pipi Muchísimo Marcelo Muchísimo No lo dijo de corazón Muchísimo Estoy diciendo Lo que pasa es que no quiero Que me malinterprete Después me joden Por lo que Vos con la pipi Yo no tengo nada que ver Che Esta es la historia Es así No en serio Dice que una pareja Va en un auto Por una ruta Oscura Y la chica se empieza a poner Como cariñosa Lo empieza a acariciar Es como por ahí Cuando uno va En la ruta Con su pareja En una ruta medio oscura Por ahí uno de los dos Se pongo un cacho Cachondo Cachondo Sería el término Calentón Cariñoso Mimoso Franelero Franelera Le decía Eh guachita Que tenés ganas de Y si Le decía Allí ya empezó Y le empezó A dar besito en la oreja Pará un poquito Pará que paro Si querés Si dale bichito Pará por favor Y ya le dio beso En el cuello Pará pará Dice Ni bien Encuentre un telopar Si pará Un lugar Pará pará Un lugar Dice Si pará Te lo pido por Dios Y le siguió besando Y ya le levantaba la remédia Dice pará 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 flaca Dice pará Que no puedo Si no no puedo manejar Dale vení Y va y pincha la goma Dice Dice pinchamos Dice no Dice no pinchamos Por eso estoy así No te estoy hablando Que pinchamos la goma Flaca Te estoy hablando Que pinchamos la goma En el auto Pará un poquito Pará Me gusta que estés cariñosa Pero ya estás como Un poquito romper Pará Pará un cachito Entonces tira el auto Se te pone nervioso Claro Y se baja Como para cambiar la goma Y se baja Y al ratito sube ¿Qué te pasa? Ay se me enfrió la mano Se me congeló la mano No me puedo mover Bueno dame la manito Que yo te la caliento Dice donde la vas a poner Dame Dame un cachito Hey Marcelo Cuidado por favor Está chequeado Este chiste Está chequeadísimo Si No y puso la mano En un lugar Y dice Ya está Ya está Ya se calentó Pará un cachito Entonces se baja Como para cambiar la goma Y sube de vuelta ¿Qué te pasa? Y se me enfrió La otra mano Se me congeló Bueno dame la manito Eh dame que se te va a calentar Como la otra Bueno Y ya puedo decir Era una cosa terrible Dice No ya está Ya está bien Ya está bien Y se baja Termina de cambiar la goma Al auto Y ya se sube al auto Y las minas lo estaban esperando ¿Eh? Una cosa ¿De nudo? ¡Ihhh! No se nalga por la rodilla O sea estaba Estaba Dice ¿Qué haces? Pará un poco Sos una calentona Flaca Pará un poco Yo me estoy matando Ya cambié la goma Dice Pará un poco Que ahora arranco el auto Y nos vamos a un albergue Transitorio Dice Bueno disculpá papito Pensé que se te había enfriado La naricita No por Dios Pero como no Dice que un Digamos un pastor Y una hermanita Que profesaban una religión Tenían que ir a caminar Por los bosques Por la vida Que se yo Debido a una promesa Que estaban cumpliendo Entonces salen Y caminan Y caminan Y caminan por un bosque nevado Y va pasando mucho frío Y no encuentran una cabañita Para pasar la noche Y frío 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 Caminan Y por allá ven la lucecita Y se acercan Cabañita Bárbaro Fogón encendido Chocolatito caliente Espectacular Pero una sola cama Entonces la hermanita Le dice al pastor ¿Y cómo vamos a hacer Ahí una sola cama? No, no, por favor No, faltaba más Vos dormís en la camita Y yo duermo En la bolsa de dormir Bueno, ok Se acuestan Se acuesta El pastorcito Cierra El cierre de la bolsa de dormir Se pone a dormir Y salta la hermanita Pastor Sí, tengo frío Bueno, bueno Espera un cachito Baja el cierre Sale de ahí Agarra otra frazada Se la pone caballerosamente Caballerosamente Caballerescamente Se la pone como todo Un caballero Dice ahí ¿Está bien? Sí, pastor Sí, se acuesta de vuelta Cierra el cierre Se va a dormir Cuando está en lo mejor Ya se dormía Otra vez la hermanita Pastor Sí, tengo mucho frío Bueno Está bien Mi amor Lindo, eh Saca el cierre Va a agarrar otra frazadita Ahí estamos Sí, listo Estás calentita Se mete de vuelta Cierra Pastor Sí, estoy congelada Bueno, mirá Hermanita Estamos muy lejos De la civilización Muy lejos De cualquier ser humano ¿Qué te parece Si nos empezamos A comportar Como si fuéramos Marido y mujer? Entonces la hermanita Le dice Bueno Me parece bárbaro Bueno Entonces la frazada Agarrate la voy Dejate de joder Vamos a hacer Cómo no Hoy le voy a contar La historia Del pata corta ¿El pata corta? El pata corta Era un rengo Que vivía En un pueblo Muy chiquito No, no Pero bien Bien Renguito Le decían 150 pesos Una gamba y media Era una cosa Y andaba el rengo Por el pueblo Pero el pueblo O sea El rengo Era un bailarín En el pueblo Era el John Travolta El Julio Boca Del pueblo No sabés La rompía El rengo Tenía un ritmo Cuando bailaba Que era una cosa terrible Y otro dato A tener en cuenta Era que parece Que el rengo Tenía una Joder A pedazo El rengo Le decían Muchacha grande Para que tenga en cuenta Claro, o sea A una muchacha pequeña ¿Cómo se le dice? Muchachita A esto le decían Muchacha grande O sea, muchachot No, no No, no Muchacha grande Después no engancho bien O sea A una muchacha pequeña Se le dice muchachita Y a una muchacha grande A esto le decían Muchachot Muchachot ¿Eh? ¿Sí? Muchachot Sí lo entendimos Listo, ya está Perfecto Y un día dice Que estaba aburrido El baile del pueblo Aburrido incluso Con el rengo Estaba podrido Bailar con todas Las mismas chicas De siempre Y entonces Estaban embolados Ahí en la barra Jugando al skate De mano De las galletitas No sabían Qué joraca hacer Y en eso Dice que aparece Una mina Que nunca había venido Al boliche O sea Que no era del pueblo El rengo galán Porque era bien parecido ¿Y lo agarró Muchacha grande? Sí, muchacha grande O sea Viene pasando por ahí Y el rengo le dice ¿Bailamos? La mina lo mira Bien parecido Y dice Sí, vamos Y arrancan para la pista Y va el rengo Y la mina decía Hoy es rengo La puta Bueno No, pero dice Yo quería bailar Quería divertirme un rato Dice Este rengo ¿Qué va a bailar? No daba dos pesos ¿Me entiendes? No le daba crédito Y bueno Iban para la pista Y dice Vamos Y empieza la música ¿Qué música? Música Dance La que vos quieras El rengo La rompía en todos los géneros Era una cosa ¿Cómo bailaba el rengo? Poneme un cachito de música Dan para ver Cómo bailaba el rengo A ver Está, está, está Está ahí La rompía el rengo La rompía Y la mina estaba bailando Y dice Pero qué Es fantástico Cómo baila usted Sí, vio Dice No, no Pero es bárbaro Dice Díjeme que le diga Que es bárbaro Nunca vi un bailarín así Vio Dice Pero y cojo Yo también Pero esperá que termine el tema Cerramos Sergio Vamos Último chiste del programa Métale Sí señor Le voy a contar hoy la historia Mañana programa especial Del Día de la Madre Sí, mi vieja ya está acá Se vino de Mar del Plata Mañana la traigo El fenómeno acá Las mamás mañana Son las protagonistas De nuestro programa Claramente Esta historia sucede En un colegio Mañana Día de la Madre Y esto es con los chicos Con todos los hijos Estaban todos los chicos Viene la maestra Y dice A ver chicos Yo les voy a pedir Que me armen una poesía Con rima Por favor Me llamé conchetona Esas maestras Viste ya de antes Poesía con rima Sobre la música Y la playa Todos juntos En una posición En una posición Bueno Esto se va Como a la media hora viene A ver Me hicieron la tarea Por favor A ver Marcelito Música Playa A ver todos juntos A ver Marcelito Que me escribió Dice Entré al agua Escuchando un vals vienes Y me mojé Y me mojé hasta los pies Muy bien Muy bien Muy bien Está bien Un ocho Bien Marcelo Sí Bien Marcelo A ver este Jorjito Dice A ver Jorjito Vos que preparaste Por favor Dice Yo fui a la playa Y de sonido Se escuchaba De fondo Un piano Entró al agua Y me mojó la mano Muy bien Está bien Lindo Está bien A ver Pepito Pepito era el más vago de todo Pepito era un hijo Dice A ver Pepito A ver Pepito Guarda con lo que escribís No Esto viene bárbara Dice A ver Pepito A ver Por favor Es poesía Con rima Música Y playa A ver que me pusiste Entré al agua Cantando una milonga Y me mojé Hasta la rodilla Ay pero Pepito Eso no rima Bueno Esperé Esperé que suba la marea Esperé que suba la marea Al final Vio a la compañera Que le puse Es espectacular Muy bien Por pipi 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 Bueno Muy bien Marcelo Es espectacular Acá en Madrid Disfrutando de la ciudad Y de pipi Y de pipi No placa No pasa nada Esto es laburo ¿Quién le está diciendo? ¿Quién es la placa? A Buenos Aires Yo mando mensajes internos No placa No pasa nada ¿Eh? Completamente cierto Ahora me quiero dejar mal No ofenda Pipi Por Dios Se viene un quilombo Bueno Madrid Divino Madrid La verdad He salido a recorrer la ciudad He paseado por la peatonal Y uno se va encontrando Con diferentes españoles ¿No? Gallegos le decimos nosotros Cariñosamente Y te van contando anécdotas Y me encontró una pareja De Murcia Dice que la esposa Cumplía 25 años El matrimonio 25 años de casados Qué lindo La esposa le quería hacer Un regalo especial al marido Le decía Vamos tío ¿Qué le puedo regalar al Paco? Algo que sea especial Algo que no le haya dado Ya le compré un abanico Para el primer año Ya le he comprado Una bota Para tomar vino Ya le había comprado Todo lo mejor Lo más caro Le había comprado De esos 25 años De casado Que algo lindo Que lo sorprende Y ya está Dice el Paco es fanático De Brigitte Bardot ¿De Brigitte Bardot? ¿Sí? Sí, claro Dice voy a ir a una casa De tatuajes Y que me tatúen Una b en una nalga ¿Eh? Una b en la otra Entonces cuando venga la noche Lo espere Va a decir Brigitte Bardot ¡Epa! Buenísima Era la idea Era fantástica Se fue a una casa de tatuajes Y se puso una b en una nalga Una b en la otra A la noche Con el marido Dice Paco Te tengo preparado Una sorpresa Espera que voy A la habitación de arriba Voy a la habitación de arriba Se saca todo el coso Los brilos El zonelca Se pone en el Se bajó todo ¿No? Se baja todo Y se pone con el Con el pavito para arriba ¡Ah! ¿Pavito para arriba? Bueno así Con el lindo Enfilando ¿Eh? Le dice Paco Vamos Paco Vente que te tengo preparado Una sorpresita Y se viene el Paco Abre la puerta Y mira Y se va acercando ¿Qué pasó? Y dice ¿Bob? ¿Quién es Bob? Por Dios Vamos Vamos Sergio Pero como no Dice que venía un taximetrero Dando vueltas por la ciudad Girando Como se le dice en la jerga Caliente Porque había apagado la oblea Venía mal Y en eso Lo para Dice que la para Una viudita Una viudita Una señora toda de negro Con el velo Entonces para Sube la viudita Y la miraba por el espejito Y yo manejando Y la miraba Y no podía sacarle la vista Encima La viudita Vio que lo miraba Y le dice Discúlpeme joven ¿Por qué me mira? No, no, no Dice No, discúlpeme No, no No puedo Dice Está bien Voy a mirar para adelante No, no, no Pero dígame por qué me mira No, no Es que yo Dice Temo causarle dolor Con lo que le voy a decir Dice la viudita Nada de lo que usted Me pueda decir Me va a causar más dolor Del que siento actualmente Así que tranquilo Dígame por qué me mira Dice ¿Usted sabe que siempre Tuve fantasía Con una viudita? No me digas Sí Siempre una fantasía rara Que tuve con una viudita Que le he dado una vez ¿Eh? Claro, la viudita dice Yo no sé Qué podría hacer Para complacer su fantasía Pero no sé A no ser que sea soltero Y no sé Y que sea católico Sí, sí, sí Soy soltero Soy católico Decía, bueno Entonces enfilá Para los bosques Para el Hermo Para el Quindado La viudita le dijo Sí, la viudita Y allá enfilaron Y enfilaron, claro Y después 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 El tachero se largó A llorar mal La viudita le dice ¿Pero qué te pasa? Dice, no Me siento una basura Me siento una basura, señora Mire, porque yo Dice, le mentí Le mentí Yo soy casado Soy judío Le mentí La viudita le dice No te calenté Yo también te mentí Soy cacho Voy al baile de disfraces El final del programa Lo tiene el hombre Mar del Plata Vamos Bien, un saludo a Mar del Plata Bueno Muchas gracias a la tribuna Esta es la historia De un hombre Que entra a una zapatería Dice, qué tal Buenas tardes Sí, quisiera un par de zapatos Como para mí Sí, cómo no, caballero Tipo La zapatería ¿Puedo nombrar una? ¿Qué? ¿Puedo nombrar una? Ah, sí Sí Me acuerdo de una zapatería Que me llamaba mi mamá A comprar cuando era chiquita ¿Cuál era? Una que está ahí en el once ¿Cuál era? ¿Cómo me decís? ¿Cómo me decís? Diez Ahí está Muy bien Calzados diez Había uno en Mar del Plata Calzados diez Bueno Lo paso ahí por la estación La veo siempre Sí, dale Ah, qué lindo Me compraba unos zapatos de taco Así mi vieja Que un día me pegué un porrazo Sí, 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 impresionante Negros con rojo adelante Qué lindo Me decías, te quedan muy lindos ¿Te parece mamá? Negros con rojo Pero bueno Dale, vamos Me cago en la elegancia Bueno No, digo Negros con rojo es una cosa Era chiquito Claro, se ponía cualquier cosa ¿Te acuerdas cuando te compraban Esas zapatillas flechas Tipo serruchos? Y los botines sacachipas Que tenían los botines Los botines sacachipas Con ese coso de goma Horrible Bueno El tema era este El tipo le dice Me da un par de zapatos por favor Sí, como no señor Como para usted Como para mí Dice Sí, el tipo lo mira El vendedor Un 42, 43 No, un número 36 Por favor Dice, mire, yo no quiero discutir Yo soy un vendedor de acá Años Que trabajo en esta zapatería Que dijo Tinelli Y yo veo que usted calza Un 42, 43 Escúcheme Infeliz Yo le pedí Un par de zapatos Número 36 ¿Será posible que usted Me dé un par de zapatos Número 36 O me voy a otra zapatería Y lo compro en otro lado No, no, no Está bien Pero es para usted Es para mí Sí Y quiero 36 Pero mire que usted calza Tráeme un 36 Sí, señor, cómo no Va el tipo Le trae el 36 Dice, me lo llevo puesto Bueno, cómo no Se lo pone y le entraban Era una cosa Dice, tome la guita ¿Cuánto sale? No, son 20 pesos Zapatos baratos Listo, tome Y se iba el tipo caminando Pero era una cosa Caminaba y sufría No podía dar ni dos pasos Entonces se le acerca al vendedor Le dice, mire, discúlpeme Dice, está bien Dice, usted es su plata Hace lo que quiere Pero yo quisiera saber ¿Para qué se compra estos zapatos? Dice, no, no Yo le voy a contar ¿Para qué? Dice, usted sabe que yo estoy casado Ah, es casado Sí Estoy casado con una señora rubia Muy bien parecida A unos bucles Tiene un pedazo de telas No, no Divina Dice, ah, mire qué lindo Bueno, lo felicito ¿Me felicita? ¿Me felicita? Usted sabe que yo contraté un jardinero Y ahora mi señora se está encamando con ese jardinero No, no Eh, llego y se la entube Bueno, está bien Sí, en el barrio todos me dicen Vaca carneada ¿Por qué vaca carneada? Porque me comen la carne Y encima me sacan el cuero ¿Me entiendes? Porque todo el mundo está hablando de mí Pero yo me la aguanto Yo me la banco También dice que me dicen Camión de ganado ¿Por qué camión de ganado? Porque ando rayado por los cuernos Y puede ser que ande rayado por los cuernos Puede ser Yo me la aguanto ¿Sabe por qué me la aguanto? Porque yo la amo a mi mujer Yo la quiero de corazón Estoy tratando de llevar adelante esta situación Y que ella deje al jardinero Y que se fije de una buena vez en mí Bueno, no, me parece bárbaro Aparte tengo un hijo Un hijo de 20 años Bueno, está bárbaro Que tengo un hijo de 20 años El lindos y está bárbaro A mi hijo le dicen carnicero nuevo ¿Por qué? Porque le tiene miedo al tajo Dice, ¿usted sabe lo que es? No ¿Qué es una cosa, mi hijo? No, 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 mi hijo Es una cosa Es terrible, mi hijo ¿Qué sé yo? Le dicen al rencoroso Porque se la guarda toda No sé Ha salido Ha salido para ese lado Ha picado para ese lado Pero a mí no me importa Lo que haga con su sexo mi hijo Porque es mi hijo Y yo lo amo Dice, pero yo quisiera Que sea más compañero conmigo Encima me trata mal Me trata como los... Me contesta No, me siento... Dice, tengo una hija De 18 añitos Que ha salido muy parecida a la madre Muy parecida a la madre Salió muy linda la nena Muy, muy... Bueno, eso está bárbaro Mi hija, mirá Ay, ay, ay Me he enterado que en el barrio A mi hija le dicen la hojota ¿Por qué? Porque se la ponen caminando Es una cosa... Mirá Y para colmo de males Es una cosa terrible Y bueno, pero es mi hija Y para colmo de males Quedó embarazada ¿Sabes de quién está embarazada? ¿De quién? Del jardinero que anda con mi señora ¡No! Dice, escúcheme Dice, me llenó de quilombo En un ratito Pero yo no entiendo Todos estos quilombos ¿Qué relación tiene Con el zapato número 36? Es que con todo estos quilombos La única satisfacción Que me queda llegar a casi Sacarme estos zapatos de mierda El hijo de un millonario Que cumplía años Y el millonario viene Siempre le compraba Lo que quería al pibe Lo que quería Dice, a ver, ¿qué se te ocurre? Dice, porque ya para los 5 Me pediste una lanchita acuática De esa jet ski Dice, para andar en la pileta Te lo compré Para los 6, te... Uy, esquipa, ¿me andás en la pileta? Eh, tenés mucha guita Dice, me pediste para los 6 El cuatriciclo Ese 2000 cilindrada cúbica Te lo compré Para los 7, la Ferrari Ahora, ¿qué querés? Decime qué querés Yo te lo compro Dice, no sé Yo quiero un indio Dice, quiero que me regales ¿Cómo un indio? Dice, ¿qué? ¿De cerámica? ¿De esos de cosas? No, no, no De esos que tiene un hueso en la cabeza Un negro de ahí, del África Ah, pero no sé Dice, compra eso Dice, yo no Dice, sí Yo quiero uno de esos Que tiene un huesito acá arriba Bueno Bueno, listo, listo Veo, veo Si te lo puedo Pero el padre quería todo Lo mejor para el hijo Así que se fue hasta el África Y compró un indio nomás Y se le apareció ¿Se venden esos indios? Sí, había una tienda allá Y entonces lo trajo Con el huesito en la cabeza Lo trajo Bueno, ahí está Feliz cumpleaños Ahí está Te lo de Ay, se le acerca al pibe Y se lo abraza Y el indio hace Uy, papá me hizo No, no Indio de mierda Ni se te ocurra A mi hijo No, no Hacete respetar Hacete respetar Y el pibe le cruza Un derechazo a la boca Al estómago Al indio El indio estaba Uy, y lo va a abrazar De vuelta Y hace Papá me hace de vuelta No, no, no Hacete respetar Agarró un bate de béisbol Se lo partió en los labios Le voló los premolares Era un quilombo Eso, terrible El indio estaba Lo va a abrazar de vuelta Y el indio Y le metió una patada En la parte íntima El indio estaba Y dice Happy birthday To you Me acuerdo que hiciste Y va a contar Mira, bueno No, no, no Esperen, esperen Pasan estas cosas Lo sacaste del tema No, claro Me sacaste No, no es que me sacó el tema Dice que había dos amigos Que estaban charlando Una esquina Y dice Vos sabés que yo hablo mejor que vos Y el otro también era tarta Le dice ¿Qué mierda vas a hablar mejor que yo? Dos tartamudos Yo hablo mejor que vos Vos hablás mejor Yo hablo mejor Entonces así Viste que yo, que vos, que yo, que vos Todo en tartamudo Si no estaríamos tres horas Dice Vamos a hacer una cosa Hacemos una apuesta Ponemos 100 dólares acá arriba de la mesa Dice Uno va hasta la esquina Comprá cigarrillos Vuelve El otro toma con el cronómetro El tiempo El que lo hace en menos tiempo El que mejor habla Hecho Y se da la mano Dice que ponen los 100 dólares Y arriba de la mesa Anda 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 vos Dice que toma el tiempo Y va corriendo el otro Llega Un 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 Malboro box Si lo hace Vuelve corriendo ¿Cuánto tardé? Un 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 minuto Dice Un minuto Bueno Ahora anda Anda vos Dice que va el otro corriendo el kiosco Dice Un 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 Cuarenta y tres setenta Y el tipo le dice Corto o largo Anda 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 La puta Que te Bueno Sergio El diariero Vamos Últimos dos ¿Qué pasa? Ah no Por el satélite Sal La costumbre No Dice que un Este Tres chicas Dice que se van a A confesar a la iglesia Dice que van las tres Tres chicas se van a confesar a la iglesia Se juntan las tres Dice vamos a animarnos las tres Vamos Nos confesamos Todo lo pecado Listo Listo Dice que se van Se ponen Dice Entra vos primero Vos primero Que se yo Bueno da la anda Vos le meten como a los empujones Dice que sale ¿Y qué te pasó? No No Me hizo lavar las manos con agua bendita ¿Por qué? Porque estuve con mi novio anoche Le acaricé el dolape Bueno ¿Y le acaricé el qué? No Nada Y Mirá vos Dice Entra vos Entra vos Entra la segunda Y sale ¿Y qué pasó? No Me hizo lavar todos los pechos con agua bendita ¿Los pechos con agua bendita? ¿Por qué? Porque mi novio Y la tercera Que todavía no había entrado Le dice Che ¿Y el agua? ¿La dejaron limpia? ¿Por? Pues yo voy a tener que asecar ¿Garadí? No 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 A ver, vamos Esto era una barbería en Sevilla Dice que un empleado entró a laburar y al mes lo agarra el patrón Claro, una barbería, una peluquería Dice que lo agarra el patrón y le dice Mira muchacho, creo que tú ya estás como para cortarle el pelo, afeitar a cualquier cliente que venga No, pero todavía me falta, patrón No, no, vamos Ya, cuando entra cortas y yo te vigilo de acá ¿En serio? Sí, vamos Dice que entró un tipo y dice Buen día, buen día, por acá, siéntese, estaba nervioso Y lo miraba así, el patrón mirando así, una cara de ogro Pobre pie Sí, qué lleva ayer, una afeitada Bueno, listo, le pone toda la espuma Empieza así como a afeitar, le temblaba la mano y le corta un cachito Ay, ay, pero que eres un gilipollas, mirá que te he dicho Dice que casa el secador de pelo Gilipollas, idiota, se lo tira, se agacha el dependiente ¡Pah! Se la pone acá el cliente Ay, 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 ese cliente Dice, bueno, disculpe, patrón, disculpe Lo sigue afeitando, lo sigue afeitando ¡Zah! Le arrebó en el labio acá Dice, ay, 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 ay Dice, sepa disculpar, sepa disculpar Patrón, pero vamos, tío, que eres un idiota Y no te digo más malas palabras porque el confer se la va a agarrar conmigo Dice que agarra un coso así de cerámica ¡Pah! ¡Pah! Se la clava acá toda la cerámica Ay, 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 disculpe, patrón Disculpe, lo corta acá un cachito de nada Pero, tío, que eres un idiota Agarra la tijera, se la tira, se agacha el empleado ¡Pah! Se lo clava acá ¡Pah! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Y ya tenía unos nerviosos, yo con él Este patrón, y lo sigue así, le rebana la oreja y cae al piso Dice, ay, señor, le corté la oreja Y el tipo le dice, pizala Que no la vea tu patrón Bueno, el lunes lo tenemos acá El lunes, sí Claudio Úbeda No, ustedes tienen una figurita y nosotros tenemos a Ruletti ¿Juan Bava está? Sí, está Juan acá ¿Juan también puede un chiste? Juan, ¿qué es lo más? ¿El lunes? El lunes Oscar Pazet también está? Sí, está Oscar Oscar, un chiste No viene preparado, Marcelo ¡Pero déjese! El lunes, entonces Bueno, vamos, últimos dos, vamos Bueno, ya que estamos con el equipo de primera Dice que un equipo de fútbol iba viajando en una avioneta de esa chiquitita No es muy grande, ¿no es cierto? Pero se empezó a venir abajo con un calzón de trola Y se empezaron a caer Y se caen entre medio de la selva Pero se salvan todos, digamos, ¿no es cierto? Se salvaron todos Dice, ¿cómo zafamos de esta? Nacimos de vuelta Dice, ¿pero ahora dónde mierda quedamos? ¿Qué sé yo? ¿Y qué hacemos? Dice, miraban los once así Y ven así un camello Dice, vamos en el camello hasta el próximo pueblo Dice, vamos a buscar agua, ayuda, qué sé yo, algo Entonces los once arriba del camello Dice, pobre animal Y bueno, dale, vamos, vamos Y entonces se fueron Y iba despacito el camello aguantando los once como podía Y el que iba adelante así Que tenía la oreja arriba de los huevos Dice, che Y lo mira así el camello Le agaba unos labrimones Dice, che, pobrecito El camello está llorando, loco El camello está llorando Y le avisa al de atrás Y el otro le avisa al otro Che, el camello está llorando Y se fueron corriendo la voz para atrás El camello está llorando El camello está llorando Y llega hasta el último Que iba así Le dice, che, el camello está llorando Y qué querés que le haga Si se la saco me caigo Lo que dice que ya Una parte de su cuerpo no andaba más ¿Una parte del cuerpo no andaba más? La oreja Los brazos bien Las piernas bien Ah, ya entendí Ok Entonces charla con un amigo Le dice, estoy desesperado No me diga ¿A tu mujer le comentaste esto? No La vengo zafando en casa Y yo, ¿cómo le venís zafando? Y hace tres meses que no Nada, será Dice, no sé Le digo que tengo fútbol Me voy, vuelvo tarde Tres meses hay que bancarla Ah, no sabés lo que Dice, ya fui a ver a todos los médicos Dice, escúchame Andá a ver a este curandero Dice, andá a ver a este curandero Que es un fenómeno Entonces el tipo agarra la tarjetita Y se va Se sube Hace 40 kilómetros a caballos Dos legua en mula Llega hasta la casa del curandero El curandero le hace un brebaje Y le dice, escúcheme Antes de tomar el brebaje Le voy a explicar algo Que es fundamental A ver Usted va a tomar el brebaje Y usted lo que tiene que decir Es pinche y trulo Y Se va todo para arriba Ah, una cosa Y cuando ya no quiere más Que ya está cansado Dice, carulo Está bien, está bien Ah, y ahí baja Y ahí baja y descansa Ya está Demelo, demelo que me lo tomo No, no, espere Espera un cachito Otra indicación fundamental Importante Cuando dice pinche y trulo Que está en el Mejor de los momentos Ni se le vaya a ocurrir Repetir la palabra Porque Baja y chau No lo levantan Ah, con dos pinche y trulo Chao No, con dos pinche y trulo Perdiste No, no, está bien O sea, un pinche y trulo Arriba, a ver si entendí Dos pinche y trulo abajo Y carulo abajo Carulo ya va a descansar, ¿no? Pero si dos pinche y trulo Chao Diez años, no, levantan Esto es un chiste, ¿no? Es verdad No, no te calenté No te calenté Porque va a haber varios Hoy pinche y trulo Pare que está haciendo efecto Muchacho Dale, dale Dame el brebaje Se lo chupa Le salía humo de la oreja Le salían chispas No, no sabés lo que era Una cosa fuertísima Dice, a ver, ¿puedo probar? Pruebe, pruebe Pinche y trulo Una cosa terrible Ni lo repita, ni lo repita Le pido por favor No, no, no No digo nada No digo nada A ver, ¿puedo probar para bajar? Sí, carulo ¡Oh! Esto es bárbaro Esto es bárbaro Y se va para la casa Se fue para la casa Encuentra a la esposa dormida Se mete Y se mete ¿La esposa dormía? La esposa dormidita Le quería dar la sorpresa Y le dice Pinche y trulo ¡Oh! La ha frazado hasta el techo No sabe lo que es Una cosa Y la esposa se da vuelta Medio dormida Y le dice ¿Qué es eso de pinche y trulo? ¡Oh! ¡Oh! Le decía que es la historia De una chica de la noche Usted me entiende, ¿no? Dice que estaba laburando Las amigas de Naftulevic ¡Oh! Exactamente Y aparece una cosita Un hombre chiquitito así Peticito Era un enano Pero chiquitito Chiquitito No se sabía si tenía mal aliento Lola Pata Chiquitito Una cosa terrible Y se pone a mirarle Le dice ¿Qué es mi mirada, petiso? Dice ¿Sabés que te estoy mirando Que te parto en 38? Dice No, no ¿Qué te pasa? Dice ¿Qué te pasa? Dale, dale Correte No, no ¿Sabés que te estoy mirando Y ya te llego a agarrar Te pego la volterita Pero pará No, no Está bien Está bien Si me querés agarrar Carpá Y no, no A mí me gusta hacer todo por apuestas ¿Y qué apuestas querés hacer, petiso? Dice Mirá Yo te lo llego a hacer Hasta unas 25 veces ¡Epa! 25 Bueno, te fuiste a la mía No, está bien No, no Hagame una cosa Si yo llego a las 25 veces Lo hacemos gratis Si no llego a las 25 veces Te pago el triple De lo que vos me querés cobrar Dale, va Van Y se encalan, ¿no? En un lugar Y el enano le dice Mirá A mí me gusta hacerlo Con la luz apagada Si, dice la mía No hay problema Y entre uno y otro Me gusta fumar un pasito Mira, mirálo vos Al petiso Dale, dale Apaga la luz Apagan las luces Y Entonces se levanta el enano A oscura Se va Abre la puerta Sale Se fuma el pasito Viene de vuelta Segunda vuelta Se va el enano Se fuma el paso Viene de vuelta Así Cuando iba por las 18 veces La mía no me podía creer Dice, este enano de terror Y me va a ganar la apuesta No, entonces Prende la luz del ventilador Del ventilador La luz del velador Sí Prende la luz del velador Y se da vuelta Y se da vuelta Y había un negro De barba Nada que ver ¿Qué hacés vos acá? ¿Y el enano? ¿Cuál? ¿El que está afuera Cobrando la entrada? Bueno Últimos dos chistes Dale, dale Que nos tenemos que ir Que ya sale el avión Vamos, vamos, vamos Viste un zapato Yo no Vos no viste un caballo El final del anterior Y yo vamos Este Bravo Bravo Bueno Dice que un matrimonio Estaba en la pieza De noche Solito A oscuras Y el marido Dice Vieja Hoy vamos a hacerlo Pero por el chiquillo Por favor Al partido Al partido Que van a jugar O sea El trofeo Que ponían El trofeo Que ponían Juega un partido Y dentro Dice Vieja Vamos a hacerlo Por el chiquito Y el nene abre la puerta Y dice Papá te agradezco El homenaje Dice Vamos Sergio Si esta es la historia De una chica Que se encuentra Con una amiga Y le dice así Una chica Se encuentra con una amiga Claro Y le dice así Que te casaste Felicito Si me caso Y con quien Y al final Me caso con el pocholo Dice no Si el pocholo Tiene 86 años Vos tenés 24 Y que tiene Me caso con el pocholo Al final Empezamos a salir Con el pocholo Y que jejeje Dice Si tiene 86 años Ese hombre no va Vos me entendés Algún problema debe tener No Si el pocholo está vital Está jovial No tiene ningún problema Pero tiene 86 pirulos A ver si me entendés En algún momento No va Dice Pero vos no te hagas drama Bueno la cuestión es que se casa Duermen en habitaciones separadas Porque eso es lo que le había pedido El pocholo Se casan Luna de miel En habitaciones separadas A los 5 minutos Aparece el pocholo Buena Eh ¿Qué quiere el nono? Quiere chapar un ratito Y después el nono le pegó Chapar un ratito No le pegó una revolcada El nono ¿El pocholo? El pocholo Ah mira Dice mira el pocholo Se va A los 15 minutos Viene vuelta Buena ¿Qué quiere el abuelito? ¿Eh? ¿Qué quiere? Hacía el salto El tigre del placar El viejo ¿El pocholo? El pocholo Se va A los 5 minutos Vuelta ¡Epa! ¡Oh! ¿Se puede? ¿Qué quiere el abuelito? No sabés el abuelo lo quiera Le pegó una revolcada Una zarandía Le hacía la del ventilador Era una cosa divina La del ventilador No sabés ¿Eh? No Se va Se va A los 5 minutos Viene abuela Está buena Y la mujer le dice Pará Pará Pucholote Pido por Dios Estoy agotada Pucholote Estoy agotada ¿Cómo que está agotada? Y que estoy agotada No doy más ¿Por qué está agotada? ¿Cómo por qué? Porque es la cuarta vez Que me lo hacés en esta noche ¿Ah cómo? Ya estuve acá antes Dice que un hombre Va con un nene De 5 años Al psicólogo El psicólogo le dice ¿Qué tal? Buenas tardes ¿Cómo le va a decir usted? ¿Por qué viene? Porque vengo Vengo por este reverendo No, pare, pare un poquito ¿Qué haces? Un nene Es una criatura Sí, pero la conducta Que tiene este hijo de mil No, pare un poco ¿Pero qué haces? Un pibe de 5 años ¿Cómo le va a pegar? ¿Cómo le voy a pegar? ¿Usted porque no lo conoce? A este guacho de mierda Pero pare un cachito Pero usted está loco Hay que tratarlos ¿A usted o al chico? Váyase Déjenmelo dos horas Yo le voy a encontrar la solución Váyase Se va el tipo Vuelve a dos horas Golpea Toc, toc Y sale el doctor Sí Dice, escúcheme ¿Encontró la solución? Yo sí que encontré la solución Usted que tiene guita Múdese Múdese de barrio Esa es la solución Me mudo Esa es la solución El pibe Sí, pero no le dé la dirección A este hijo de puta Vamos, Sergio Métale Pero cómo no Este es un ventríloco Que anda haciendo Un showcito por el interior Y va en su auto El ventríloco Y por allá Se le queda el auto Eso no puedo creer Y mira así En el medio del campo Y ve hacia una casita A lo lejos Así que se baja El ventríloco Deja el auto Y empieza a caminar Hacia la casita Y llega y ve un gaucho Al lado del rancho Estaba aburrido Como marica Nunca varé Y lo mira Y dice Discúlpeme Sí, buen hombre No, discúlpeme Dice, usted sabe Que se me quedó el auto acá Y le quería pedir No sé, alguna herramienta Una linterna Porque está por anochecer Y no voy a ver nada Sí, pase, pase, pase Y entra el ventríloco Y ve un caballo Y como para divertirse Le dice el ventríloco Dice, ¿Cómo le va, caballo? Buen día Dice el caballo El paisano Abrió el ojo grandote El tipo hacía la voz Del caballo también Muy bien Dice, ¿Qué? ¿Te habla con los animales? Ah, sí, discúlpeme Que tengo un poder Yo hoy hablo con los animales Dice, ¿Qué tal acá? El patrón, ¿Bien? Dice el caballo A mí no me da el agua Y el caballo dice El patrón, el gaucho Mira el caballo Dice, pero no No te doy el agua Porque se me hace tarde No, pero vos Es un gran caballo Es un gran caballo para mí Yo te quiero mucho El caballo ni bola El caballo estaba así Sigue caminando Sigue caminando Y ve un gallo Dice, ¿Qué tal? Buen día, gallo Siempre madrugando Y el gallo dice ¿Qué le haga? Ay, el gaucho estaba loco Dice, ¿Qué tal lo trata Acá el gaucho? Bien, decía el gallo No, pero No, mañana es de carés ¿Eh? Claro Le dice, ¿Qué? Che, y le dice No, pero mañana es de carés Levantaste más tarde Gallito lindo Vos, para mí Estaba un gallo hermoso Y en eso aparece una oveja Y se da vuelta el ventrilo Y el gaucho le dice No, con la oveja ni hable Mire, que es más mentirosa Capaz de decirle Que nos andamos Bezuqueando de noche Entre los yugos ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, cómo no Dice que un argentino Se viene acá a Nueva York A buscar laburo Dice, me voy a laburar Allá a Estados Unidos América del Norte Ahí se hace guita fácil Entonces viene Toca un contacto Como para empezar a trabajar Y el contacto le dice Mirá, están buscando Una persona de muchísima confianza En el zoológico del Bronx Dice, bueno, acá estoy papá Dale, pero De muchísima confianza Mirá que es un laburo Pero dale, dale Haceme una tarjetita Que voy a verlo, listo Va, lo atiende un yankee Que hablaba casi casi Un perfecto español Le dice, mire, acá el trabajo De suma confianza Usted, sí, sí Zoológico del Bronx Zoológico del Bronx Que es uno de los más grandes De Norteamérica Le dice, ¿cuál es el laburito? ¿Qué tengo que barrer la jaula? ¿Juntar la caca a los monos? ¿Qué tengo que hacer? No sé, cualquier cosa No, el laburo es de más Este, mire Se nos acaba de morir Un gorila Que es una especie en extinción Pobre gorila ¿Quién con? Sí, una especie en extinción Sale cinco palos verdes Lo estamos trayendo Para la semana entrante Pero como mucha gente viene Porque es una de las atracciones Dice, usted se tendría Que poner un trajecito de gorila Y estar ahí ¿Lo iban a disfrazar de gorila? Sí, dice ¿Qué? Pagan bien por eso Cinco mil dólares por semana ¿Cinco mil dólares por semana Por disfrazarse de gorila? Claro, dale ¿Dónde está el disfraz? Dale Cazó el disfraz Y se metió en la jaula Y nada, el negro boludo Y estaba ahí sentado Bueno, estaba Estaba sentado Y pasaban los chiquitos Claro, que los yankees Son tan exigentes Y pasaban los chiquitos Y le venían al gorila Que se estaba arrascando Así Estaba haciendo nada Entonces empezaron a quejarle Empezaron a tirar cascote Entonces viene el gerente Con un palito así Disimulando Le dice Movete Porque te rasgo ya Te volvés a la Argentina Movete Y el otro empezó a saltar Y empezó a saltar Los pibitos empezaron a aplaudir Vio una piola ahí Igual se cuelga de la piola Y empezó a macarse Y empieza a tomar velocidad Con eso Y se empezó a macar Y a macar Y a macar Y ya no la podía parar Dice ¿Cómo carajo pago la soga esta? Y se empezó a macar Tanta mala suerte Se le corta la soga Y sale volando Y va a parar La jaula de los leones No sabés Por dios No Dice Pero tanta mala suerte Tengo yo Y se da vuelta así Todos los leones Y empezó a los gritos Dice Sáquenme No soy un gorila Soy un humano Y viene un león Y le dice Callate salame Que nos rascan a todos Bueno Esta es la historia De un muchacho Que tenía una bicicleta Amaba su bicicleta Pero la amaba Más que a la madre A la bicicleta Era una cosa terrible La lustraba La limpiaba Hay tipos que quieren Más el auto que su mujer La bicicleta que la madre Son cosas raras Son fanáticos Este era fanatiquísimo Y la lustraba todo el día No dejaba ni que se le moje Ni una manchita de tierra Nadie un día sale a pedalear Sale a pedalear Sale a pedalear Se encuentra de repente En un lindo descampado Y sigue pedaleando Y sigue pedaleando Y ve que se viene una tormenta Ay, ay, ay Se me va a mojar la bici Estaba lejos para volver Y mira, hacía lo lejos Una casita Entonces va hacia cerca Golpea en la casa Lo atienden Dice, mire, le vengo A pedir refugio Porque estaba por la tormenta Sí, pase, por favor, pase Entra y lo primero Que le llama la atención Que había platos sucios Por todo lado Plato sucio arriba al sillón Plato sucio arriba al televisor Plato sucio un gato Llevando un plato sucio En la boca Dice, ¿qué es este quilombo? Dice, no, no Dice el hombre Le voy a explicar Bueno, mi hija Dieciocho años Muy buena estaba la hija Dice, mi hija Mi señora Y yo hemos dicho Que el que hable Durante la cena Justamente estamos por cenar El que habla Durante la cena Tiene que lavar los platos Y nunca nadie habla Y nunca nadie habla Y fueron quedando platos Hace tres meses Yo no lo puedo creer Dice, que hagan esta Bueno, qué sé yo Cada familia Dice, estamos por cenar Si quieres entrar a cenar Recuerda el pacto Sí, dice el tipo Sí, se sientan a cenar Y empiezan a comer Toda la boca cerrada Se miraban Y el tipo No podía creer Lo que estaba viendo Así que ella agarró a la piba Y le empezó a acariciar Nadie saltaba ¿La querés levantar a la hija? Sí Ya se paró Fue al lado de la hija Le da un piquito Nadie saltaba Porque el que hablaba Lavaba los platos Así que la madre y el padre Miraban La acariciaba Por allá La levantó un poquito La levantó mucho Ahí Era una cosa Una escena terrible El padre La madre mirando Y todos los platos sucios No, y todos los platos sucios Nadie hablaba nada Ni la hija Ni la hija La hija ponía carita Pero no hablaba Pero no hablaba No, no Era una cosa Así que Era terrible Agarró Siguió dando vuelta El padre seguía comiendo Sigue dando vuelta Y se acerca a la madre A la esposa del señor Se acerca Le da un besito A otra la oreja Chuponcito acá en el cuello La abeja Nada Nadie hablaba Nadie hablaba No, no Levantó a la señora Amablemente También También a la señora Una cosa terrible Y por allá Siente que empieza a gotear La lluvia La bicicleta Dice La bicicleta Así que se va hasta afuera Mire Estaba a través de la entana La bicicleta Dice No podía hablar Así que agarro Un papel Un lápiz Le hace una notita Le hace una notita Al dueño de casa Va y se la acerca El dueño de casa Mira el papel Y dice Me deja ponerla adentro Dice Está bien Yo lavo los platos Dejate No, no Me agarrate para la joda Me agarrate para la joda Dice que un hombre Entra a un restaurante Y dice Mozo Sí señor Usted dirá Le traigo el menú Ya estoy acá con el menú No, no ¿Qué menú? Flaco ¿No me conocés? No François Legarché ¿Cómo, cómo? François Legarché Se llamaba No sé ¿Francés era? Es francés Dice Escuchame Yo soy uno de los chefs Más grandes Que ha dado el mundo El mundo de la gastronomía ¿No me tenés? No, discúlpenme Sí, bueno Ya está Este ¿No me tenés? No, la verdad es que no Le pido mil perdones Bueno, ya le traigo el menú Y vamos a tener una esmerada atención No, no, no Escuchame una cosa Yo laburé con los mejores chefs Yo con el olfato Nomás ya te adivino Lo que hay para comer Bueno, está bien entonces Huele No, pibe ¿Pero qué me está tomando el pelo? Tráeme un par de cubiertos Limpio, sucio Limpio Tráeme un cubierto de cocina Bueno, listo Guay Tráeme un tenedor Visteltoné tienen Sí, tenemos Visteltoné Y aparte Matambre con rusa de entrada Sí Bueno, bueno Tráeme el Visteltoné Dale Vamos a empezar con el Visteltoné Y el tipo se iba mirando el tenedor El mozo Dice No, no puedo creer Mirá este turro Y viene Le dice Señor ¿Qué hacemos? Con el segundo plato ¿Qué hacemos? Bueno, listo Uy, me encanta Milanesa de ternera Con papa no hace Esto me mata Esto vos sabés que me mata Aparte, bien, bien El puré de tomate Que están utilizando Es bueno Es de tal marca Cosechada del año 1972 Listo, tráeme Este me está agarcando Dice Este es un hijo de... No, bueno Este es un turro Y se va Y viene de vuelta Le dice Escúcheme Y así le adivinaba Todos los platos Entonces le dice Escúchame Para el postre No, no Sí, ya sé ¿Qué quiere que le traiga La cucharita para el postre? Claro, claro Sí Tráeme la cucharita Que yo Sí, está bien Ya te traigo la cucharita Dice No, no me puedo creer A este lo garco Entonces se va a la cocina Y le dice Cacho Le dice al cocinero Vos que estás bien chivado Tomá Pasate la cuchara por abajo Pasate la cuchara por abajo El sobaco Dale, dámela Dale, cachito Y Cacho Se pasó la cuchara por abajo El sobaco Por el lo que porto No sabés lo que hizo Con la cuchara esa Y vuelve Le dice Señor Suya No me digas Cacho La buracada Bueno Este era un hombre Que dice que va en su automóvil Para una estación de servicio De Marcos Paz Y entonces dice Que en eso se baja Porque hay gente de Marcos Paz Dice que se baja Y dice Me llena el tanque por favor Cómo no Dice el despachador Y se va para adentro Entra ahí en el autoservicio Y dice Buenas ¿Me da notado yo qué? Sí, papito Dice el tipo ¿El tipo? Sí El que lo atendía Dice ¿Qué te debo? Ay, nada Chuchuchis Si me das un beso Se lo regalo Dice Pero no, no Tomá la plata Tomátela Y se va para afuera Se va para afuera Lo ve a uno Que estaba al lado del compresor Dice ¿Me podría echar un poquito de aire En la goma? Ay, ¿sabés lo que te echaría yo? Bueno, bueno, bueno Bueno, tranquilo, tranquilo Se va caminando así Y ve un pibe con una frenera en la mano Y le dice Escuchame Después me Ya tenía miedo Dice ¿Me podés medir el aceite, el agua? ¡Ah! ¿Sabés lo que te hago? Dice En el auto Te miro el aceite Te agarro la varilla No, no, no No, pará, pará Y se va así, mal Y lo ve al despachador de Nafte Y le dice Escucheme una cosa ¿Este está haciendo servicios? ¿En todo marica? Dice Mire, no tengo ni idea Espere que le pregunto a mi mujer ¡Roberto! ¡Roberto! No, después vuelven al final, eh Ok Dice que estaban dos vagos en un boliche Y por allá ven a una chica ¿Cómo es? Dos flacos Dos muchachos en un boliche Ven a una chica y dice Che Viste, aquella piba parece ser que nada le viene bien ¿Cómo que nada le viene? Nada Nada No, no El camino La entrada de la selva, Sancho Parece que Bueno Dice ¿Cómo es la entrada de la selva? ¿Qué? ¡En serio! Trato de Ponerme del lado de la gente El camino de la selva Está bien Dejalo así Este No entendió que se jodan Nada le venía bien Claro Nada le viene bien Dice Déjame a mí Va a saber cómo le viene bien Va, se la levanta Se van a reservar el boliche Sigue viendo reservado el boliche Bueno, se van a reservar Se tiene reservado La mano está acá Y la piba así Seguía chupando cosas Dice Pero no Dice Pero no te gusta ¿Qué? Dice la piba No No puede ser Es imposible La mano está acá Y ya se había arrodillado Así en el sillón La piba se prendió un paso Cruzaba las piernas Dice Pero no sentí nada ¿De qué? ¿De qué? Dice la piba ¿Cómo de qué? ¿Qué mierda hay ahí? Agarra y mete la gamba Métela gamba Hasta acá tenía metida la gamba Dice Pero no sentí nada ¿De qué? ¿Qué pasa? No puede ser Y ya casi le queda el mocasín adentro ¿Cómo carajo? Dice Permitíme Me voy a fijar el mocasín Y mete la cabeza así Y veo un soldado Dice ¿Qué haces? ¿No viste un mocasín? Yo no ¿Vos no viste un soldado? Un caballo Dice Me equivoqué para el orden Caballo Esto me lo mandan unos muchachos De la estación de servicio de olivos Ellos ya saben quién son Dice que es la historia de cuatro amigos Que están en plena guerra mundial Inician un ataque terrible Y los cuatro amigos Se esconden atrás de un paredón Un español Un francés Un italiano Un argentino Y estaban escondidos los cuatro Y miren una balacera terrible Se salvaron todos Estos se salvaron de casualidad No saben lo que fue Fue una cosa terrible Estaban ahí Y entonces se quedaron todos Escondidos ahí Y dice ¿Qué pasa? Se salvaron De milagro Se salvaron Estaban ahí Y estaban todos escondidos ¿Usted quiere seguir contando el chiste? No No El chiste Usted puede ser muy gracioso Pero puede terminar acá Y seguimos con Pero es un chiste Marcel Che Se salvaron de milagro Bueno Se salvaron de milagro No se echaron Descarga con Racing Por Dios Bueno bueno Un gol en Orsay Che Escuchame El tema es así El tema es así Dice que Bueno Estaban los cuatro ahí Dice el español Vamos tío Que ya han ido todos los enemigos Y el argentino le dice No gallego Están ahí escondidos Vos te asomás Y sabe qué Te pegan un balazo Vamos Voy a demostraros Que yo tengo la razón Y se para el gallego Le meten un balazo Lo bajan Ay muero Porque soy un gran español Y caigas ¿Y murió? Sí que murió Ahí nomás Quedaron los otros tres Y se quedaron dos días más escondidos Y el francés dice Mon ami Se ha bajado ni dos Se ha bajado ni dos A la mierda ¡Eh! ¡Sanido! Dice yo Si asomamos no pasa nadie Y el argentino dice No franchu Tenés que asomés Que te bajan en la cabeza Dice no Yo voy a demostrar Que tengo razón Si asoma el francés Un balazo Lo vuelan Ahí nomás ¿Murió? Se muerga Porque soy un gran francés Y cae ahí nomás Quedaron el gringo Y el argentino Y el gringo dice Machán Pasaste tres días más Dos menos un gringo Dice Yo me voy a asomar Dice No seas francés Tano No te asomés Por favor Me vas a dejar No pasa nada Se asoma el Tano Le pega un balazo Cae ahí nomás Se queda tres días más Solo ahí el argentino Y dice No, ya se habrán ido todos Aparte a mí ¿Qué me van a pegar a mí? Lo esquivo Tengo una cintura Lo esquivo Mirá que me van a pegar a mí Se asoma el argentino Le pegan un balazo Y se muero Porque soy un gran peloto Últimos dos Vamos Dice que un paisano Se compró una ordeñadora automática No evita en el campo Ordeñadora automática Eran dos mangueras Con dos pitorritos así Para poner en la ubrecita de la vaca Un tambor Y un motorcito Le dice linda la ordeñadora ¿Eh? ¿Y cómo se usará esto? Entonces dice Que agarra el cosito así Y lo mete Agarra una de las mangueras ¿No? Para probar Y lo mete en la ubre de la vaca Y aprieta el botón rojo Y empezó Chichichich Oh, lindo, que lindo es No, no, no Entonces empezó, que lindo, que lindo Y empezó a mirar así para todos lados A ver si no había nadie en el campo Y había una manguera suelta Entonces se dice que la agarra la otra Como es parecida a la ubre Perdón, ¿dónde se puso la manguera? No, no ¿Eh? En la piscina Ay, linda la ordeñadora Ay, qué linda ordeñadora que me compré Bueno, bueno, ya está Y seguía Ay, de coquilla Ay, bueno, bueno, ya está de vuelta Bueno, basta, basta Y seguía Ay, la poña Ay, y ya empezaba a patearla la máquina Ay, cómo mierda se para esto Ay, basta, basta Y ya estaba sin gamba, ¿viste? Tenía menos pierna que una foto carneta Ay, basta, basta, por favor Ay, no, cómo la paro Y cómo la paro Y la llevaba de empujón hasta el teléfono Y trataba de tirar de la manguera Y no salía Ay, una cosa así desesperante Y llama por teléfono Y dice Ay, ay, señor Dígame cómo la paró la máquina Cómo la paro Y dice No se calienta Los 25 litros Para sola Cuéntale Cómo no Dice que el matrimonio Estaba en una En la cama Estaban acostados a la noche El matrimonio Él leyendo el diario Con el velador prendido La mujer del otro lado De su lado Con el velador prendido Poniéndose máscara en la cara Dice Viejo Una pregunta que te voy a hacer Viejo El marido leyendo el diario Dice Sí Dice Si yo me muero mañana Ah, da ¿Qué te va a morir? No, no, bueno Supongamos Que yo me muero mañana Sí, bueno Estás bien Supongamos Vos te morís mañana ¿Te volverías a casar? No, no Dice el marido No, no ¿Por qué no? ¿Qué? ¿Te llevas mal conmigo? No, no Yo no dije que me lleve mal conmigo ¿Qué? ¿Tan mala la experiencia de casado Fue conmigo Que el señor No se volvería a casar con otra? Bueno, no, no Yo no quise decir eso Está bien Sí, si me lo preguntás Sí, está bien Sí, me volvería a casar Ah, qué fácil, claro ¿Me muero yo? Listo Arrimuerto, arrimuerto Arrimuerto, arrimuerto Claro, el señor ya se casa con otra Mirá vos No, bueno Pero yo no dije eso, vieja O sea, lo que estoy diciendo ¿Y qué? ¿Y la traerías a vivir a esta casa? No, no No le traería a vivir a esta casa ¿Qué? ¿Por qué? ¿Que la tengo sucia yo a la casa? No No, no Yo no dije eso ¿Y qué? Vos pasás en el dedo por arriba del televisor Yo no le traes ni un gramito de tierra ¿Qué? ¿La tengo mal? No, no, no ¿Y qué? Ah, claro A ella un palacio ¿A mí me tenés viviendo en esta casucha? No dije eso Yo no dije No es ninguna casucha Bueno, sí, está bien La traería a vivir acá Ah, qué fácil, claro ¿Eh? ¿Se vendría a vivir con la otra? Se vendría a vivir acá la casa ¿Eh? Que a mí tanto me cuesta limpiar y lavar Y tener todo Bueno, está bien ¿Y qué? ¿Y le darías a mi ropa? ¿Le darías el placar? ¿Que lo use? No, vieja ¿Cómo voy a hacer eso? ¿Qué? ¿Por qué? Que estoy fuera de moda, ¿no? ¿Estoy gorda? No, no Yo no te dije que estás gorda Ni que estás fuera de moda O sea Claro Que esta porquería Es la que me comprás vos ¿Eh? ¿Viste que yo te digo? Comprame ropa nueva Comprame ropa nueva Bueno, está bien, vieja Sí, le daría la ropa Y ya está Ah, claro Viene la otra Y me usa toda la ropa ¿No es cierto? Que yo cuido Y que yo tengo Escúchame, viejo ¿Y dormirían en esta misma cama Con la otra? ¿Dormirías en esta misma cama? No, no Eso sí que no ¿Por qué, viejo? Porque con la otra Cuando estoy en una cama Lo que menos hago es dormir Pero cómo no Esto es un No, no me perdí Y quiero dedicárselo a la Una chica de la tribuna Esto es así Dice que un peluquero Muy creyente El peluquero Muy creyente Viene un día un cura A cortarse el pelo Entonces le hace el arreglo El peluquero Y cuando va a pagarle El cura le dice ¿Cuánto le debo? No Dice, usted no me debe nada Usted es un hombre Que predica la palabra de Dios Por el mundo Dice, es un hombre Tan cercano a Dios Que casi, casi Es un ser sagrado Para mí Así que no le puedo cobrar nada Qué buen ejemplo Sí, sí, sí Muy bien Hacen falta Se fue el cura Se fue el peluquero Viene al otro día Abre la peluquería ¿Y qué le mandó el cura de regalos? ¿Qué le mandó? Un hermoso crucifijo De oro Con incrustaciones De marfil Unas cositas divinas Una cosita preciosa A los pocos días Viene un evangelista También Un pastor evangelista Se corta el pelo Cuando le va a pagar ¿Qué le debo? No, no, no Usted no me debe nada Dice, usted predica la palabra De Dios por el mundo Y yo soy tan creyente Que casi casi es un ser sagrado Para mí Así que No le puedo cobrar Muy bien Qué buen ejemplo Muy bien, hermoso Viene al otro día El peluquero a abrir la peluquería ¿Qué le mandó? El pastor evangelista De regalo Una hermosa biblia De oro Cinco kilos de peso En agradecimiento Por el hecho A los pocos días Viene un rabino Dice, ¿qué dice? Me vengo a cortar el pelo ¿Me corten? Corte el pelo Arregle barba Le corte Arregle la barba Arreglo Hágame brushing también ¿Brashing al rabino? Sí, pedí hombre Le hizo Brian Ya que están No me cortan la uñita De los pies Que tengo larga ¿Todo? Bueno, sí, claro Todo Aprovechó y se hizo todo Le dice, ¿cuántas debas? No, dice señor rabino Mire, usted es un hombre De muchísima sabiduría Y también está cercano a Dios Así que vaya Vaya tranquilo Yo a usted no le voy a cobrar nada Buenas gracias Se fue Al otro día viene el peluquero ¿Qué le mandó? ¿Qué le mandó? Doce rabinos más ¿Qué le mandó? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Muy bueno! ¡Eso, querido! Cómo no Esta es la historia De un hombre Que lo habían rajado Del laburo Entonces dice ¿Y ahora a qué me dedico? ¿A qué me dedico? ¿A qué me dedico? Ya está Dice, acá tenemos un fondito Y dice Vamos a hacer una mini granja En el fondo de la misma casa Así que fue y compró Seis ovejas Seis carneros El ovejo macho Para que entre ellos Se diviertan Y crezca la granjita ¿Eh? Así que los junta Todo ahí en el fondo de la casa Y al mes nada Esperó dos meses A los dos meses nada A los tres meses nada No quedaban embarazadas No quedaban preñadas las ovejas Así que agarró todas las ovejas Y se las lleva al veterinario A ver qué era lo que estaba pasando El veterinario la revisa Le dice ¿Usted es nuevo en el tema? Sí, claro Es nuevo, sí Y las cuida las ovejas Ay, no, sabe Yo le limpio los dientes Le corto las uñas Le limpio el culo No, no, no Digamos, las cuido Ah, claro Dice, ¿sabe lo que pasó acá? Dice, las ovejas Se han enamorado de usted Es que sé, joder Mire que No, no, en serio Es un caso Sucede una vez en un millón Dice, las ovejas Se han enamorado de usted ¿Y qué pasa? No, bueno Usted va a tener que agarrar Las ovejas Pero usted está loco ¿Qué se cree que soy degenerado? Cuida de esa asquerosidad Con la oveja Dice, aparte en el pueblo Me conoce todo el mundo Dice, pero no importa Usted agarra la oveja La sube arriba de la camioneta Se la lleva a 20 kilómetros El pueblo ¿Eh? Hace lo que tiene que hacer Y las trae Al otro día usted se levanta Si las ovejas están al sol Es porque están embarazadas Si están a la sombra Es porque no están embarazadas No están preñadas Dice, así insiste Insista hasta que queden Ah, bueno Y se llevó Y subió con todo el asco Del mundo las camionetas El otro día Se la llevó a 20 kilómetros La trajo Al otro día se levantó Y las ovejas a la sombra No pasaba nada Y así estuvo A los 15 días Te imaginás que estaba más chupado Que cuello de novia El tipo estaba terrible Así seguía La seguía llevando La seguía llevando A los 30 días Tenía menos piernas Que una foto carnet Estaba hecho Mira Y desde la cama Le dice a la mujer Vieja Fijate si las ovejas Están al sol O si están a la sombra La mujer va Mira y le dice No están ni al sol Ni a la sombra Están todos arriba De la camioneta Y una te está tocando bocina ¿Cómo no? Tres cazadores se van al África Con el afán de cazar Las mejores presas Ya sean leones Elefantes Lo que haya en el África Entonces se fueron A una agencia Digamos de guías Y cadetes Llegaron y le dicen Mire, llegan tarde Porque casi casi Se fueron todos Dice, pero nos quedó Ojo Certero Dice, es un guía cadete Ojo Certero Ojo Certero, listo Eh, ojo Vení para acá Y aparece uno Biscocho Ojo Certero Era Bisco Era Bisco Era tan Bisco Cada vez que lloraba Se mojaba la nuca Era una cosa terrible Dice, sí Dice, mire Tiene que acompañar A los señores Y los tres se miraban Y dice ¿Y este es un buen guía? Sí, sí Lleguelo con confianza Sí Vamos donde te quieras ¿Qué hay que hacer? Dice, no, no Nada, digan ¿Por dónde está la presa? Y sí La presa va a estar Y por aquel lado Vamos por aquel lado Uy, dice Iban los tres Con el Bisco este Dice, bueno Y vamos caminando Y a ver si encontramos algo Mira Qué linda la selva Ustedes no son de acá ¿No? ¿No son de acá? No, no sé ¿A quién le hablan? No, pero no somos de acá No sé a quién le está hablando No, mire Esto es hermoso Mire ese monito que está allá ¿Eh? Mire si no es lindo ¿A dónde? ¿A dónde está el mono? Sí, no Va Deme que le ilustro el rifle Deme que le voy ilustrando el rifle Sí, ¿qué hacemos? Seguimos caminando Sí, sigamos ¿Quiere un cafecito? ¿Quiere un cafecito? Dice, por favor Dice, che, con este vamos pa' la mierda Una cosa No, sigan conmigo tranquilos Que allá vine Allá Ahí está viniendo el elefante ¿Lo ve? ¿A dónde? Allá 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 ¿A dónde? ¿A dónde? Y miran así venía una manada de elefantes Un elefante solo venía Un elefante solo corriendo Dice, uy Uy, 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 se nos viene Dame, da Pa, 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 pa Ninguno Tres tiros, ninguno le pegó al elefante El elefante seguía viniendo ¿Y? Deme que le tiro yo Deme que le tiro yo No, dice ¿Y vos qué vas a apuntar? Pará, pará Dame, dame, dice el segundo Dame que le tiro yo Pa, pa, pa Ninguno le pegó Y el elefante se venía cada vez más cerca ¿No quieren que le pegue un tiro yo? Deme, eh Mire que yo donde pongo el ojo Pongo la bala Yo no tengo No, está bien, está bien Dice el tercero Va Ta, 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 ta Como cinco tiros Nada le pegaba Dice, ¿por qué no me deja? Un tiro déjeme Bueno, listo Agarro el rifle Pa Se las pega acá el elefante Epa Qué redondo, ¿no? Podían creer los otros Dice, pero 20 años practicando Dice, ¿cómo hiciste para pegarle? Fácil, maestro Le apunté al del medio Estuvo en Bolívar Sí, espectacular Muchísimas gracias Un saludo a toda la gente de Bolívar Que nos atendió de primera Le mandaron una linda foto Ya cumplía Y la tiene Carminetti Y una torta Después preguntaré al gordo Perdón, ¿y la torta para mí? ¿Y la torta? Llegó, pero... ¿Se puso colorado en la torta? ¡Se la borfó! Llegaba por ahí ¿Eh? Llegó hasta la huelga ¡Se la borfaste toda, gordo! ¿Cómo? ¿Cómo, serio? ¿Se la había comido a los hijos? No, no, veníamos en una doble cabina Entonces la apoyamos mal Le apoyaron un bolsito de río Y se hizo bien Bueno, vamos Un saludo, mándenle otra A la escala de Bolívar Bueno, después van a mandar otra Vamos No, mira esa panadería Porque si querés también Bueno, este dice que era una gran tribu Panadería San Martín A la panadería San Martín Ahí está Esto dice que es una gran tribu de indios Que van todos juntos a verlo Al gran cacique meteorólogo Para saber cómo venía el invierno Y cómo se tenían Qué previsiones Qué recaudos tenían que tomar los indios Entonces dice que entran Y el gran indio meteorólogo Tenía una gran carpa Y dice Gran indio meteorólogo ¡Eh! Queremos saber cómo venía el invierno Y el indio meteorólogo Agarraba un poco de caca de vaca Caca de liebre Caca de perdí Echaba un cloro Agarraba, batea todo así ¿Echaba qué? No, nada Echaba agua que tenía por ahí Este Lo daba vueltas Y dice Invierno a venir muy frío ¡Oh! Entonces iban todos los indios Y cortaban una tanda de árboles Para tener leña Para todo el invierno Vuelven al mes Para ver cómo sigue el invierno Gran indio meteorólogo Queremos saber cómo sigue el invierno Y el indio de vuelta Y le echaba caca de vaca Caca de liebre Caca de pierre Echaba un cloro Y le daba vuelta Le daba vuelta Tiraba así Y dice ¡Oh! Invierno a seguir muy frío ¡Oh! Y se va Y el indio meteorólogo Se queda solo Y dice Lindo el curro este De la meteorología Pero yo no tengo ni idea De cómo joraca Va a seguir el invierno ¿Qué hace? Y se me van a venir a preguntarme Qué bien No sé qué decirle Así que Roy llamó a la NASA ¿Sacó el movicón? ¡Eh! ¿Estados Unidos? Ese es indio actual Viste cómo son Y llamó al movicón A la NASA Al centro de investigación Meteorológica Y dice Gran indio acá Meteorólogo Quiere saber cómo seguir el invierno Y el del otro lado le dice ¡Oh! Invierno vení muy frío ¿Está seguro? ¿Usted cómo sabe? Porque los indios Están cortando una de árboles Dice ¿Quieres seguir con la... Dice que un director de una escuela Estaba en su despacho Y aparece un maestro Dice Basta, basta Renuncio ya mismo Me voy de casa ¿Por qué? No Es el Carlonchito Chuchú Me vuelve el loco ¡Ja, ja! Repodrido ¿Pero y por qué? ¿Cuál es tu problema? Dice con Carlonchito Dice un pibe bueno Dice no Siempre me dice el depende Depende Le hago una pregunta Y me dice Y depende de Y siempre me meto una palabra en el medio No puedo bochar No puedo hacer nada Dice el director Déjeme a mí Yo me hago cargo Por favor No se va Dice Dice A ver Te voy a hacer unas preguntas sencillitas Fácil Decime cuánto es 2 y 2 Y depende ¿Y de qué depende? No, no Depende Si están puestos en forma vertical 2 y 2 serían 22 Si están puestos en forma Al revés Horizontal 2 y 2, 22 Si están puestos en forma vertical 2 y 2 serían 4 Muy bien Bien Muy bien Muy bien Muy bien Carlonchito Bien Carlonchito A ver Te voy a hacer otra preguntita Decime ¿Quién fue el primero Que cruzó la cordillera de los Andes? Y depende ¿Y de qué depende Quién fue el primero Que cruzó la cordillera de los Andes? A ver ¿De qué depende Carlonchito? Este No Porque depende Desde el punto de vista Digamos de los historiadores El primero que cruzó la cordillera de los Andes Fue el general Don José de San Martín Claro Ahora desde el punto de vista De la realidad El primero que cruzó la cordillera de los Andes Fue el caballo Porque la línea limita La separa el caballo Carlonchito Si está bien Carlonchito Está bien A ver decime ¿Cuántos fueron los mandamientos Carlonchito y la rep Por Dios decime A ver Carlonchito ¿Cuántos fueron los mandamientos Que recibió Moisés en el Sinaí? Depende ¿Pero y de qué depende esto? Carloncho Por Dios ¿De qué depende? Bueno Si los mandamientos son para los hombres Los mandamientos serían 10 Ahora Si son para las mujeres son 9 Porque la mujer no puede desear La mujer de su prójimo Entonces hay uno que se le dé cuenta Muy bien Dice Carloncho ¿Sabés qué? Vos sos un reverendo hijo de mil Se calentó Y le dice Y depende ¿Depende de qué? Dice ¿Yo soy hijo de mi mamá O de la suya? Lo escucho ¿Cómo no? Matrimonio recién casado Dice que el matrimonio recién casado Se va al hotel En primera instancia Se van al hotel La primera noche La mujer saca de su pertenencia Es un lindo cofre Y lo ubica al pie de la cama Y el marido le dice Mi amor ¿Qué es ese cofre? Secreto de mujer Le prefiero no contártelo Listo Ok Se van de viaje de boda Vuelven a su nuevo hogar Y la señora de vuelta Pela el cofrecito Y lo ubica al pie de la cama Le dice Mi amor ¿Pero qué? Dale contame Bicho ¿No tuvimos? 5 años de novio Ahora nos casamos Contame qué tenés ahí en el cofre No Son cosas de mujer Y me gustaría que las respetes No, no, no Te quiero Bueno, está bien Cumplen 50 años de casados 50 años de casados Entonces, claro Cuando vuelven de la fiesta El marido le dice Viajita Tanto hemos payado Tanto hemos vivido Tanto hemos compartido Contámelo Sigue el cofre Claro El cofre Siempre estuvo ahí Mostrame lo que hay Adentro de ese cofre La mujer se apiada de la situación Y dice Está bien Te voy a mostrar Y abre así Había 5 huevos Y 50 mil dólares Dice Vieja ¿Y usted qué significa? No, te voy a contar Por cada vez que te fui infiel Yo fui guardando un huevo Ah Y el marido miró y dice Bueno, en 50 años 5 veces Tampoco era para armar Un gran quilombo Después de 50 años Digamos que era Bueno Bueno, está bien Dice Y los 50 mil dólares Ah, no Porque cada vez que llegaba La docena Los vendía Meta de Sergio Pero cómo no le meta Dice que un matrimonio Estaba descansando A las 3 de la mañana Se despierta la mujer Y dice Viejo Ay, me duele la cabeza Bueno, rompála No, no, no Es que me duele Me duele Se me parte el cerebro Bueno, vieja ¿Qué querés que haga? Ay, es que me duele Bueno, pará que le llamó a un médico 3 de la mañana Se levantó en pijama Dice Hola, tordo ¿Puedes venir para acá? Entonces aparece El doctor 3 y 20 Estaba ahí con el maletincito Dice ¿Por dónde la pieza? Arriba, por favor Entra a la pieza Cierra la puerta El marido afuera Se quedó Sale a los 20 minutos El médico Dice Discúlpeme ¿Usted no tendrá un martillo Y unos clavos? Sí Sí, tengo martillo y clavos Sí, ya le traigo Vale, le trae martillo y clavos Cierra la puerta El tipo afuera Y adentro ¿Te imaginas? Pa, pa, pa Pum, pa Taca, 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 taca Pum, pa Sale de vuelta el médico Dice ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Dice Discúlpeme Un taladro ¿Tendrá usted? Sí, taladro tengo Con percutor Con percutor ¿Percutor el taladro? Sí Va y se lo trae Se mete adentro Cierra la puerta Zzzzz Zzzz Ay, no Dice Ay, por Dios ¿Estaba la mujer? Sí, sale de vuelta A la media hora Dice Discúlpeme ¿Una sierra eléctrica? No, no, por Dios No ¿Pero usted está loco? ¿Qué le está haciendo a mi mujer? Nada Todavía no pude abrir el maletín Dice ¿Cómo ser? Yo me salé Vamos Cómo no Esta es la historia De un caballero De un matrimonio En un pueblo chiquito La señora queda embarazada La señora de este matrimonio Todos muy contentos Dos meses Tres meses de embarazo Todo lo normal Digamos que se le hace una embarazada Habían comprado la juar Los amigos la visitaban Seis meses Siete meses Ocho meses A los nueve meses La mujer tenía que tener familia No tiene familia El doctor revisa Dice Bueno ¿Usted no siente nada, señora? No, no, no Me siento bien Otro día charlamos, Gerardo Esperá, aguantame Entonces le dice No, no, me siento bien Dice Me siento bien Dice Escúcheme una cosita Dice ¿Por qué no esperamos Dos semanas más? Bueno Se va A las dos semanas viene ¿Ya estaba en fecha Y dos semanas más? Ah Dice ¿No siente nada? No, yo no siento nada Bueno Vamos a esperar otras dos semanas Ya eran diez meses Viene a los diez meses Dice Esto es raro En la ciencia nunca ha sucedido ¿Usted, señora, qué siente? No, no Yo estoy bárbara No puede ser Bueno Venga el mes que viene Así esperaron hasta el año Un año embarazada Un año embarazada Dice No, no Esto es rarísimo Dice Señora Vamos a ir a cesárea Yo Hay que sacar al chico de adentro Abren a la señora Le hacen una operación Y la panza hace Bluf Se baja Había aire No había nada No Una desilusión para el padre Pero claro Esto le trajo que todos lo cargaran al vago Mirá El padre del aire subó No, no, no ¿Cómo el padre del aire Que te voy a matar trompada? Boludo ¿Quién te pensás? Qué lindo lo que me pasó Era el padre del aire Y así en el pueblo Y se corrió la bola Y todo el mundo lo llamaba El padre del aire El padre del aire Este tipo ya estaba enfermo Quería matar a alguno Así que se va a la iglesia En busca de tranquilidad Y dice Mire, padre Bríndeme tranquilidad al corazón Porque voy a matar a alguien acá ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque lo que me pasó Así es que soy el padre del aire ¿Cómo? No, no, no Bueno, sí Se comenta en el pueblo Mire, al próximo que me diga El padre del aire Lo mato Lo mato Mire, ando con el revólver Lo mato No, no, no Hijo, no, no Te pido paz, tranquilidad Piensa que esto no va a volver a suceder Prométeme Y prométele al señor Que nunca matarás a nadie Listo, señor Se lo prometo Chao Se va Se va La puerta de la iglesia Al cura Joder, ¿qué pasó? Sale el cura corriendo El tipo con el revólver en la mano Humeando todavía Y un tipo tirado al lado de una bicicleta Dice Hijo Me prometiste que no iba a matar a nadie No, no, escúcheme Que me digan el padre del aire Me lo banco Lo que no me pude bancar Es que me agarre la matraca Para inflar la bicicleta Vamos, Sergio Vétale, vamos Cómo no está la historia De un argentino y un gallego Que vivían en los Estados Unidos Y fueron descubiertos de un importante robo Fueron descubiertos culpables En ese importante robo El argentino y el gallego Así que fueron sentenciados A la máxima pena Sí, la justicia americana es muy dura Oh, terrible Bueno, llega el día de la ejecución Entonces, estaban los jueces Los verdugos, digamos Y lo agarra y le dicen Bueno, ustedes pueden elegir Cuál de las cuatro penas máximas que tenemos Bueno, dice el argentino Primero el argentino Dice, prefiere que lo muelan a palos Prefiere la guillotina Prefiere que lo matemos a chazos O... Prefiere la silla lenta Dice, no, no, no Que me vuelan a palos, no Dice, es horrible Que me den hachazos Dice, no, para nada La guillotina Que te corten la sabiola Le di a la silla eléctrica Dale, vamos a la silla eléctrica Listo, va Se sienta en la silla eléctrica Al argentino Le dan dos veinte Nada Al argentino fumaba un pucho Bueno Se miraban los jueces Dice, qué sé yo Dale tres ochenta Listo Le dan trescientos ochenta vol Nada Le di a la revista Al argentino Dice, qué cómodo No le pasa nada Dice, tirale la trifásica Dale la trifásica Y hay una ley Que dice que cuando No pueden ser ejecutados Con el instrumento que eligieron Directamente quedan En libertad automática Así que lo levantan Al argentino Y le dicen, bueno Queda en libertad Zafó, bueno Gracias, tirale Chao, campeón Y pasa al lado del gallego Y le dice, la silla eléctrica No funciona, gallego La silla eléctrica No funciona Y se va Y el gallego dice Gracias Gracias No se viene Y lo agarra en el gallego Y le dice, bueno Usted dirá Cual de todas las No, mire Que me vuelan a palos No me corta No, no Que lo van a mulear a palos Dice, que te den con el hacha No Ya bastante me dan con el hacha Y en los restaurantes De Puerto Madero Dice, no Para qué me van con el hacha La silla eléctrica No funciona Así que las guillotinas Dice Esto lo dedicamos a los trabajadores Ahí está Ya que estamos Este es El tema es así Dice que es el creador del universo Había terminado su obra maestra Digamos Había terminado todo el planeta Dios Claro Sí, exactamente El creador Entonces agarra y lo llama a Dios Está bien, está bien Entonces lo llama a Adán Le dice, Adán Le cambié el chiste No, perfecto No, no, no Está todo bien No, no, no pasa nada Entonces lo llama a Adán Y le dice Sí, Dios Usted dirá Dice, mira Adán Ahora hay que poblarlo al universo Ahora hay que procrear Digamos, hay que llenarlo de gente Y acá me vas a ayudar vos Me vas a dar una manito Sí, ¿qué tengo que hacer? Dice, le agarrás a Eva Y le vas a dar un beso Y sí, está bien ¿Y qué es un beso? Claro, no se sabía nada Adán no sabía nada Acá, el arranque de todo Exacto No era ahí Recién La montaña estaba Los ríos estaban Tal cual Había dejado todo terminadito Faltaba esto Faltaba el final Y dice, ¿qué es un beso? Mirá O sea, vos agarrás a Eva Acercas tú Bueno, le da la explicación No, entonces la va Explica de cero Cómo es un beso Tal cual Va, la agarra a Eva Se la lleva atrás Un arbusto 10 minutos 15 minutos A los 20 volvió Enloquecí Qué lindo Que me encantó Me encantó Empezamos a bailar Una cosa divina Bueno, está bien Ahora lo que tenés que hacer Es acariciarla Ajá ¿Y qué es la acaricia? No sabía nada No sabía nada Y claro Y si recién empezaba Marce, pobre tipo Entonces le dice Escuchame, la acaricia O sea, vos vas pasando Tu manito Por sobre la piel de Eva ¿Me entendés? Sí, sí, correcto Entonces va La agarra a Eva Se la lleva atrás A los arbustos 15 minutos 20 A los 40 minutos Aparece vos Qué lindo No sabés cómo estaba Aparte lo combiné Con el beso Muy bien Ah, juntó las dos Acaricia y beso Claro, acaricia y beso Muy bien Ahora dale un abrazo ¿Y cómo es? Bueno, de vuelta Le explica la situación Va, la agarra a Eva Se la lleva atrás A los arbustos No sabés Mirá, le decías Hasta los No, no, está bien Ah Adán le dijo Adán Eso, Adán, claro Dios le dijo No me entré en detalles No hace falta que me cuentes Dice, está bien Está bien Ya sé, me imagino Lo que habrás hecho Dice, bueno Ahora vas y le tenés que hacer Él ¿Y cómo? ¿Y qué es eso? Entonces le explica De vuelta la situación Y se va con Eva Atrás de los arbustos Y apareció a los dos segundos Y se dio ¿Qué? ¿Qué carajo es un dolor de cabeza? Bueno, esta es la historia De tres muchachos Que se casan Los tres juntos Y se van a pasar La luna de miel Perdón ¿Cómo los tres? No, perdón Tres muchachos Cada uno con su correspondiente esposa Estamos todos locos ¿Qué nos pasa a los argentinos? No, no, no Entonces se van los tres Como eran amigos Dice, che, vamos los tres Al mismo lugar Vamos ¿A dónde? Y eligen un destino Bariloche Va a pasar la luna de miel Entonces se van los tres Al mismo hotel Los tres en Bariloche Y se guardan ¿No? Se guardan en la habitación Como a las tres de la mañana Cae el primero No, dice Yo no puedo creer Yo no puedo creer Y no puedo creer Y se sentó ahí Se puso en el diario Se puso en la revista Como cuatro y media Cae el otro Yo no puedo creer Dice Yo no puedo creer ¿Qué te pasó? Y nada Dice Mi novia Dice Profesora de gimnasia Sí, ya sabe Lo que puede empezar Dice No podíamos ni arrancar Porque cuando yo quería arrancar Me decían No, no, pará Primero cuatrocientas abdominales ¿Y para qué? Vamos a hacer las abdominales Dale Vamos a festejar las noches Que no casamos No, no Como que ya lo había desarrollado Y después de las cuatrocientas abdominales No, no Bueno, ahora un poquito de trotecito Trotecito Vamos Para estar livianito Pobre tipo Pero dale Dice No, la dejé Es una hincha Pero él me viene Dice A mí me pasó algo parecido Dice Viste que mi novia es enfermera Sí Y nada Dice De movida Me dijo Una duchita Vamos Bien limpito Bien limpito Una duchita Y me pegué una ducha Tranquilo Después me dijo Hay que esterilizar Vamos Un bañito de vapor Bañito de vapor Para esterilizar Me pegué el bañito de vapor Dice No, me vine La dejé Es una hincha Pero Dice ¿Cómo le habrá ido a Cachito Que se casó con la maestra? Y qué sé yo Pero no baja Y cayó Cachito Siete de la mañana Con una ojera ¿Se había casado con la maestra? Sí, con la maestra Las ojeras le llegaban por la rodilla Dice Cachito ¿Te fue bien? ¿Qué me va a ir bien? Dice ¿Pero qué pasó? ¿Vos tampoco hiciste nada? No, no Todo lo contrario Ni bien entramos a la habitación Dice No, te puedo creer Hice ese gesto ¿Qué? Como que había consumado Como que había consumado Yo estoy tratando de cuidarme Para que sea invierno ¿No? Le dice Ni bien entramos a la habitación Dice Ya de movida Dice ¿Por qué te quejas? Nosotros no pudimos hacer nada ¿Por qué te quejas? ¿Y por qué ella es maestra? ¿Y qué tiene que ver? Y cada vez que terminamos Me decía Lo hiciste mal Hay que hacerlo de vuelta Lo hiciste mal El último chiste Sergio Vamos Ya viene Buenos Vecinos Aquí en la ¿Qué capítulo que tenemos hoy De Buenos Vecinos? Bueno Esta es la historia De una serpiente macho Digamos Una bicha Que se le dice acá en el ambiente Una bicha Claro Dice que la serpiente macho Venía ¿De dónde se? ¿No es cierto? ¿Eh? Sí No, no, no No, pero no Lo que no se puede nombrar Es lo otro ¿Qué? No está haciendo nada ¿De él? Yo lo cuento también Con la mano acá abajo Yo no tengo problema ¿Eh? Bueno Y la cuestión Es que la serpiente macho Venía por ahí ¡Ah! 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 Sí La cuestión La cuestión es que viene La serpiente macho Este Y venía No, no se va Si no pasa nada Este Y venía arrastrándose Y jovencita Este tipo Bueno, este El serpiente macho Este era jovencita ¡Ah! ¡Claro! ¡Claro! No se puede Bueno Y venía La bicha ¿Está bien? Ahí está Lo cerramos ahí Y venía El bicho macho este Venía arrastrándose Y dando vuelta Y lo ve Al bicho capo Al que sabía todo Digamos Pero viejo ya ¿Eh? Viejo El sabelotodo Y le dice Usted Maestro Que es un sabio Un sabelotodo Dígame la verdad Decía ¿No? Porque se mueven así Dígame la verdad Este Usted Ahí está Y vos sos el macho Dígame la verdad La boa La tiene de cobre La boa La boa La tiene de cobre Ahí el otro El macho paró de moverse ¿Y qué? La boa La tiene de cobre ¿No? Dale decimos ¿Y qué sí tiene de cobre? La Vos sabés ¿Eh? La tiene de cobre No No sepa la boa ¿No? ¿No? Ah La yarará sí La yarará No Que yo se mueva La yarará no Dele Che la cosa Sí Ya la entendí No soy La boa La entendí Pero no La tiene de cobre ¿No? Ah Entonces la culebra La culebra Sí la tiene de cobre No La culebra no En serio No No Qué boludo Me volví a Ensartar una manguera No No Vamos Sergio ¿Qué hace Jorge? Eh Esta persona Ahora está en el hospital Gracias Jorge Es todo un truco ¿Entendés cómo es? Ya lo vi Sí Así como una patineta ¿Ves? Mirá Perfecto Vamos Métale Sergio Vamos Vamos que ya viremos los vecinos Cómo no Se los voy a contar rapidito Esta es la historia de Una familia Ya lo vimos Jorge Está bien ¿Qué está haciendo? Me lo prestá para los chicos Esto Y llévelo para su casa Dice que estaba una familia moille Enojado con el padre Con el Tatele Con Abraham No Entonces los hijos Que eran nacidos acá Te los voy a hacer hablando de acá Dice Tatele Usted es un ratón Es un laucha O sea Ha sido una marrete de por vida Tendría que ser un poquitito más sueldo No ¿Por qué hay ese? Pero cómo Porque dice papá Pero miles de muestras Nos ha dado que usted es un tacaño Haga algo por la gente Ya tiene guita No se la va a llevar toda Haga algo Haga ¿Y qué quiere que haga? Deja de joder Y ahí pone Pone la radio Y se pone a escuchar FMJ ¿Y qué estaban pasando? Apagan aquí la cama Aquí la cama Y por allá cortan la música Y dicen Se solicita un dador de sangre Que se presente en el hospital Dice Ahí está Ahí sabía ser ¿Ve? No la voy a vender ¡Chico! Me voy al hospital Desinteresado Voy a dar sangre Llega allá Dice ¿Qué dice? ¿Quiere dar sangre? Yo así Desinteresada Así Dice Para el señor Popópolo Dice que es muy interesante No me importa para quién es Yo le quiero dar la sangre No, está bien Sacan la sangre Dice Chau No, venga El señor Popópolo Lo va a querer saludar No ¿Para qué me quiere saludar? Yo le dejé la sangre Pero vengo en minuto Nada más Dice el señor Popópolo Estaba muy jodido Venga y saludelo Y llega Y Popópolo Estaba forfay ¿Estaba destruido? Estaba destruido Y le dice Oh No sabe cuánto le agradezco Que me haya dado sangre No, tiene de qué agradecer Hombre No, no Yo se lo voy a agradecer Y le voy a dar una casa En un country Una casa grande Con piscina ¿Qué es para mí? ¿Por que le di sangre? Sí Eso tiene piscina Tiene cancha de fútbol Un country Barrio cerrado ¿Quién por quién? Porque le di sangre Me va a dar Y dice Sí señor Sí, sí Agárrelo Acéptelo Me acaba de salvar la vida Se va Bueno, el tipo Él nunca había pedido nada Se volvió a la casa Estaba escuchando Haban aquí La gaba Y de vuelta Se solicita un dador de sangre A los 20 días Dice No será Popópolo No Dice Vamos Y ya fue Pero ya fue Y ya entró preguntando ¿Qué es para Popópolo? Sí Dice Está jodido No Tome Saque, saque Pobre Popópolo Saque Y le saca la sangre Dice No me querrás saludar Popópolo Sí Dice Sí, lo quiere saludar Porque está muy jodido Viste Y allá se fue Entonces lo saluda Popópolo Y dice De vuelta a usted Sí, estaba escuchando La radio casualidad Dice No, mire Se lo voy a agradecer Le voy a regalar Una Citroën Berlingo Bueno Citroën Bien 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 Pero no Pará Pará Lo dije Porque hace chivo En el programa No dije por nada Que quede claro Excelente Excelente Qué camioneta Mándenmelá Este No Claro Ya que estamos Che Bueno, gracias Entonces se va con la camioneta Metí la gamba No, pero no importa Che Y se va con la camioneta Dice Mirá que viene Primero charlé Country Ahora la Berlingo Bien Ya estoy completo A los 20 días de vuelta Dice Atención Se solicita Escuchando la radio De vuelta Escuchando la radio Haban aquí la gaba Se solicita un dador de sangre Llega ya ¿Qué dice? Don Popó Por lo tanto Por más de vuelta Sí, porque no puede salir De esta letanía Bueno Listo, tome Saque sangre Listo, va Le dice Oye Popó De vuelta lo saluda Dice Oye Popó Por lo que jodido que está No, por favor Se lo quiero agradecer Tome 20 pesos No, para Para ¿Te mando? Claro Para el cachito Y dice Abraham Mira, la primera vez Me dio un chalé En el country Que está divino La segunda me dio La Berlingo Es una camioneta Excelente ¿Eh? Excelente Pero vale menos Que el country Y ahora me da 20 pesos O sea, cada vez Vamos a menos Y el otro dice ¿Qué querés? Y cada vez Tengo más sangre tuya Bravo El último Sergio Vamos Cómo no Esta es la historia También El River Busca el domingo No hay que perderlo Pero falta, falta Para que lo cuente Este No, no Un hogar también Un hogar El marido El matrimonio El marido La mujer Y un nene De 5 años Chiquito el nene Y el marido Estaba con ganas De una alegría ¿No? Pero estaba el nene Ahí que estaba despierto Andaba dando vuelta A la tarde Era esto Dice ¿Cómo? Mi amor Dice Ya sé Dice No Decía la mujer No mi amor Ahora no Que está el nene Ahora no Que está el nene Dice Pará Yo tengo la solución Mi amorcito Sí papi Vení para acá Mirá Vos te vas a parar En el balcón Y papá y mamá Se van a encerrar En la pie Sí vamos a charlar Es un juego este Que estoy inventando Entonces vos desde el balcón Me decís Todos los que ven en la calle El tipo vivía en una cortada No pasaba nunca nadie Dice Entonces todos los que veas en la calle Vos venís Me golpeás la puerta No abrás la puerta Me golpeás y me decís Pasó un señor Y por cada cosa que vos veas Yo te doy un peso En serio papi Sí Era el pibe chocho al balcón Un pesito para un pibe Tiene para cuántos chupetines Entonces vos Y claro No pasaba nadie Al rato Y se meten ahí Y al rato viene el nene Toc 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 Sí Papá Ahí viene el señor con un maletín Bueno mi amor Bueno un pesito Andá 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 al balcón Se va Al rato viene de vuelta Papi Sí Toc 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 Papi Sí sí mi amor Sí que querés No no Que viene una señora Con un bebito El bebito se cuenta Porque es una señora Un señor El nene Sí contá Contá lo que quieras mi amor Andá andá al balcón Andá Bueno porque son tres pesos Y un peso ya son cuatro Sí está todo bien Andá para Claro el tipo quería Claro Al rato viene de vuelta Toc 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 Papi Sí Que querés No Viene una señora con un perro El perro se puede contar Contá hasta las baldosas Pero andá al balcón No no porque llevamos cuatro Y dos son seis pesos Sí bebé Sí andá Al rato viene de vuelta Dice toc 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 Sí Papi Sí mirá Te hubieras salido más barato Y le untelo Porque viene una manifestación La historia de este hombre Un argentino que vivía acá Le andaba mal en el laburo La situación económica Dice Los que la tienen clara Son los yanquis Yo me voy a Estados Unidos Allá no tienen como arquitectos Allá no tienen como Somos ejecutivos Somos directores Allá Y se fue a Estados Unidos Llega a Estados Unidos Llega a una gran fábrica Se ofrece Dice ¿Qué tal? Yo soy argentino Vengo a buscar laburo ¿Eh? Porque la tengo clara Y sé hacer Lo que ustedes quieran Yo sé hacer Dice Oh bueno Bueno ¿Qué es lo que sabe hacer? Dice Lo que quiera Fiera Lo que quiera Decime lo que quiera ¿Qué sé yo? Computación de sistema Administración de sistema informático Tachero Tachero Hermisaría Oh Dios mío No no Decime Carlito nomás Para ir entrando en confianza Dice no Decía Dios mío Que sabe hacer de todo Dice bueno Venga 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 por acá Entonces lo lleva Frente a una gran máquina Y dice mire Esto acá Lo fundamental acá adentro Es el respeto Téngale muchísimo respeto al jefe Porque el jefe se calienta Se caliente y lo raja No 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 Por favor Soy argentino Pero soy respetuoso ¿Cuál es el laburo? Acá Esta gran máquina Tiene que agarrar esta palanca Y le da con la mano No bárbaro Bien ¿Y cuánto me pagan por esto? Un palo verde Un palo verde Mirá Y los giles quedaron allá laburando Y yo acá Me vine ¿Me entendés? Norteamérica Un palo verde Y no hay que faltar Lo respeto al jefe ¿Pero cómo le voy a faltar Lo respeto al jefe Si me da un palo verde Por hacer este laburo? Pasa otro supervisor Discúlpeme Le dijeron lo del respeto al jefe ¿No? Sí, sí Fiera Sí Ya me avisaron todos Me dijeron lo del respeto al jefe No, no Yo no te preocupes Que no le voy a faltar respeto Mire que una vuelta A un operario Se le metió una basurita en el ojo Guiñó el ojo El jefe se creyó Que le estaba guiñando el ojo A él y lo rajó No, no, no No te hagan ningún drama Mirá que voy a guiñar el ojo No, no Ni guiño el ojo Y discúlpeme ¿Del brazo izquierdo no le dijeron nada? ¿De qué brazo izquierdo? ¿Del brazo izquierdo suyo? ¿No? ¿Qué te voy a hacer? La otra palanca Ah, claro Igual es un palo verde No Aparte ¿Cómo le voy a faltar respeto al jefe? Ni se te ocurra Faltarle respeto al jefe Si tengo un palo verde Y los gilazos quedaron allá Laburando en la remisería Mirá Y yo acá Y pasa otro operario Le dice Le dijeron lo del respeto al jefe Miró que una vuelta Un tipo pasó Lo miró mal Dice Este lo rajó No, no ¿Qué lo voy a mirar mal? No, si yo estoy bárbaro acá Dice No, no Del pie derecho No le dijeron nada ¿Y qué te va a hacer con el pie derecho? No, no Con el pie derecho Tiene que ir apretando la pedalera Si le da viento a la máquina Ah, ja, ja No, está bárbaro No, acá un palo verde ¿Cómo le voy a faltar respeto al jefe? No, no Por un palo verde Mirá que le voy a faltar respeto al jefe Pasó otro operario Le dijeron Le dijeron lo del respeto al jefe Sí, fiera Me dijeron lo del respeto al jefe Ya estábamos el jefe Bueno Un poquito complicado el laburo Pero igual Es un palo verde Está bárbaro El palo verde Le dijeron lo del pie izquierdo ¿Qué pasa con el pie izquierdo? Tiene que darle a la otra pedalera Si le echa bastante viento Bueno, está bien, fiera Por un palo verde ¿Cómo le voy a faltar respeto? Pero también Qué viejo chot Mirá vos lo que me hace hacer No, no Tiene que agarrar del piolín Y tirar para este costado Ah, bueno Andate Y ya está complicado El laburo Pero un palo verde Y en eso aparece el jefe Que era un viejito buenito Y le dice ¿Cómo le va, maestro? ¿Contento con el nuevo empleo? Que es contento, viejo imbécil ¿Por qué no me metí una escova en el orto Y te barro todo el taller? No, no, no Son lindos Son hermosos Los chicos No sé Les piden ternura Son divinos Ah, sí, los chicos Bueno, el de este cuento era feo Porque si no No me sirve el cuento No me cierra Y me hace acordar Que dice que el príncipe era tan feo Que la cenicienta En vez de irse a las doce Se iba a las diez menos cuartos Pero esto no tiene nada que ver Esto no tiene nada que ver Con el chiste en realidad Porque el nene era feo Que iba con la madre Sentadita al lado En un tren Y viene el guarda Boleto 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 Y llega donde estaba el nene feo Y dice Boleto La madre lo mira Y dice ¿Qué mire, infeliz? Ya mal, caliente Porque vio que lo estaba mirando Dice ¿Nunca había un nene? Sí, sí, pero tan feo Pero cómo tan feo Insolente Te voy a pegar un castañazo Que te voy a sacar por la ventanilla Idiota Pedazo de mamotreto Se calentó La madre de tocar Claro Se calentó Entró en la defensa Inspector, qué sé yo Que venga la gente en el tren Ya se empezó a dar vueltas Se empezaron a dar vueltas Todo Entonces aparece el inspector general Dice Marchese de acá Va, mándese a mudarle Dice el inspector Va, vía, vía El guarda Dice señora Le pido mil perdones Pero es un insolente Es un estúpido Un tarado Le voy a reventar Lo huevo una patada No Dice señora Por favor cálmese Le pido mil perdones Yo no sé lo que pasó Pero le pido mil perdones Mire, mire ¿Quiere que le cuente lo que pasó? No, no Ni me lo cuente señora Por favor Le pido mil perdones Mire Para, no sé Digamos Para apaciguar este malestar Que usted ha padecido Le doy, no sé Una semana de boletos gratis Y ya mismo Le consigo una bananita Para el mono Dice Vamos Sergio ¿Cómo anda? Bien Muy bien caballero ¿Y usted bien? Bien, bien Excelente Bueno, bárbaro Esto es la historia De un hombre Un colectivero Un colectivero Con todos los nervios Que le lleva el trabajo De ser colectivero ¿De qué línea? Un coche lleno De la que vos quieras ¿Qué línea querés? 102 A Sara y Olavarría Hasta allá Hasta el fondo Está listo Colectivero De la línea 102 Y venía por pleno centro Venía con un bolonki Pobre tipo Venía correte Che a ver Todos pa'l fondo Todos pa'l fondo Y en eso sube Sube un nene Y se le acomoda Viene el asiento Que está atrás Justo del colectivero Justo atrás del chofer Se acomoda el asiento De atrás Y el nene empezó Si mi mamá fuera una lora Si mi papá fuera un loro Yo sería un lorito Porque sería un hijo de loro Y se paraba Y le hablaba al oído Pará nene Pará Pará Sentate Sentate mi amor Sentate Che Eh señora Que toca tanto el timbre Ya escuché Ya escuché Pará Pará Tranquil ¿En hora pico era esto? En hora pico Pleno bolonki Y el pibe ahí Y seguía el pibe Si mi papá fuera un burro Y mi mamá fuera una burrita Yo sería un burrito Porque sería un hijo de burro Acá en el oído Pará Pará Nene Pará Nene Sentate Que te voy a dar un castañazo Nene ¿Qué hacés? Infeliz Che Che Correme el auto Infeliz Correte ¿Qué te pasa? Claro Estaba en pleno bolonki Y el pibe Y seguía el pibe Si mi mamá fuera una elefanta Y mi papá fuera un elefante Yo sería un elefantito Porque sería hijo de elefante Y le hacía atacar la cabeza Pará Pará El pibe El pibe Estaba más pesado que Larry de Clay Y a UPA Dice Pará Nene Pará 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 Porque te voy a pegar un castañazo Que te voy a volar todos los días Che cornudo No toque el timbre ¿Qué hacés? ¿Qué te pensás que no te veo? Si mi mamá fuera un caballo Pará 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 Pibes Pará Escuchame una cosa Pará Pará Un cachito Ya frenó el colectivo Estaba recaliente ¿Paró con todos los pasajeros? Paró con todos los pasajeros No importaba nada Dice Escuchame una cosa Nene Si tu papá fuera un trolo ¿Eh? Y tu mamá fuera una torranta ¿Qué serías vos? Y el niño de mí le dice Seguramente sería un colectivero Porque sería un hijo de... Un escanto lógico así para terminar Bueno Vamos Últimos dos chistes Dice que en un cuartel general Este Van a hacer una revisación El general Se piensa que los soldados Andan mucho de joda Volvieron de un franco obligatorio Y por miedo a que se contagie Una enfermedad venería Va a hacer una revisación obligatoria Así que pone a los 200 soldados En el patio del cuartel Soldado firme Todos los soldados firmes Uno atrás del otro Vamos a hacer una revisación Así que cada uno Se agarra el miembro Todos los manotearon ahí fuerte A ver soldado Para atrás Para adelante ¿Qué siente? Nada mi general Adelante ¿Qué pasa el siguiente? A ver soldado Para atrás ¿Para atrás y para adelante qué? Bueno No pensé que él para atrás y para adelante Por una cuestión Por una cuestión aséptica ¿No es cierto? Para ver a ver qué tiene Para atrás Para adelante ¿Qué siente? Nada mi general Dele Para atrás Para adelante ¿Qué siente? Nada mi general Le toca el turno al número 100 Que le había dado para atrás Y para adelante 100 veces ¿Para ver soldado? Para atrás ¿Para adelante? ¿Qué siente? Siento como que lo amo Mi general Está bien, está bien Bueno Últimos dos chistes Vamos y se termina el programa Sergio El Diarero Vamos Cómo no Estos eran dos borrachos Que estaban esperando el colectivo Dice que aparece el colectivo Y lo toman Se suben Y suben al colectivo Y estaba todo lleno de marineros Porque el colectivo Iba haciendo un recorrido Por el puerto Yo estaba lleno de marineros Y Y luego dice Che Dice Me parece que nos subimos a un barco Y luego dice No, no, no Es un colectivo Boludo Yo solo paré Dice No Este es un barco Te digo Mirá Dice No Si yo Estiré la mano Y paró Era un colectivo Lo vi Dice No Y para en otra pared Y suben dos marineros más Uy ¿Viste que te dije? Es un barco Dice No es un colectivo Y dice Pará que te voy a mostrar Y abre la ventanilla Y se tira Y se revienta La jeta Cuatro dientes menos Y el otro de arriba Le dice ¿Viste que es un colectivo? Dice No Es un barco Pero tirate del otro lado Que de este lado está la playa Y hay roca Dice ¿Qué tal y vos? Vámonos Esto es una familia tipo Que va viajando En su auto Va el señor Va su esposa Van los chicos atrás Y la suegra atrás Y comienza el viaje Ruta 2 hacia Mar del Plata Eh Un fin de semana largo Se va Comienza el viaje Y la suegra atrás Estaba insoportable Y seguía viajando Y la suegra atrás Insoportable Insoportable Y hablaba Hablaba Clava la guampa Baja Va hasta el baúl del auto Le agarra Le abre Y le dice Está bien Venga adelante con nosotros Pero déjese de romper Por favor Pasa la suegra adelante Sigue el viaje Sigue Estaba en el baúl Estaba en el baúl Entonces iba tranquilo Y siguió el viaje Y a todo esto La comuna de Mar del Plata Había organizado Junto con la policía Estaba un agasajo Para el turista número uno Que siempre lo hacen Cuando llegan a Mar del Plata El uno Cuando llegan Y le iban a dar un cheque De un palo verde Un palo No, no Están llegando a Mar del Plata Y ya ve todo ese revuelo Policía Dice Uy, qué pasa Entonces lo paran Lo frenan Dice el señor Bueno Acá le vamos a hacer La entrega de un palo verde El cheque Un montón de regalos Y están todos los medios Que le hacen notas Dice Bueno, bueno Y dice el policía A ver, cuéntenos Qué es lo que va a hacer Con este dinero Y qué sé yo Lo primero que hago Es sacar el registro Cómo me dice Sacar el registro Y está la esposa al lado Y dice No, no le haga caso Cuando está borracho Y dice Cada estupidez Y salta la suegra de atrás Y dice Ay, yo sabía Que en un auto robado No íbamos a llegar muy lejos Sergio Alacran Vamos, Sergio Métale Pero cómo no Este es un gallego Que viene por el barrio Vive acá en la Argentina Y venía contento El gallego Pero caminando de acá Son las cosas de la vida Son las cosas del querer No tienen fin Ni principio Ni con cómo Ni por qué ¿Qué te pasa? Le dice el amigo Le dice ¿Qué te pasa? Acá llegó Nada, tío Es que ido al Dutur Y estoy de contento Porque vio el Dutur Dice, bueno Pero si fuiste al doctor Yo lo que te pregunto Estás contento por eso Estás cantando Y me dice Bueno, ¿por qué caminas así? Ah, ja, ja, ja Porque el Dutur Me arrabilló Y me ha dicho Que tengo el colesterol Muy alto, eh, tío Está bien Pero qué tiene que ver El colesterol alto Con las gambas así Ah, es que el doctor Me dijo Los huevos Ni tocarlos Sergio Perdón Perdón por la demora Ya viene por los vecinos Vamos, final Mire, se lo voy a contar rapidito Esta es la historia De una señora Que va al ginecólogo Y el doctor Comienza a revisarla ¿Estás mirando los jet? No, no, no Estoy mirando No, no, no La revista Lojito, lojito Lojito de esta chica Bueno, se lo dejo por acá Si no se distrae La señora va al ginecólogo Y mientras el doctor La está revisando Se da cuenta Que esta señora Señora más bien grande Digamos Nunca había tenido relación Relaciones Íntimas Relaciones sexuales Entonces dice Una preguntita señora ¿Qué edad tiene usted? El 46 años Y nunca Ah, dice 46 Seguía revisando El tipo No le quería decir nada Dice Claro, usted no se casó nunca Sí, sí Tres veces Tres matrimonios Ah, bueno Mire usted Hijos ninguno No, no Dice una preguntita ¿Tres matrimonios? ¿De verdad? ¿Usted estuvo casada tres veces? Sí, tres veces Ahora estoy sola Dice Pero señora Yo estoy notando Que usted nunca tuvo Relaciones sexuales ¿Cómo podés? Ah, no le cuento ¿Sabés lo que pasa? Es que yo me casé Con tres políticos ¿Cómo tres políticos? Claro El primero era del prepaso ¿Y? Y todo con la boca La lengua Es una cosa No, el segundo era radical ¿Y qué tiene que ver? ¿Cuándo estaba arriba? No sabía qué carajo hacer Y el último El último era justicialista Ahí toda la vida Me rompió los G No, esto es un conserje de hotel Que dice que ve Que entra un hombre Por la pinta Parecía muy adinerado Muy bien vestido Permiso Sí, pase adelante Este, excelentemente vestido Con cinco chicas espectaculares Cinco minas de la hostia Dice ¿Una habitación? Sí, cómo no, señor Sí, lo sé Suben todos juntos Todos juntos subimos Dice Mándame a la habitación Las cinco Las cinco chicas Y el señor Epa Dice Mándame a la habitación Por favor Cinco botellitas de whisky Importado el mejor Sí, cómo no Cinco botellitas de whisky Importado Mándame Un arpa Y mandame una escupidera Sí Mando la arpa Y le mando la escupidera Dice Discúlpeme La verdad que Se llovió las chicas Qué bonitas que son Las chicas divinas Por otra Una pregunta así De curioso No, a mí no me interesa Si quiere no me la contesta No, no, decime el pibe No, yo le mando Las cinco botellas de whisky Importado Fenomenal No, joda, chupi Ahora el arpa Y la escupidera Pa' qué Ah, te explico Dice Yo pongo a todas las pibas Una al lado de la otra En la habitación Lleno un vaso de whisky al ras Me lo chupo todo Desvisto a una Lleno otro vaso de whisky al ras Me lo chupo todo Le saco el colpino a una Lleno otro vaso de whisky al ras Me lo chupo todo Toco un culo Toco un culo Dice Cuando voy por la cuarta botella Me da lo mismo ponerla Cagar que tocar el arpa No Como no Dice que un hombre Llega a la iglesia recaliente Lo va a ver al padre Le dice Padre vengo recaliente Vengo mal Estoy mal Estoy caliente A ver si me entiende Bueno, hombre ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Fui a visitar a mi suegra Sí Fui a visitar a mi suegra Cuando salía Estaba nublado Estaba nublado Yo dije No va a llover Y mi suegra me dijo Sí, capaz que llueve Yarnito Bueno, se llevo al paraguas Y me contradijo Padre Está loca ¿Cómo va a contradecir? Ahí nomás saqué el cuchillo Y la achuré toda ¡Eh! Ah, la suegra la mató Sí, la hizo pelota Dice ¿Y cómo me va a contradecir a mí? Dice Después estaba en casa Tranquilo Tomando un mate Le dije a mi vieja A la tardecita A mi mujer Le dije Che, vieja Poné a su televisión Que quiero ver video match Y mi señora me dijo Pero escuchá Me quedé a su televisión Si video match va por telefe Y saqué el cuchillo Y la achuré ¿Cómo me va a contradecir? Pero ¿Cómo me va a contradecir? Está loca esa mujer Está loca Está loco, eh Y le dice Bueno, hijo mío Calmate ¿Vos creés en Dios? No, padre ¿Y usted? No, ni te lo recomiendo Muy bien Esta es la historia De un hombre que muere Y va al cielo O sea, él pensaba Que iba al cielo Cuando llega Lo cachetearon Le dice No, usted va para el infierno Maestro ¿Cómo va el infierno? Sí, sí, sí Para el infierno A usted le toca al infierno Dice, acá está la lista Oh, iba triste al infierno Dice, yo no puedo creer Tanta arcada que me habré mandado Que me mandan al infierno Entonces está llegando Y lo espera al diablo Y le dice, ¿qué haces? ¿Por qué esa cara triste? Vamos, vení con pila Con alegría, vamos Mirá qué onda el diablo ¿Cómo? Dice, ¿sabés? Lo que pasa es que vengo triste O sea, yo pensé que venía al cielo Me mandé alguna Pero no era para el infierno ¿Pero qué problema te haces, macho? ¿Te gusta el juego? ¿Cómo el juego? El juego, las apuestas ¿Te gustan? Sí, sí La verdad que me gustaban las apuestas La tierra me encanta Y ve, escuchame querido Acá todos los lunes Los lunes a vos te van a encantar Porque los lunes tenemos póker Tenemos blackjack Tenemos ruleta Tenemos máquina tragamoneda No me digas, dice Todo eso y claro Dice, ¿te gusta fumar? Sí ¿Sabés que soy un fumador en la tierra? Era fumador Y la verdad que no pude largar Es más, estaba jodido cuando Dice, acá no te hagan ningún drama Mirá, todos los martes A vos los martes te van a encantar Porque los martes conseguimos Los cigarrillos más finos de todo el mundo Y fumamos hasta que se nos revintan los pulmones ¿Cómo? ¿Y qué va a pasar? Que te va a morir si ya está muerto Ah, tenés razón Dice, escuchame una cosa Dice, ¿te gusta el alcohol? ¿Con el alcohol cómo andás? Y le daba los fines de semana Siempre la Los miércoles a vos te van a encantar Conseguimos whisky escocés Cerveza irlandesa Vino argentino Chupámonos Agarramos cada dope No, unos dopes Le llamamos chinchón Enganchamos un dope con el otro Un dope con el otro Y cerramos así, vivimos Dice, qué lindo Dice, las mujeres ¿Cómo andamos con las mujeres? No me digas Las mujeres me fascinan Unas figuritas conseguimos Los jueves a vos Te encantan los jueves Vienen acá Joda Todos los jueves Joda Qué lindo Qué es el infierno Y te gusta que venga un hombre Y te agarre Y te... No, no, pará, pará, pará No, eh, eh Todo lo demás está bien ¿Qué? ¿No te gusta que venga un hombre Y te... No, no Uy, los viernes no te van a gustar un carajo Final del programa Vamos Hinchada de Sergio Creo que ha venido de Mendoza No sé dónde son las chicas Vamos, Sergio Métale Bueno, cómo no Muy amable Muchas gracias Dicen que un barco naufraga Entonces el náufrago Un hombre se salva y empieza a nadar A nadar, a nadar, a nadar Cinco días nadando Llega a una hermosa isla Casi, casi un paraíso En eso se le acerca una mujer semidesnuda Papito, le dice Uy, qué lindo Aparece otra mujer semidesnuda Papito Ah, bueno, dice Por lo menos la vamos a pasar pelo Aparece otra Así seis mujeres Ustedes imagina Lo agarraban durante todo el día A las seis Se peleaban porque hacía diez años Que estaban en la isla No veían un comun Un hombre, digo, hace rato Y lo agarraban Y dale que va Y dale que va Y el flaco, claro Yo no daba más Dice, no, no, paren chica Vamos a organizarnos Vamos a organizarnos Porque yo sinceramente Me voy a morir Dice, vamos a hacer una cosa Los lunes estoy con vos, rubia Los martes con vos, pelirroja Los miércoles con vos, moroche Y así se organizó el sábado Y el domingo me dejan descansar un poquito Si no que Sabés cómo voy a quedar yo Bueno, está bien, dijeron la chica Está bien, listo Andá vos, rubia Empezá vos, listo El lunes una El martes otra ¿Qué? ¿Te imaginás las tres semanas? El negro estaba Los días se le hacían largo Como eruto de jirafa Era una cosa No terminaba mal Dice, no, no Dice, por Dios Dice, me voy a morir No, no, no Me alcanza con un día de descanso Y en eso ve que había un tipo Que se estaba ahogando A dos kilómetros Y se tiró, dice, ese Ese es mi salvación Y se tiró a nadar Y se tiró a nadar Y se tiró a nadar Bailó casa de los pelos Al otro Lo trae, ya estaba semi muerto Lo revive Le hace respiración boca a boca Y el otro Larga todo el agua Y dice, ay papito Me salvaste Y se carcamos Laburamos los domingos ¡Adiós! ¡Vamos, Sergio! ¡Vamos, Sergio! Pero, ¿cómo no? Dice que el marido estaba Le manda muchos saludos A la gente de allá de Alpargatas De la zona de Alpargatas Rotonda, ¿vio? No, porque anduvimos grabando Y me acordé, qué sé yo Bueno, dice que El marido Ah, a ver, si no Después nos queda mal Dice que el marido Estaba leyendo una revista Estaba leyendo Gente Sí Y el marido Con la esposa Ahí sentado Ahí enfrente, ¿no? Dice, mira Cómo está la alfana Este Esto lo digo yo No, el cuento Y dice No, no No, no No, entonces La mujer le dice Escuchame, viejo Dice, qué lindo que es este bar Qué bien que te atienden, ¿eh? Sí, sí Dice el marido, sí Dice, pero dice Come bien aparte Sí, sí, tenés razón Dice, no, no Pero este Mirá quién entra allá Mirá Y entra un amigo de la familia Dice, mirá, Juan Ajá Mirá, vino Juan Che Dice, mirá, viejo Dice, no es la esposa de Juan Es una piba mucho más joven esa Y el marido, mira Dice No, es la amante de Juan ¿Cómo la amante de Juan? Pero este Juan es un sinvergüenza Un desgraciado ¿Cómo le va a hacer eso a la mujer? Y se viene con la amante acá Pero mirá Ya tenía cara de pillín ese Juan, ¿eh? Qué guacho Mirá Juan, ¿eh? Mirá quién lo tenía Juan Y en eso estaban así La señora rezongando Y se acerca Una dama hermosa Rubiesita, divina Y se acerca y le dice Escuchame Te estuve esperando Le dice el marido a la mujer No, no, no pude ir Este, dame Dos horitas estoy ahí Se va la piba La mujer se queda Y dice ¿Y esta quién es? Esta es mi amante ¿Cómo tu amante? Degenerado Desgraciado Pero vos sos peor que Juan Claro, por eso te juntás siempre con ese Porque van de De vagoneta hasta la noche Y me tenés recontrapodrido Mirá Y ya mismo Un bolón que le armó en el restaurante Ya mismo Me estás dando el divorcio Y el marido Larga la revista Dice, está bien Te doy el divorcio Olvidate de los cinco departamentos Olvidate del chalecito en San Isidro Olvidate del country Olvidate de las estancias que tenemos De los cinco viajes a Europa Y de las dos tarjetas de crédito gol que tenés Olvidate de todo eso Ya te doy el divorcio Y la esposa lo piensa un poco Y dice Bueno, bueno Pensándolo bien Después de todo La esposa nuestra es más linda que la de Juan Dice La amante nuestra La amante nuestra es más linda que la de Juan Lo entendí, eh Errar es humano Perdonar es divino Dijo El patrio Se bajaba de una gallina Está bien Sergio Metale Oh, ya vienen buenos vecinos Sí, señor Esta es la historia de un nuevo rico Eh, un nuevo rico que intenta cambiar de deporte Habitualmente jugaba al fútbol en el potrero ¿A qué va a jugar un nuevo rico? Al golf Exactamente Eh, más concheto Entonces se va Solo se va Así en el Cádiz Y nada Andaba ahí con el bolso Por el medio No sabía muy bien Cómo era el tema El Cádiz es el que lleva los palos El golf El Cádiz es el que, claro El Cádiz este, digamos No, entonces agarra y Bueno, esto es fácil Pira, arranca un pedazo de pasto Un quilombo Y le dice, pero esto debe ser Sigue tirando y dale que va Y ahí va Con su bola Eh, con su palo Va tranquilo Y por allá se siente como perdido En el campo de golf ¿Dónde carajo estoy? Dice esto Dice, porque yo arranqué de aquel lado Porque en el golf Hay que ir hoyo por hoyo, ¿no? Hoyo por hoyo, hongo Bueno, y dice No, cuando hay un hongo Hay que seguirlo también Entonces dice ¿Y dónde? Entonces había una chica ahí jugando Le dice, discúlpeme Usted sabe que me perdí Me he perdido Aunque le parezca mentira Acá en este coso tan grande Dice, ¿dónde estamos? ¿Dónde estoy? ¿Para dónde sigo? Dice, mire, usted Le dice a la chica Usted está justo un hoyo detrás mío O sea, yo estoy en el hoyo 5 Usted está en el hoyo 4 ¡Oh, oh, oh! ¡Ah! Claro Ahora me ubico Sí, claro Este es el 5, ¿no? El 4 ¡Ah! Listo, va y sigue Seguía Quebraba cuatro palos Seguía con el bolsito Le dice, ¿qué es quilombo? Me viene y digo A jugar al fútbol Y seguía jugando Y dale que va Y por allá se pierde de vuelta Y dice, ¿y ahora? ¿Dónde agarro? Yo no lo puedo creer Y busca, sí A ver a quién preguntarle Y de vuelta a la chica Dice, no, de vuelta Había quedado como un pelotón Eh, señorita Discúlpeme, ¿no? ¿Usted sabe qué? Me siento un tanto extraviado No sé qué pasa hoy Dice, bueno, está bien Dice, usted siempre está Un hoyo detrás mío ¿Eh? En este momento Yo estoy en el hoyo 9 Usted está en el 8 ¡Ah, claro! Eso es fácil Yo decía eso Lo que pasa es que por las dudas Chao, eh, gracias Sigue jugando, lo hago Sigue jugando, sigue jugando A la media hora de vuelta Está perdido Otra vez Dice, ¿y ahora? ¿Dónde agarro? Es que es todo verde, ¿viste? Todos palitos, banderines Dice, ¿a dónde voy? Y de vuelta a la chica Dice, no hay nadie acá Para preguntarle Siempre la mina esta ¿Qué papelón? Y se acerca de vuelta Dice, perdóneme No me diga de vuelta No, usted sabe que más o menos Me voy ubicando, ¿eh? Más o menos Pero no bien ¿Dónde estamos? ¿Dónde? Dice, señor Usted siempre está Un hoyo detrás mío Por Dios A ver si Dice, yo estoy en el hoyo 15 Usted está en el 14 ¡Ah, ja, ja, ja! Discúlpeme Chao, muy amable señorita Ahí se va Sigue jugando al golf Y se va al bar a tomar algo Cuando termina de hacer todos los hoyos Y la ve a la chica esta En el bar La ve tomando algo en la barra Entonces dice La voy a invitar a algo Para que da bien Señorita, ¿le puedo invitar Petín? Dice, ya que la molesté toda la tarde No, no, no es molestia Por favor, una copita Si charlamos Le pido mil perdón Sí, ¿cómo no? Pida, pida Le pide la barra Y dice, discúlpeme señorita Usted a qué charla, ¿no? Una charla de rigor Y por ahí le dice ¿Usted a qué se dedica? No, dice la chica Yo prefiero no decirle Porque los hombres son muy machistas Y generalmente cuando yo digo A qué me dedico Los hombres se cagan de risa Lo toman muy en solfa Una cosa No, señorita Dice, no, no ¿Qué? Le puedo parecer medio pelotón Pero no, dice Porque me pierdo Pero no, yo le prometo no reírme Dígame, ¿a qué se dedica? Yo fabrico Toallas íntimas femeninas Y el tipo Dice, pero usted es un idiota Es un idiota Me acaba de prometer Que no se va a reír Dice, no, no, no Me río de eso Me río porque sigo estando Un hoyo detrás suyo ¿Por qué? Porque yo fabrico papel higiénico Pero cómo no Dice que estaban tres amigas Charlando de una cuarta amiga Las tres amigas ya casadas La cuarta solterona Y dicen Che, qué lástima lo de Pepeta Qué problema este de Pepeta Pepeta tenía un problema físico Despedía olores muy fuertes de su cuerpo Pobre Pepeta No, no, no Tiene un olor a chivo Olor a pato Olor a... Oh, no, no Una balanda Dice, qué lástima lo de Pepeta Che, se le derriten los desodorantes Dice, es una cosa Dice, pero se baña Pepeta Se baña Pepeta Dice, claro Pero con eso no pudo tener contacto Con ningún hombre Nadie le ha dado un beso Nadie le ha... Qué feo No, no, una cosa Dice, ¿por qué no hacemos una cosa? ¿Por qué no vamos las tres? Juntamos unos mangos Y se los damos a Cacho El boxeador Total, tiene la nariz partida No huele nada Dice, ¿sabe qué? La va a agarrar a Pepeta Le va a pegar una salida No, dice, bueno, dale Entonces lo van a ver a Cacho Le explican la situación Y dice, Cacho Sí, trémela, dale Horrible, Cacho Pepeta, ¿sabe lo que era Cacho? La agarró a Pepeta Estaban en plena euforia Y por allá se separa La larga, Cacho Dice, pero ¿qué te pasa? Dice Pepeta No hay que tener la nariz partida Sí, pero me lloran los ojos Vamos, Sergio, vétale Perdón, buenos vecinos Vamos, vétale Listo, listo Se lo hago rapidito Un hombre por el medio de una ruta De noche en el autito Iba viajando El hombre solo de noche En el medio de una ruta Pac, 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 pac Se le para el auto Tipo así, gallina Pac, 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 pac Pareció, viste Pac, 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 pac Y se le para Dice, uy, no Dice, me quedé a gamba Con el auto acá en el medio Del campo todo oscuro ¿Qué pasó? No, ¿eh? Este Y era un guirón Y me dice, ay, no Me da miedo acá Y entonces ve allá Lo lejos, una lucecita Dice, voy a pedir una linterna Porque no traje nada Se baja, empieza a caminar Llega hasta el lugar Golpea Atende y dice, sí ¿Qué tal? Maestro, dice Mire, discúlpeme Me quedé con el auto Acá en la ruta Dice, usted no sería tan amable De prestarme la linterna A ver si puedo arreglarlo ¿Qué? Ay, dice, pase, pase Y se quedó con el auto Y se quedó con el auto Se va a quedar acá Porque nosotros De hospitalario No nos falta nada Así que se puede quedar A pasar la noche Pero llega en un momento Mire, ¿qué le pasa? No Estamos tristísimos todos Porque la nena La hija mía ¿Qué pasó? Ya fue Bueno Se despidió de este mundo Dice la nena Uy, no me diga Qué momento, ¿no? Para caer también Dice, qué feo ¿Cuántos años tenía la nena? Diez, die nueve Dice, pobrecita Dice, uy, qué pena Dice, qué terrible No, y ya miró así El médico Y ya vio que había Era médico este hombre, perdón Y vio que había varios llorando ¿No? Y dice ¿La puedo ver a la nena? A ver de qué fue No, sí, pero ya está Ya sé Yo porque soy médico Para verla nomás Dice, como soy profesional Sí, como no Entonces entra a la pieza Donde estaba la chica tirada La mira La toca Y vuelve y le dice Escucha La nena no está muerta La nena está viva No, mire, mire Nosotros somos humildes No nos tome el pelo Porque nosotros Sabemos bien No, no, no Escúcheme Yo soy doctor Le muestro la credencial Yo soy doctor La chica hace una enfermedad Que se llama La falde de porón ¿Eh? ¡Ah! Perdón, perdón Es una enfermedad De origen francés La falde de porón Bueno, está ahí No, no No Es una enfermedad De origen francés No, no Acá vamos terminando Ya, Larry Lo pasamos para mañana El suyo La falde de porón La falde de porón Dice Esto yo creo que puede revivir la nena Pero Tiene que entrar alguien a la pieza No tiene un novio la nena No tiene Sí, dice Tiene un novio ¿Cómo es? Dice ¿Dónde está? ¡Dóilo, vení! Ya lo llaman a novio Acá el médico dice que está viva Y explíquele lo que tiene que hacer Y entonces el doctor le explicaba Dice Mirá, tenés que entrar adentro Dice No, pero está quietita Vos dale que se va a empezar a mover ¡Ah! Vos dale tranquilo Bueno, está bien Y se encerró el suelo Cerraron la puerta ¡Ih! ¡Ja, ja, ja! Salió la otra que era una lechuga ¿Qué? La nena La nena salió Papi, mami Salió fresquita Dice Ay, ya para qué Lo agarraron al médico Usted dio Usted dio, ¿no? Soy médico Usted dio Venga para acá Y lo levantaron Al otro día le hicieron un asado Le arreglaron El auto se va al tipo Se fue Como a los 10 años Pasa de vuelta por el mismo camino Con la esposa Dice Vija, ¿te acordás de aquella familia Que te conté que la chica Tenía esta enfermedad Que no la nombro? Dice Sí, sí Le dice Sí, me acuerdo Dice Es en aquella casita Vamos a saludarlo Vamos Y se mete por el caminito Y ya ni bien enfiló el auto Salieron todos ¡Ja, ja, ja! ¡Diosito! ¡Mire que llegó! ¡Diosito! Dice No, bueno Y ya lo bajaron en anda Dice Dios, usted llega siempre En los momentos justos Pero ¿por qué? ¿Qué le pasa? Hace como 15 días Que se nos murió el abuelo Le estamos dando Y no resucitan Sergio, vete leo Sí, señor Le voy a contar la historia De un hombre que entra a un restaurante Lo llama al mozo Dice ¿Moso? La sopa de cebolla Se da vuelta al mozo Y no habrán pasado 10 segundos ¡Moso! ¡Eh, mozo! Yo no puedo tomar esta sopa, viejo Eh, pero ¿por qué, señor? ¿Qué? Que yo no puedo tomar esta sopa ¿Qué, qué, qué? ¿Qué, estás sordo? No, no, no Estoy sordo Yo no entendí Lo que no entiendo Es por qué no puede tomar esta sopa ¿Quiere que se la calienten? ¿Qué? ¿Cómo quiere que se la calienten? Vos le preguntá a tu hermana Si quiere que la calienten ¿Qué me viene a decir? Pero no, señor Lo que pasa es que yo no puedo tomar esta sopa, viejo Bueno, pero está bien Escúchame, yo no sé qué decir Y si no sabés qué decirme No me digas nada Yo lo que te estoy diciendo Es que yo no puedo tomar esta sopa, eh Tomala vos ¿Qué malo? Tomala vos Tenía una onda el tipo Tomala vos No, señor, no, espere Está bien, está bien Entonces va y lo busca el dueño Dice, venga Hay un tipo que está rayadísimo Viene el dueño Y dice, señor Encantado, yo soy el dueño El dueño de las... Escúchame, mirá Yo no puedo tomar esta sopa, viejo ¿Por qué no la tomás vos? Dale, tomala vos No, señor Pero qué sé yo ¿Qué le falta? ¿Sal? ¿Cómo le falta saque? ¿Sos adivino vos? ¿Sos adivino? No, no, yo no soy adivino Bueno, yo te estoy diciendo Yo no puedo tomar esta sopa Y bueno, dice el mozo Capaz que le falta un poquitito de pimienta Un poquito de gusto ¡Oh, otro adivino! ¡Ah, señores! Estamos en un boliche de adivino Hay dos adivinos Acá no es un restaurante esto No, señor Pero escúchame Pero si tomá la sopa Mire, señor Ya mismo le cambio el plato de sopa Y le voy a obsequiar un vino De regalo de la casa Le dice el dueño ¿Pero qué me viste? Cara alcohólico, entalé ¿Qué? Yo te pedí No, no, yo no estoy diciendo Que tenga cara alcohólico ¿Y quién te pidió vino? Salame Te estoy pidiendo la sopa Pero yo no puedo tomar la sopa No, está bien, señor Tomala vos Está bien, está bien Yo la tomo Y dice que vas a cerca Dice, señor Pero no está la cuchara Y claro, no está la cuchara Por eso yo no puedo tomar esta sopa 10 de la noche Vamos Vamos, cómo no Dice que la mujer andaba por la casa Y lo ve al marido Que estaba sacando cuenta Que estaba enloquecido Y le dice Viejo, tengo algo para decir Sí ¿Qué querés? Pará, pará No, no, pero es un pedido Que tengo que hacerte ¿Qué querés? No, necesitaba, vos sabés Un vestidito nuevo Que vi en Munro Andaba caminando por Mitre Y vi un vestidito Pará, ¿qué? Parece el cuerpo de lavarropa Que era un... ¡Oh, qué ordinario! Una mujer Le puse en el freezer ¿Mujer se le habrá enojado? Qué feo Una calentura Después viene y lo agarra El marido de vuelta Leyendo el diario Estaba leyendo Y le dice Ay, viejo, no sabes Mirá, me compré la para ti Y salió un modelito de bikini Que quisiera que... ¿Pero para qué? Parece el cuerpo de lavarropa Querés que le compre una bikini Ay, la mujer Cómo estaba Caliente No le habló durante todo el día Se acuestan a la noche Y le dice Vieja, vieja La otra ni bola Da, viejita Date vueltita Un besito, viejita La otra ni pelota Salí, salí, salí Bueno, ya sé Te ofendiste por lo que te dije Mi Puchuchuchu ¿Eh? Vamos a poner ese lavarropa En funcionamiento Y la mujer le dice ¿Para qué? ¿Para ese trapito tan chiquito? Lavalo a mano Cómo no Esto pasa en un boliche mexicano Un boliche mexicano Dice que el mexicano Se acerca a una mexicanita Que estaba apoyada en la barra Y le dice Ándale pues Vamos a bailar una pieza Y la mexicana dice No, que no quiero bailar Medio raro el mexicano Sí No, habían paseado Por Santiago del Estero Pero esto pasaba en México Claro Esto pasaba en México Dice No, que no quiero bailar Pero ¿por qué no quieres bailar? Vamos a bailar Hay una cosa Dice No, que no quiero bailar Porque tú te vas a poner a conversar Y eso que tiene De malo que me ponga a conversar Es que me vas a preguntar el nombre Y tengo un nombre muy feo ¿Por qué? ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Juana la loca Pucha Qué nombre feo Juana la loca Pero el mío es más feo todavía ¿Por qué? ¿Cómo te llamas tú? Yo me llamo Pancho Caca Pucha Qué nombre feo Pancho Caca Entonces te das cuenta Que los dos tenemos nombre feo Ándale Vamos a bailar Bueno, vamos a bailar Y entonces el hombre le dice Bueno, pero espérate aquí Que yo voy a buscar unos tequilas Para festejar esta unión En este boliche Y ya me vuelvo Entonces Pancho Caca se va Se va y se queda sola Juana la loca Ahí pasa otro Y invita a bailar Y dice Vamos a bailar Dice No, que no quiero bailar Vamos a bailar No, que no puedo bailar Pero por qué no puedes bailar Porque me vas a sacar caca Pero si tanto no te voy a apretar Cómo no Esto es un juez de la nación No, perdón No, es para limpiar la voz un poquito Ah, pensé que había Es una costumbre Nada más No pasa nada Dice que un juez de la nación Llega a su casa No, que no había leído La Parati Última ¿Qué? ¿Quién es? ¿La Nana Feudale? No Ojalá Está cambiadita ¿Y la gente con Graciel Alfano? Esa, también me iba a llevar a las dos ¿Se lleva a las dos, Marcelo? Sí Bueno, vamos Métale Vamos, falta cuatro minutos Pero cómo no Dice que el juez de la nación Un juez de la nación Un hombre totalmente correcto Pulcro, vestía Le gana Iba a decir justo Bernasconi No, ya no dio la No, no, no Pulcro, vestía Así como usted ve En una facha Llega a la casa con un dope Que no se mantenía en pie Esa, esa Qué raro en un juez de la nación Viste, muy raro Muy raro Se saca la ropa como puede el juez Y se acuesta Se acostó Se durmió Al otro día la esposa Linda borrachera trajiste anoche Saliste con tus amigotes ahí del tribunal ¿Eh? Lindo dope trajiste No, no No, no Un momentito ¿Cómo se te ocurre que yo voy a salir de Jarana? A la noche Pero viejo Escuchame Trajiste el traje todo sucio Todo babeando Enchastrado Dice, no, dejame que te explique Yo estaba volviendo a casa en el subte Línea A Y un individuo en total estado de ebriedad Se me acercó y me ensució todo el saco Con lo que largaba Hice una cosa horrible Ya lo cité hoy en el juzgado Le voy a dar 30 días de cárcel Por disturbio en la vía pública Se pone el traje y se va Y al mediodía estaba en el despacho Y suena el teléfono Dice, hola, hola viejo Soy yo Dice la mujer Dale 60 días de cana Porque también te ensució todos los calzones Despertarlo a la mañana Con un mate calentito Para que se vaya a trabajar Qué lindo momento Hermoso, viejo Viejo, dale Despertate que va a laburar No, no quiero ir a laburar hoy Dale, despertate a torrante Que no vas a ir a laburar No, es que no quiero ir a laburar No, no, porque tuve un sueño raro Dale, despertate ¿Qué sueño raro? Dale Vamos, vamos Que hay que traer el mango Dale, arriba Dice, no Pero sabés lo que pasa Es que soñé que yo salía de acá Me atropellaba un auto y despichaba Que moría Claro, pero tomate la Torrantón Que despichaba que Dale, levantate Y ya le puso las pilchas Y lo mandó a la calle Y vos sabés que salió Lo atropella un auto Y despicha Palma ¡Ay, no! Murió O sea que se le cumplió el pálpito Sí, pero llegó al cielo A la reputación Te imaginás Llegó caliente Llegó mal Claro Y dice Y si yo decía Le comentaba a San Pedro Y si yo le decía A la torra Que no quería ir a laburar No sé Para qué me manda Yo sabía que me iba a pasar esto Déjeme volver para vengarme Dice No, ya está Ya fuiste, hermano Dice No, pero déjeme volver Por Dios, dele Un día, dos días Déjeme volver No sé Mirá, la única manera Que tenés de volverle Dice San Pedro Es que en diez segundos Diez segundos te doy Nada más Elijas un animal Vamos Diez Nueve Un animal En una cucaracha No, no Me va a pisar esta guacha En siete Seis Cinco En una lagartija No, no, no Me va a cagar costazo No, no Pará, pará Cuatro Tres En una gallina En una gallina Presionado por el tiempo Y bajó Tac En el gallinero de la casa No podía creer No sé bien Estoy acá abajo Y por allá Viene una gallina Y le dice Vos no sos de este gallinero Callate Botona Turro Le pega un trompazo Aparece un pollito Y le dice No, vos no te veo Cara conocida Vos no sos de este gallinero Tomatela Le mete otro trompazo Y en eso ve que entra la mujer Viene otra gallina Y le dice Vos no sos de este gallinero Y la mujer agarra A la primer gallina Y le dice A ver si pusiste un huevo La levanta No había nada ¡Pah! Un castañazo contra la chapa Dice ¡Ay, Dios! Dice Tengo que poner un huevo Y empezó ¡Ah! Y agarró a la segunda de la fila A ver si pusiste un huevo ¡Pah! La mujer le daba el castañazo Contra la chapa Dice ¡Ay, por Dios! Tengo que poner un huevo ¡Ah! Y la mujer de al lado le dice Viejo, despertate Ya me diste tres piñas Y si sigues haciendo fuerza Te vas a agarcar encima ¡Vamos, Sergio! ¡Vamos, señor! Esta es la historia De una señorita Que va a confesarse Decide ir a confesarse Porque ella sentía Que había pecado Dice Padre, vengo a confesarme ¿Por qué no sé? Siento que he pecado Sí, hija La enana feudal ¿Cuántas veces se confesó La enana feudal? Fue un montón Perfecto Muy bien Ya tiene a cuenta Bueno Y dice Pero es muy grave el pecado Y he tenido sexo Bueno Mirá, hoy día no es tan grave Le dice el padre Hoy forma parte de nuestra existencia El hecho de tener sexo ¿Qué? ¿Con un novio? No ¡Uh! Bueno, a ver, a ver Contame, contame Dice Me fui de viaje Me fui de viaje de placer Primero fui a Japón Ajá Y bajo Dice Ni bien bajo Voy con las valijitas Y conozco un japonesito Chiquitito Chiquitito Muy bien parecido Fachoncito Que me dice Hola, ¿cómo estás? ¡Ah! ¿Cómo le dijo? Hola, ¿cómo estás? Ganador Sí, ganador Y me sonó tan dulce Ese Hola, ¿cómo estás? Del japonés ¿Qué? ¿Qué pasó? Que te sonó dulce Ay, nomás Me llevó atrás Los matorrales Del japonés No sabe ¿Al toque? Sí, chiquito de cuerpo Pero tenía una ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! El japonés era una locura Dice ¿Pero qué? Al toque, dice Ni bien bajaste Es que yo soy medio témida Padre ¿Medio qué? Témida Tímida 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 Y no sabía Cómo decirle que no Así que me fui con el ponja Ajá A ver Y seguí Seguí No, y después me fui a Italia Dice que estuve en Italia Y me pasó algo parecido Andaba caminando por las calles de Italia Y veo un italianito que me dice Má, bambén Conmelebai Y me sonó tan lindo el conmelebai ese Conmelebai Me lo dijo en un tono Que le pegué una locura Dice Pero usted me está diciendo en serio Dice Porque le dijo eso Ya le dice No, no, no se puede Es que yo soy témida Témida ¿Cómo es? Sí, tímida Mi amor Tímida Y bueno Rezaste 20 padres No, espere, espere Que le sigo contando ¿Qué pasa? No, de ahí me voy para Cuba En Cuba me agarra un cubano Claro Me vio por la calle Oye, chica No quiere fumar mi habano Me dijo Ey, sabe el habano que tenía Coiba Coiba, coiba eso Lindo Le pegué una fumada la habana Dice Pero yo no te puedo Es que yo soy tan temi, temi, temi ¿Cómo era? Trola, hija, trola Hoy no están Bueno, estoy acá No, no, pero terminamos acá Larry, no me entregues esto Lo quiero candidatizar al maestro Dejate, joven Bueno, dale El último, Sergio Y ustedes Quedan para la semana que viene Sigan participando ¡Vamos! ¿Cómo ahora? Hay tiempo Tengo un chiste de Mars Dale, go Bueno, resulta que el hombre Se quiere poner La mejor agencia de detectives del mundo La quiere poner en España Porque veía que este mercado No estaba muy explotado en España Así que fue Puso una oficina de la hostia Se llevó un asistente Un secretario Pone un aviso en el diario Y se presentan tres Entonces viene el secretario Y le dice Mire, vinieron tres Pero me parece Y se van para atrás Estos como detectives Y dice No, 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 ¿cómo? Pará, pará, tranquilo No seamos prejuicios Háganmelo pasar a los tres No se pasará a los tres Y le dice Qué bien, re encantado ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Dice Mire, vamos a hacer una cosa Yo le voy a hacer un test Y va a hacer una prueba Bastante rapidita Yo le voy a mostrar La foto de un asesino Y usted me tiene que decir Yo se la voy a mostrar Durante cinco segundos Y usted me tiene que decir ¿Eh? ¿Por qué características Usted comenzaría a buscar Este asesino, eh? Cinco segundos A ver Uno, dos, tres, cuatro, cinco Ahí A ver ¿Qué me dice este asesino? ¿Por dónde comenzaría a buscarlo? Vamos, tío Eso es un juego de niños ¿Ah, sí? Muy bien, muy bien Bárbaro ¿Por dónde empezamos? ¿Tiene un solo ojo? No, no Lo que pasa es que la foto Es de perfil, maestro No, tiene un solo ojo Porque la foto es de perfil ¿Cuántos ojos quiere que tenga? No Bueno, espéreme un cachito Espéreme un cachito por acá Lo hace pasar al segundo Bueno, ya vio Lo que le pregunté al primero Le voy a pedir, por favor Vamos, es un poquitito más de rapidez ¿Eh? ¿Le parece bien? Va Cinco segundos se lo saco A ver, vamos ¿Por dónde empezamos a buscarlo? Jejeje Está fácil, tío Está fácil, claro A ver, dígame Este es un noyelo oreja Pero no, pelo No 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 me escuchó que le dije al otro Que de perfil la foto Le dije al otro recién anterior Adelante suyo Le dije que la foto es de perfil Ahora se lo digo a usted A ver, venga usted, por favor Lo llama al tercero Sí, sí, no se enoje No, no, no Venga, ubíquese acá Ubíquese acá Guarda con la gilipollada Que me va a decir Porque le meto un trompazo Que lo saco de acá de la oficina Guarda, por favor A ver, le voy a mostrar la foto Cinco segundos Dígame las características Vamos, rápido Uno, dos, tres, cuatro, cinco Está fácil, está fácil A ver, ¿qué? Usa lentes de contacto A ver, mira El tipo se quedó Ni él sabía Si usaba lentes de contacto A ver, espérame un cachitito Entonces va a agarrar El prontuario El asesino Y efectivamente Usaba lentes de contacto Qué bueno el tío Usted es bárbaro, claro Usted es bárbaro Usted queda contratado ya ¿Cómo se dio cuenta Que usaba lentes de contacto? Tío, si con un solo ojo Un aso en la oreja Le levanté ojo Se lo cuelga la pelota Sergio, me talé Sí, señor Hola, no soy Jorge Hola Abrazame Sí, Jorge Ahora chatan mañana Mañana nos vemos, Jorge Gracias, eh Perfecto, vamos Esta es la historia De un matrimonio Invitado a un baile de disfraces Vio que se hacen baile de disfraces Tan lindo Y el baile era a las nueve Y para las nueve de la noche Había llegado un solo disfraz Que era el del marido Entonces la mujer dice Bueno, viejo Andá vos No te pierdas este baile Dice, no Pero yo solo me voy a pegar Un embole Dice, yo quería ir con vos Anda vos Divertite Tranquilo Sí, listo Agarra el marido Se disfraza de hombre araña Y se va el hombre araña Nueve y media Le llega el disfraz a la mujer Dice, señora Disculpe, tuvimos un problema Acá está el disfraz Dice, uy Pero ya se fue mi marido Listo Se empezó a cambiar De bate y chica Sale Dice, bueno Espero encontrarlo al marido O sea que llega ya Una horita tarde Llega y lo encuentra Al hombre araña Arriba de un piano Con ocho locas al costado Vaso de whisky Dice, mirá que hijos de No lo puedo creer Pero la mujer En vez de calentarse E irse Dice, lo voy a reconquistar A ver si Entonces va Y se le acerca Y le empieza a hacer Jueguitos amorosos De tinte erótico El hombre araña La agarró Se la llevó Atrás de unos matorrales La arañaba toda No sabés Como cuatro arañazos Le pegó Dice, atrás De los matorrales Entonces la mujer Dice, ahora me voy Pa' casa Dice, porque él no sabe Que yo vine A ver qué me dice Cómo la pasó Va a venir enamorado de mí Llega el marido Como a las siete de la mañana Y dice, viejo ¿Cómo la pasás? No me embole Mirá Muy embolante No, sí Vos sabés que llegué temprano Y no había nadie Me invitaron arriba A jugar el truco Dice, el que la pasó Bárbaro fue Cacho Que me ganó el difrad Vamos, Sergio Voy al baño Ahora ven No, bueno, Jorge Bárbaro Vétale, vamos, Sergio Muy bien Esta es la historia De un hombre Que ingresa a un restaurante Dice, mozo Una sopita, por favor Como no Va el mozo Le trae la sopa Sírvase la sopa A los cinco segundos El tipo empezó a los gritos ¡Mozso! ¡Eh, mozo! ¿Qué pasa, maestro? No ¿Cómo que pasa, maestro? Querido ¿Qué te pedí yo? Una sopa Bueno, ¿y qué tiene la sopa? Fideo, caldo Infeliz ¿Qué tiene la sopa? Un pelo ¿Eh? La sopa tiene un pelo Bueno, padre No haga quilombo, maestro No, no, no Pero tiene un pelo A ver si yo voy Pero no me haga un quilombo Acá en el boliche Está bien Le cambio la sopa Le cambio la sopa Qué fácil que la hacen algunos Le cambio la sopa Yo le pido la sopa Tengo ganas de tomar la sopa ¿Qué me encuentro? Un pelo ¿Renés así, hermoso? Un pelito Que era una cosa así Le dice, maestro Está bien No debería Pero es un pelito chiquito ¡Ah! Pelito chiquito ¿Qué importa que sea Pelito chiquito Pelito grande Me trajiste la sopa Con un pelo Y el mozo se raya Y dice, bueno, pará, flaco Pará, ya me estás rompiendo Escucháme, loco Pará ¿Qué te venía a hacer el finol? Y es un pelito así, negro Y dice, ¿qué te pasa Que me hace un bolonqui Acá en el boliche? Dice, andá A ver dónde metés la trompa Vos ¿Eh? Meterás la trompa En cada lugar Y me venís a hacer acá El quilombo Porque la sopa Tiene un pelito Y el tipo le dice Sabés que tenés razón Pero cuando yo meto la trompa En ese lugar Y encuentro un fideo Hago el mismo quilombo ¡Oh, por Dios! Te cuento una historia Bien de vacaciones Y de invierno Livianita Como te gusta a vos Viene un turista Y se pierde En esta gran Buenos Aires ¿No? Andaba cambiando Algo que puede pasar Sí, puede pasar ¿Cómo? Porque quería conocer Los puntos Los diferentes puntos turísticos Y entonces Ve un policía Un agente del orden ¿Qué mejor que preguntarle A un policía? Es bárbaro Preguntarle a un agente del orden Pero este hombre Tenía una pequeña dificultad Al hablar No se le entendía muy bien Entonces dice ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Discúlpeme el obelisco ¿Dónde está el obelisco? Este costo un andote Yo quiero ver esto Que parece una ¿Parece qué? Nada Un obelisco El policía Lo mira así Y se da vuelta Ni pelota No me escuchó Capaz que no me escuchó Igual se le pone el otro lado Dice Discúlpeme Yo le hablo Mire Yo quería conocer el obelisco Yo vengo del Ejo Vengo de la Loma ¿En dónde? No Justamente Y lo que quería era ver El obelisco Uno viene a Buenos Aires Y de ver El obelisco Blandote así blanco Yo lo vi en la foto En la foto lo vi Pero no El policía lo mira así Y se pega a media vuelta Otra vez Qué despectivo Qué feo Pelota Era una cosa horrible Dice 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 Úñeme maestro Usted es policía Yo no le voy a faltar respeto Usted es un hijo de No Úñeme Mire Yo le voy a hacer una preguntita Otra Porque capaz que no sabe Otra La Casa Rosada ¿Eh? La Casa Rosada Ahí donde está el presidente ¿No? Dice Me faltan 100 pasos Y salía la propaganda Dice ¿Dónde está? La Casa Rosada ¿Dónde está eso que es? Bueno que yo no la vi La tengo en el manual también Y no El obelisco agarra Y se pega a media vuelta ¡Eh viejo! Qué feo Un pucho No le daba ni pelota El gangoso caliente Se va Se fue Y se fue Y había un señor De afuera de la escena Que había visto Toda esta desatención Del policía Y se acerca y le dice Escúcheme Usted es un infeliz Discúlpeme ¿No? No quiero No quiero faltar respeto Usted es un infeliz ¿Alcana? Alcana le lo trataba así Y le dice Usted es un idiota Usted es un salame Porque acá este señor Es un turista Que nos da de comer A toda la gente De la ciudad de Buenos Aires Como turista Y usted lo que debería hacer Es contestarle Lo que el señor Le está preguntando Y el milico lo mire Y dice Y dice ¿Creen que le hago burla Y me caga trompada? No, no Pero no soporto No soporto Me da como repulsión Y dice Hace una cosa Le dice el amigo La cargan el auto Panamericana Llegá a Luján Tirá la iguana Y te devuelve macho Qué problema te hace Excelente idea Claro Claro La iguana se va a alimentar Por ahí No te preocupes No se va a morir Dice Qué buena idea Listo Cargó la iguana La tiró en una bolsa Se fue hasta allá Luján La tira Ahora otro día Se encuentra ¿Tiraste la iguana? ¿Sabés lo que pasó? Me voy hasta Panamericana La tiro allá en Luján Hoy a la mañana Volvió la iguana ¿Desde Luján volvió la huecha? Desde Luján Dice ¿Cómo se ubicó el animal? Qué sé yo Dice Hace una cosa Mirá Agarrá Panamericana Pero ahora Doblé en camino al buen aire Y agarré Le metés 32 kilómetros Para el fondo Tira ahí la iguana A ver si vuelve Dale Al otro día Se encuentran de vuelta Dice ¿Y? ¿Qué tal? No sabés Dice Dice lo que vos me dijiste Me fui para allá Por la loma del oro La tiré No Tiro la iguana Y a la mañana Me levanto y volvió ¿Cómo volvió la iguana? Volvió Dice Estaba en el patio ahí Y me miraba Como para que le dé morfi Digo No Dice Bueno Para hacer una cosa Agarrá la iguana Vos agarrá Panamericana ¿No? Pero andá hasta Luján Agarrá la ruta 7 Y dale 54 kilómetros Ahí te vas a encontrar Con un caminito de tierra Doblá y te vas a encontrar ahí A los 20 kilómetros exactos Te vas a encontrar con un puente Vos cruzá el puente Y hay una sierra Atravesá la sierra Da vuelta Que hay un frondoso bosque Pasá todo el frondoso bosque Y vas a ver un río Tirála ahí Al otro día Se encuentran de vuelta Y dice Callate Menos mal que llevé la iguana Si no sé Como carajo me vuelvo Final con Sergio El Diariero Un chiste para Mar del Plata Y para toda la zona Un chiste para Mar del Plata Sí Para la gente de Buenos Aires Para mi familia Para todo el mundo Vamos Ahí está Bueno Hoy le voy a contar La historia de un hombre Un hombre normal En una familia Dice que va pasando Por el pasillo Se iba a su cama Digamos Y escucha Que en la puerta del nene El más chiquito 5 años el nene Lo intimidaba ¿Te asustó? Sí Entonces Lo asustamos a Francisco Mirá al pobrecito Lo sentamos ahí Se quedó sentado con Pau Mirá cómo quedó Se asustó Arranquemos otra vez Vamos Bueno El hombre se iba a dormir Pasa por el pasillo Por la pieza del nene Y escucha A través de la puerta En la pieza del nene Que el nene de 5 años Dice Pobre tío Dice pobre tío Le habrá pasado al tío Si no le pasó nada al tío Al otro día El hombre se va a trabajar Y se entera Que el tío Al otro día Se levantó a la mañana Un día de sol Tranquilo Se pone a regar los malvones De la nada En un día de sol Cae un rayo 840 voltios Lo dejaron hecho Un humito al tío Palmó el tío Dice Ay yo lo escuché anoche Decir pobre tío Dice Ay no me diga Que este pibe Dice no No le voy a contar nada Mi señora A veces me toman por loco Como el año De vuelta Pasa por la puerta Pasa por la puerta Y escucha que dice Pobre abuelita Ah Guarda Y yo el tipo Dice No No jodamos con esto Se levanta el otro día Y se entera Que la abuelita Venía caminando Por la constitución La agarró el 60 No sabés La dejó tirada En medio a calle Y se le cae un piano De cola en la cabeza La vieja encima Todo mal Palmó la vieja Y ya Lo que guacho viene El guacho dice Mala onda Ay no sabés Como a los 6 meses Pasa de vuelta por la pieza Y escucha que dice Pobre papi No Ay 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 No sabés a ese tipo Los nervios Anoche pobrecito No durmió Tenía los ojos Como dos huevos fritos Se levanta el otro día A la mañana Ve que era una mañana lluviosa Dice Ay por Dios Lluvia Dice Esto me puede traer Algún accidente No tengo que llevar un paraguas Va a sacar el paraguas Y se le abre adentro de la casa Dice Ay es mala suerte Dice Ay no me puedo creer Va caminando para el laburo Se le cruza un gato negro Dice Ay 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 Todas me pasan a mi No se la cuenta Y pasa por abajo una escalera Dice Garqué Garqué Dice Ay Ay De donde va a venir el golpe De donde va a venir el golpe Y así llega hasta la noche Y no pasa nada Ay 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 Llegó hasta la noche Cansado llega Te imaginas El tipo no había dormido Un día de mierda Mal Mal Lo había pasado mal Así que llega y le dice Ay vieja Haceme algo de comer Porque mirá Me pasaron cosas terribles Y la mujer le dice A vos te pasaron cosas terribles Y a mi que se me murió El sodero en la puerta Pero como no Vamos Este No se me metió una pestaña Y me estoy volviendo loco Pero esta es la historia De un hombre que entra a un bar Y dice Che mozo Vení para acá Se acerca el mozo y le dice Si señor Usted dirá Con la bandejita Dice No me traes un vasito con H2O Upa Si Ya le traigo Espera Entonces hoy le pregunta al patrón Patrón Dice Un tipo que está pidiendo un vaso con H2O Que eso Whisky, licor Un trago Se prepara No figura en la carta Dice No El hombre lo que le está pidiendo Es un vasito de agua Como agua Claro H2O Es el nombre científico del agua ¿Por qué no me pide un vaso de agua A pedazo de idiota Le voy a reventar la cabeza? No El cliente siempre tiene razón Valle y al cliente Dalo por favor Entonces dice Que viene el mozo Señor Sírvase acá Tiene su vasito con H2O Y le da una banana en un platito Y el tipo lo mira y dice No, no, no Yo te pedí el vasito con H2O La banana no la quiero No, no, no La banana es una atención de la casa Para que se la meta en el C-U-L-O ¡Métale! Vamos ¡Cómo no! Tres minutos finales Vamos Sí señor Déjeme que le cuente Esta es la historia de una familia normal Donde vivía la abuelita La abuela vivía en la casa La abuela 90 años tenía La abuela de esta familia ¿No? Pero la abuela era fiestera No Ya le ha dejado a todas las noches No existían sábado y domingo 90 años 90 años Iba el coyote Al new la vieja Y venía a las 7 de la mañana Con la madre de todos los dopes Y un día la agarran las nietas Dice No, esta vieja nunca estudió La abuela Vamos a pararla No puede venir todas las noches en dopes No puede venir La agarran a la abuela La van a despertar A la una al mediodía La abuela es torraba la vieja La despierta La abuela basta Basta Queremos que termines con esta vida precoz Que está llevando No, no puede ser No es vida para una abuelita de tu edad Mira nena Dejame que yo enviudé de muy jovencita Y ahí arranqué Dice Ya sé Ya sabemos tu historia Que enviudaste de joven Y que arrancaste Pero no paraste más Sábado, domingo No frenás nunca No frenás nunca Basta abuela Basta por favor ¿Por qué no estudiás? Abuela No estudiaste nunca Mira a mí La universidad de la calle Me ha enseñado cosas Que a usted del colegio No le ha enseñado Y dice Mira abuela Por favor ¿Qué sabés vos? Abuela por favor Yo sé de todo Preguntame vos lo que quieras Yo sé de todo Así que sabés de todo Vamos a hacer una cosita Nosotros te vamos a hacer una pregunta Le dicen los nietos Te hacemos una pregunta Si vos la sabés Está bien Seguís saliendo de joda Si no la sabés Frenás un poco Y te ponés a estudiar Dale Pregunta ¿De qué querés que te pregunten? De lo que vos quieras Pregunta Historia general Historia general Ahí está A ver abuela A ver No es fácil Vamos a preguntarle ¿Qué pasó un 25 de mayo De 1810 Con el señor Cornelio Saavedra? Y la vieja ¿Cornelio Saavedra? ¿Cornelio Saavedra? ¿Qué fue? ¿En un telu O en un boliche? Vamos 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 ¿Cómo no? Bueno Listo Dice que una señora No Quería mandar un saludo a Vietma Porque este chiste Viene de allá De Vietma Dice que el hombre Amar de plata también Sí, por supuesto Bueno, dice que el hombre Y la mujer Salen a caminar por la vereda De la casa Salen a caminar por la vereda De la casa El hombre Mucho dinero Un hombre adinerado Entonces empiezan a caminar Y dicen Mirá, vieja ¿Te acordás? Pensá que este pasto Lo plantamos nosotros, vieja Sí, decía la mujer ¿Te acordás? Dice cuando lo estábamos plantando Que dimos vuelta a la tierra Hace años Vos te sentaste Se te metió una hormiga En el... Ay, dice Sí, ¿Cómo no me voy a acordar? Qué lindo Mirá, dice Este arbolito Lo plantamos nosotros Sí, dice Sí, qué lindo ¿Te acordás que yo un día Tenía ganas de hacer pipí? Me puse y viene un perro Me mordió a los huevos Qué de anécdotas que tenemos Y mirá, nací Había un dibustro Una dibustrina Y dice Mirá la dibustrina, vieja Dice ¿Te acordás que la hicimos Para que no vean del otro lado Para preservar nuestra intimidad? Porque habíamos hecho Cuatro paredes Mirá hoy lo que tenemos Era una mansión Una cosa Mirá qué bien que nos fue ¿Te acordás lo que hacíamos En la dibustrina? ¿Te acordás? Sí, sí, viejo Como no me voy a acordar La vieja media tímida Dice Vamos, lo hacemos No, viejo Ya no estamos en edad Dale, dale Y se meten en los dibustros ¡Oh, fantástico! Y aparece un guardia Y los alumbra con la linterna Dice ¿Qué están haciendo? Oh, no, no Dice Discúlpeme Yo soy el dueño de casa Y quería recordar Una travesura De cuando hacía Cuando era joven Y el tipo le dice Bueno, está bien A usted lo dejo Pero a la vieja me la llevo Porque la quinta vez Que la engancho Haciendo lo mismo Perdón, buenos vecinos Nos fuimos al joraca Pero no importa Último ser Lo voy a hacer rapidito Cómo no Le voy a contar esta historia De un hombre Que había llegado Hasta la gente nueva ¿Eh? ¿La quieres? Toma, ahí la tengo No la tengo Bueno, llévela Esta es la historia De un hombre Que había llegado A tener muchísimo dinero Pero lo perdió todo Porque el tipo Le daba mucho chupi Le daba mucho Le decían indio cobarde Porque se había entregado Al blanco el negro Ya estaba Ya estaba Ahí chupaba, chupaba Y nada más Y había perdido todo La guita Y dice ¿De qué voy a vivir ahora? Se me quebraron los negocios ¿De qué voy a vivir? Dice Ya sé Tengo muchos amigos ricachones De la apuesta voy a vivir De la apuesta Ahí está Entonces se va a la noche A un club Donde se juntaban Todos los ricachones Y se sienta él Porque nadie sabía Que le había perdido la guita Claro Sienta, se mezcló Perdón ¿Viste? Perdón Entonces Charlando en un momento De la noche Dice ¿Saben que he llegado A una conclusión De que yo Sé más de vino Que todos ustedes? Y los otros Dicen ¿Pero qué vas a saber Más de vino, querido? ¿Qué vas a saber Más de vino que yo? Que yo Que estuve en las bodegas De San Juan Y yo estuve palpando Directamente los barriles ¿Por qué no hacemos Una apuesta? Le dice el otro Hagamos una apuesta ¿Por cuánto? Por mil dólares Listo, mil dólares Arriba a la mesa Le traen un vino al vago Dice A ver si sabe más Que yo de vino A ver, dale Tomá este A ver si adiviná Listo, toma Y este es un cabernet Este es un cabernet Cosecha 72 Qué bien Cabernet cosecha 72 Estuvo estacionado este vino En doble fila Tuvo una multa Y yo Me carcaste la luz Calista, viste Que sé más que vos Querido, sé más que vos No, no Porque yo este vino No lo sacaba A ver, dice Apostame a mí Cómo no Bien, le traen otra apuesta Dice, a ver este Y este es un chablis Este es un chablis Pero en realidad Es un chablis patero Chablis patero Del que se hace con la pata pisando Y el que lo pisó Tuvo gripe una semana antes Dice, no Qué hijo de Porque yo tampoco Lo había sacado este vino Bueno, listo Y se iba ganando la guita de todo Pero siempre hay uno Que no le gusta perder Así que agarra y le dice a la mujer Vení Agarra el vaso y echate ¿Echate qué? Un mes Un, un pisito Ah, que le echo un ¿Qué se le aparece con el vaso? Le dice A ver, adiviname este Porque yo no lo pude sacar Dice, yo no lo pude adivinar Si vos me adivinás este Dice, te garpo 10 lucas Por 10 lucas Rubia Rubia 29 años El otro se quedó Esto esposa Y se está encamando Con tu vecino Dos hombres de campo Estaban charlando Dos hombres de campo Dos hombres de campo Y uno dice ¿Qué zona? No, es de que Varadero Sí, ahí del campo de Varadero Dice, no, ¿sabés lo que me pasó? Dice que yo trabajo en el pueblo En un lugar que vende tratores Sí, le dice el otro Ah, el patrón me puso en vereda Y me dijo que si no vende Un trator esta semana Me echa el laburo Y el otro dice Ah, ¿y yo estaba ordeñando la vaca? El otro, mira Dice, ¿y vos sabés que Estaba ordeñando la vaca? Y voy a ir Y voy a agarrarle la ubre Y viene con la cola Che, me la pone acá en la frente Ay, nomás Agarré un pedazo de zoga Le até la cola Se la até a la viga al techo Y voy a agarrar de vuelta la ubre Y me pega con la pata izquierda Acá me la pone Agarré otro pedazo de zoga Entonces voy ahí Che, voy a agarrar la ubre Y me pega justo en el medio De las piernas Che, con la pata derecha Y enseguida Busqué un pedazo de zoga No había Así que me saqué el cinto Se la até a la pata derecha La estiré bien para el otro lado Se la até Y cuando voy a agarrar la ubre Se me caen los pantalones Y en eso aparece mi señora Y el otro le dice ¿Y eso qué tiene que ver Con los tractores? Bueno, si vos convencés a mi señora Que lo único que quería Era ordeñar la vaca Yo te compro el tractor Para que no te echen del laburo Sucede en el infierno Un hombre llega al infierno Y dice que lo recibe el diablo Y le dice Mire, tenemos que Bueno, meterlo para adentro Sí, está bien Bueno, y los castigo Bueno, los castigo Te los voy a dejar Que lo elijas vos Le dice el diablo encargado Ahí Dice, vení Entonces lo llevo al primer cuarto Abre un cuarto así Un hombre desnudo Colgado así Lo estaban latigueando mal Le estaban pegando latigazo Dice, no, no Esto es horrible Dice, no, no, no Hay otro Bueno, vení Lo llevo a otro cuarto Abre así un flaco Así también desnudo Atado Y lo estaban torturando con fuego Dice, no, 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 no Pará Dice, no tenía otro Sí, sí Lo meten a otro cuarto Y había un flaco denudo Así una mina arrodillada Pegándole una soplada de flauta No sabía cómo decirlo Pero quedó más o menos Se entendió Se entendió No, claro Y el flaco le dice Ese es el castigo que quiero Eso es para mí Y dice, bueno, flaca Tomátele Que vino el reemplazante Dice ¿Qué tal es Sergio? Pero cómo no Dice que llega un chico borracho Un chico ya grande 18, 20 años Llega con un pedalín a la casa Después de una noche de ronda Dice que agarra Y se mete en la pieza De la tía Solterona Se agarra Se acuesta con la tía Y Oh Entró Y no, no, bueno Claro Empezaron a hacer cosas ¿No? Terrible Y la tía le dice Pero soy tu tía Caramba Y el pibe se despabila así Y dice Uy, disculpame tía Disculpame Y se iba Le dice No, no, no Quedate Pero la próxima vez golpeada Muy bien, señor Este se lo vamos a dedicar A Marcela Que cumpleaños Y a toda la gente de la tribuna Esto es la historia Muy bien Me hizo acordar el programa Roberto Galán No, pero era una cosa Un saludito Están pidiendo todo el mundo Saludos Che, Marcelo Esta es la historia De un pibe que se queda sin laburo Y se queda sin laburo Y dice Ah, ya se lo vamos a ir a ver Al Cacho Que tiene un supermercado ya grande El Cacho es un amigo Que había prosperado Con el supermercado Entonces va y le pide laburo Y dice Mirá, me quedé sin laburo Vos no me podés dar Y dice Mirá, yo no te voy a dejar a gamba Vení, laburá conmigo Dice Acá el secreto es atender bien a la gente Yo lo único que te voy a pedir Es que atiendas muy bien a la gente Porque el cliente vuelve Justamente porque yo lo atiendo muy bien No, está bárbaro Dice Y aparte otra cosita Yo tengo el secreto de Ellos me vienen a pedir algo Y yo enseguida le ofrezco otra cosa ¿Me entendés? Dice Por eso esto ha crecido Siempre le vendo de a dos o tres cosas Ah, qué buena táctica esa Qué buena táctica Dice Está bárbaro Pero no entiendo nada Dice Esperá Esperá que entre alguien Y en eso entra una señora Dice Esperá Déjame atenderla a mí Y a ver si vas aprendiendo Dice ¿Qué tal? Buenas tardes señora Hola, qué tal Como le va a dar un cacho Bien, bien Dice Sí, dígame Dice ¿No tiene un limpiavidrio? Sí, cómo no Acá tiene Sí, lo va a hacer ¿No quiere más nada? No, nada más Dice ¿Por qué no llevo un lustramueble? No, no me hace falta un lustramueble Pero señora ¿Sabe lo que pasa? Si usted limpia los vidrios Los vidrios se van a ver relucientes en la casa Y los muebles van a parecer sucios En cambio Si usted lustra los muebles Queda toda la casa pipí cucú Dice ¿Sabe que tiene razón cacho? Deme un lustramueble Y ahí nomás le encajó el lustramueble Cobró y se fue Dice ¿Te das cuenta? Qué bien Cacho Sos un hijo Está bárbaro Cacho Lo que vos hacés Claro le vendés Dice Dejame probar Con la próxima gente Dice el amigo Dale Dale Probá Y Cacho se quedaba atrás Y entra una señora ¿Qué tal? Hola, qué tal ¿Cómo está? ¿Cacho no está? No, no, atiendo yo Dice Cacho está ahí Yo soy el nuevo encargado ¿Cómo le va? Sí, dígame Dice Discúlpeme ¿Tiene toallitas femeninas? Sí Sí, cómo no No se baile de toallas femeninas Dice Sírvase Dice ¿Algo más? No, nada más Dice Bueno, llevo un limpiavidro Y un lustramueble Dice ¿Para qué quiero? Dice Limpiavidro Y un lustramueble No, ya que va a estar una semana Sin matraquear Por lo menos limpia la casa Vamos, Sergio Vétale Cómo no Dice que el marido Ya estaba viviendo Los últimos días de su vida Ya estaba espichando Echopelota el marido Echopelota El marido Y la tenía la esposa al lado Y le dice Vieja, ¿me amaste durante toda la vida? Claro, mi amor Toda la vida te amé Ay, vieja ¿Y siempre estuve en tus pensamientos? Claro, mi amor Siempre estuviste en mis pensamientos Ay, vieja ¿Y me fuiste infiel alguna vez? Bueno ¿Para qué hacer preguntas? Dice No Porque yo quiero saber Ya está Bueno Dice ¿Para qué vamos a entrar en detalles? Contame, vieja Si ya estoy jugado Dice Bueno Te fui infiel tres veces ¿Tres veces? Ay, mi amor Bueno Pero después de 60 años casado Tres veces no está ¿Cuáles fueron las tres veces? Dice Las tres veces ¿Vos te acordás? Dice Allá cuando vos habías puesto la roticería ¿Sí? ¿Te acordás que ayeron los inspectores de la DGI? ¿Sí? ¿Te acordás que? Yo le dije Venga, señor inspector Que le voy a mostrar unos papeles Después se fueron No te hicieron la multa No Tienes razón Bueno Ahí porque Jejeje Ay, vieja Mirá vos Bueno Por lo menos me salvaste la multa Y la otra vez Dice ¿Te acordás cuando en la misma roticería Entraron ladrones? Sí Que yo le dije El ciego la agarra al aire Y la guarda Vamos, sigue caminando Me está jodiendo Llega a la otra esquina Y dice No, no Me está jodiendo No puede ser Saca otra moneda y pasa Una limona pa'l ceguito Una limona pa'l ceguito Todo el dinero por sinvergüenza Vaya a laburar Que es ciego ni ciego No, no Espere, tiene razón Dice el ciego Tiene razón La verdad es que veo Porque apiádece de un alma en pena Porque el ciego en realidad Buen hombre El ciego está enfermo Está enfermo Y necesita la plata para los remedios Y yo lo estoy cubriendo Tenga buen corazón No, no Está bien Dice ¿Lo mató? Claro ¿Y usted qué se dedica? Yo soy el sordo mudo Que pide en la esquina Dice Vamos, Sergio, metale Nos pasamos un poquito Perdón, buenos vecinos Sí, vamos Cómo no Esto sucede en un gran Edificio de oficinas, Marcelo Edificio de oficinas Dice que todos los días Entraba un señor Encaraba a una señorita Que era muy linda Preciosa Una yegua Estaba ahí Trabajaba en la oficina Y la encaraba todos los días Y le decía Mmm, qué lindo olor Tenés en el pelo hoy Qué lindo Se iba Sí, arriba se quedó Viene al otro día De vuelta a la misma escena Mmm, qué bien huelen Esos rulitos Mmm Qué romántico Con esa cara Sí Y se iba Al otro día Viene de vuelta Mmm Qué aromaco O sea Ya se está alterando La piba No lo tomó muy bien Entonces directamente Se lo fue a ver al jefe Le dice Mire, yo vengo a levantar Una denuncia Por acoso sexual De una Pero nunca se ha dado Acá en esta oficina A ver, bueno, está bien ¿A quién? Godínez Godínez ¿Cómo no? Agarra el legajo A ver, cuénteme por favor Sí, cómo es Y entonces le cuenta Y dice Entra y me dice Mmm, qué lindo olor en el pelo Mmm, qué bien que huelen esos rulos Mmm, qué colorcito en el cabello Dice Pero ese es el acoso sexual, señorita Dice ¿Dónde está el problema? No, no El problema está en que Godínez es enano ¿No? Se mandamos saludos a la gente de Córdoba Dice que viene un cordobés con la muela cinchada Dice Loco, ¿qué te anda pasando? Dice No sabe, loco Me revienta la muela Me duele Parece café fashion ¿Qué? ¿No? ¿Y? Claro Entonces Dice Tener razón Entonces lo hacemos de santiagueño No, no, no Me gusta el cordobés Dele, dele, dele Dele, dele Dice Me duele Dice Toma este Pinchulita Trina Sí Dice Me tomé tres brazos Pero no me hace nada Dice ¿Sabés lo que hago yo cuando me duele la muela? ¿Qué es lo que hace? Dice Me voy a casa Esperá, espera No, está bien, está bien Listo, sí está No siga Porque no nos vamos Si no, dele, dele Este No, dice Me voy a casa Qué quilombo Me hacen agarrar Dice ¿Sabés lo que hago yo cuando me duele la muela? Era porteño los flacos Dice ¿Qué haces cuando te duele la muela? Me voy a casa Le agarro a mi señora La tumbo en la cama Empezamos a chichonear Pongo el canal ese que se ve todo así El erótico Dice No sabés Se me van hasta el dolor de pelo Dice Uy, qué buena idea Sí, bárbaro Che, loco, ¿qué? ¿Y estará tu señora en tu casa? No, esta es la historia de un argentino Que viene a pasear a Nueva York Sale a caminar, sale a caminar Se mete en el Brooklyn Pasa por el Brooklyn Qué feo Al Brooklyn No, el Brooklyn No, más o menos Más o menos Hay zonas y zonas No, Brooklyn bien, bien Cuando pasamos corriendo la maratón, bien Bien, bien Bueno, pero usted se metió en una zona pesada Había como una reserva ecológica Dice ¿Qué será esto? Todo selva acá en el Brooklyn Es raro Se mete Se mete Y cae justo en un pozo de arena movediza En el Brooklyn No, una cosa terrible Y se iba hundiendo hasta el... Pobre tipo Hizo un día Hizo un día Ay, ay, ay Como salgo Ay, ay, ay Como salgo Y pasa un negro grandote Unos tubos Le dice Ay, señor Sáqueme de acá Sáqueme de acá Menos mal que el negro hablaba en castellano Si no, el chiste no, si Le dice Dice Mirá Yo te sacaría Pero te tenés que No, negro No Te tenés que Yo te saco Pero después yo te agarro Y te joder Dice No, tomátela Negro de mí Pero vos sos loco No, no Y sigo hundiendo cada vez más Y se fue el negro Y no había nadie Aparece otro negro Le dice Señor, por favor Sáqueme Hasta el cogote Sáqueme Le pido por favor Dice Yo te saco Te tengo que agarrar Te tengo que agarrar después No, no Tomátela Infeliz Sinvergüenza Se va y ya no había más nadie Y ya estaba la arena Movediza hasta acá Pasa otro negro Y le dice Mirá papito Sácame de acá Y te doy un beso en la boca Me hacés lo que vos quieras El otro Mira, dice Tomátela Mariconazo Bueno Últimos dos Dice que había un hombre Que no veía Entonces tenía un perro Lazarillo Un perro que lo acompañaba ¿No es cierto? Estaba paradito así No veía nada Iba con el perrito Le decían Inodoro vidriera Porque no veía un soleto Entonces dice Que estaba parado así Y el perro Levanta la gamba Y lo mea todo A él Rodilla para abajo A él Y entonces el hombre Se agacha Y se agacha Y empieza así Y había un hombre Al lado Le dice Señor, qué corazón Sinceramente ¿Por qué dice? ¿Por qué? No, no Sinceramente Vi que el perro lo orinó Y usted lo está acariciando No, no lo estoy acariciando Estoy tanteando A ver dónde tiene la cabeza Para darle un boleo en el orto Bueno, dice que un nene Cinco años en un colegio Estaba acusado De abusar deshonestamente De todas las compañeras De matraquearse A la muñeca Yolibel No, dice que Se había tumbado Una muñeca Barbie Entonces dice Que se lo llevan a juicio Y la madre dice Yo le voy a salir abogado Porque esto es una infamia Terrible para un chico De cinco años Entonces se pone Adelante del juez Y le dice Señor juez Pero es un chico De cinco años Apenas una criatura Lo sube arriba de la mesa Le baja los pantalones Le baja el calzoncillito Y le agarra el picrino Y le dice Escúcheme señor juez Mire esto ¿Usted cree que mi hijo Con esto Puede llegar a hacerle algo A alguien? Mírelo bien por favor Mírelo Y le sacudía Y le sacudía Pero por favor señor juez No digan más pavada Y el nene se acerca Al oído de la madre Y le dice Mamá aflojá Que perdemos el juicio Esto le ocurre A dos amigas Que se encuentran Después de muchísimo tiempo Caminando por la calle Dice ¿Cómo andás Florencia? ¿Qué haces Rosita? ¿Qué decís? Che bien Bien ¿Y qué es de tu vida? Bien A mí me fue bárbaro Muy bien Te felicito Dice la otra Bueno Vos sabés que me casé Con un hombre Que tiene mucha guita Todo el dinero Muy bien Te felicito Ay no sabés Me llevó a conocer Diferentes lugares del mundo New York París Roma Muy bien Te felicito Decía la otra Y aparte no sabés Me compré todos los tapados de piel Pilchas importadas Tuve que agrandar el placar Tuve que hacer un vestidor Y la otra le decía Muy bien Te felicito Ay pero aparte no sabés Mirá me compré joya 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 Ya no me alcanzan los cajones Para guardar la joya Estoy barba Muy bien Te felicito Y la otra le dice Bueno pero basta de hablar de mí Hablemos un poco de vos Bueno ¿Te acordás que yo antes en el colegio Era muy mal hablada? ¿Te acordás que yo cuando algo me molestaba Yo decía Cómo me rompe las pelas? ¿Eh? ¿Te acordás? Sí bueno Me casé con un profesor De la lengua castellana Que me enseñó buenos modales Ahora en vez de decir eso Digo Qué bien Claro ¿Te acordás? Dice que por ejemplo Antes me decía Uno me voy de viaje Y yo le decía Andate a la re mismísima Sí bueno Ahora yo digo Que disfrutes ese lindo paseo Muy bien Muy bien ¿Y qué más aprendiste? Bueno yo antes decía Qué joraca me importa Lo que me estás contando Pedazo de yego ¿Y ahora qué decís? Ahora digo Muy bien Te felicito Dice que un hombre ya estaba En sus últimos minutos Digamos En una cama Ya mal Y estaba rodeado De sus mejores amigos Que lo habían acompañado Durante toda su vida Entonces mira al costado Y dice Vicente Qué buen amigo Vicente Vení Vicente Dame un beso en la frente Y va Vicente Y le da un beso en la frente Se da vuelta al lado Y dice Romano Qué buen amigo Fuiste Romano Vení Romano Dame un beso en la mano Y va Romano Y le da un beso en la mano Y dice Eh Cardonga ¿Por qué te va Cardonga? Vení Vamos Sergio Métale vamos Pero cómo no Dice que un hombre Entra a un banco La señorita estaba trabajando Frente a la computadora Una chica que trabajaba Ahí en el banco Entra pero diciendo Muchísimas malas palabras Marcelo Entró Insultando para los cuatro costados La mina lo miraba Dice Qué raro este tipo Dice Señor ¿Qué desea? ¿Cómo que deseo? Piojosa Idiota ¿Cómo que deseo? Pedazo de mergúmena Un sopapo Te bajo los dientes Eh ¿Qué tipo mal? No, no Pero perdóneme Dice ¿Qué le pasa? No entendí nada ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué quiero? La rip Eh Me preguntás lo que quiero Quiero abrir una cuenta En este banco de miel Mirá No sé De morondanga Por decirlo de alguna manera Quiero abrir una cuenta En este banco de morondanga ¿Me escuchaste? No, no Sí, está bien Bueno ¿Pero por qué? ¿Qué te pasa? Piojosa Tarada ¿Qué te pasa? No, nada Nada Y se para la chica Ya no entendía nada Así que lo va a buscar El gerente Dice Señor gerente Hay un hombre ahí Un boca sucia No sabe lo que es Y viene gente Dice ¿Sí? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? Cara de eso Papa ¿Qué pasa qué? Ahí está rebindo La cabeza Dice Ahí quiero abrir una cuenta En este piojoso banco ¿Cómo piojoso banco? Sí Quiero abrir una cuenta Me saqué 100 millones de dólares De la lotería Y los quiero guardar En este banco piojoso Y el tipo se da vuelta La mira de la mina Y dice Ah claro Y esta reventada idiota Lo está molestando El último dos Sergio el diario Y Alacran Vamos Muy bien Dice que Un hombre que vivía en el campo Se compró una cosechadora Grandísima Y se la mostraba un amigo Me llevaba cosechadora Qué lindo A Chile ¿Entendés? No, no entiendo Pero la voy a sacar con cuidado Hasta que le agarré la mano No tanto cuidado Le agarró la mano Le agarraste a los gentes No, sabés Tuve un accidente No, no Estuvo un accidente terrible Entonces el otro amigo Claro, lo va a visitar al hospital Lo va a visitar Y esta había quedado hecho Dice Negro, ¿cómo? Te dejó la cosechadora Dice Dice No, pero es terrible Dice La narita Te quedó en el ombligo Sí Quedamos con el oro Sí Dice No, pero es una cosa La rodilla La rodilla La tenés en el pecho Sí ¿Viste? Sí Me quedó Pero los dedos El pie Los tenés metidos en el oro Sí Viste Me quedó de jato Rompe las pelotas Le dice El lunes vamos a estar Desde Buenos Aires Vamos Últimos tres chistes Ocho en punto de la noche En Nueva York Diez en punto En Buenos Aires Vamos Bueno, cómo no Esta es una historia De unos chicos Que vienen desde la Argentina A Nueva York De paseo Acá los recibe una guía Que hablaba en un perfecto español Y le dice Hola chicos Bueno, la vieja Estaba hecha pelota Dice Pero voy a llevar a pasear Por Nueva York Bueno, lo lleva Esto que ven acá Es el Empire State Y todos los chicos miraban Acá se coigó el mono King Kong Se enganchó un huele a punta Andaba dando vueltas Que es la historia Que ya todos conocen Este es el Central Park Acá viene a correr Ese gran José Tinelli El gran conductor del programa Que se cansa Larga unos gargallos Pero él sigue Él sigue Y piensa llegar Acá viene Y en eso se le cae una carpeta Y se agacha a levantarla Y se le escapa un gasecito Oh, qué feíto Un ruido Bueno, ellos que acaban de escuchar Son los cañones de las torres gemelas Que indican que son las seis en punto Y sale uno de los pibes adelante Y le dice Vieja, déjese hinchada pelota Póngase Lupita en hora Que faltan diez minutos para las seis Se encuentran dos moyes Dos amigos Ahora venimos Ahora venimos Ahora vamos Se encuentran dos amigos Dos moyes Dice ¿Qué hacen after levy? Hola Silverman ¿Cómo andó? Dos moyes conocidos Dos moyes conocidos Uno de ellos había hecho fortuna Fortuna ¿Cuál de los dos? Dice Que bien te ha ido en la vida El que vos quieras Dice Que bien te ha ido en la vida Dice Mirá vos Dice ¿Cómo hiciste? Nada Inventé máquinas de hacer pipí Dice ¿Cómo hay máquinas de hacer pipí? Fácil Dice ¿Viste baño de hombre? Que tiene mi ingitorio Para que los hombres hagan pipí Sí, bueno Yo pongo una máquina atrás Que vos ponés moneda Sale una mano de goma Te baja, cierre Agarra al amiguito Hace pipí Pega la sacudida Inicia el guarda Guarda el cierre Y otra cosa Formidable Pero qué linda Dice Préstamela A ver ¿Hace toda la mano? Toda la mano Linda No te asustés Dice Vos préstamela Préstamela Dice A ver a mí cómo me va Listo Y se la lleva Se lo encuentra a dos meses Y el otro había hecho fortuna El doble de lo que hizo El que la inventó Dice Ay, pero te fue mejor que a mí Dice ¿Cómo hiciste? La perfeccioné La máquina No me diga Claro Viste que en la tuya Vos tenés que poner moneda Sale la mano de goma Te baja el cierre Agarra al amiguito Sí Bueno, en la mía Si no le ponés otra moneda No te sueltas al amiguito ¿Qué tal es Sergio? Pero cómo no Esto sucedía en un aula Dice que la señorita viene Dice Atención chicos Atención Hoy vamos a hacer una oración Con rima Y actuación ¿Eh? Tema de composición La playa Es decir, yo quiero que ustedes armen la oración Cada uno se levante Y en su pupitre Me haga la actuación De la oración que está haciendo Bueno, bueno, bueno Salta el más vago de atrás Pepito Yo, yo, yo Yo, yo, yo No, no, no Vos no mi amorcito Vos no A ver vos Carlito Se para Carlito Y dice Bueno Entré al agua A buscar caracoles Caracoles Y me mojé Los pantalones Muy bien Muy bien Salta Pepito de atrás Y dice Yo, 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 yo Yo, yo, yo No, no, no Pepito No, no, no A ver vos Marianita Bueno Entré al mar Y con mi caña Saqué un pescadito Un pescadito Que me mojó El llorcito Muy bien Muy bien Salta Pepito de atrás Yo, yo, yo Yo, yo, yo Bueno A ver Pepito A ver A ver Tranquilo Pepito Yo, yo, yo Bueno Entré al mar Bailando una conga Y me mojé hasta la rodilla Está bien Está lindo Pero eso no rima Bueno Pará Pará que suba la marea Pará que suba la marea Si el diariero Los vi en la revista Gente a todos Le hizo una nota A la revista Gente Muy bien Se nota que es de la casa Bueno No, no, no Muy bueno En serio No, no Son bárbaros Vacación invierno El chiste digo ¿De vacación invierno o...? En el final podemos irnos Un poquito de tono Acá de vacación invierno De salón De muralista Dice Bueno, dice que va un hombre Caminando por una plaza Viene uno de atrás Y lo tapa Le dice ¿Quién soy? No sé, Marcelo No Eh... Toti No Pablo No, 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 no ¿Qué sé yo? ¿Quién carajoso? Sergio No puede ser Si el único Sergio que conozco Es cangoso Seguí en la chota Miteando la pelota Dice que un hombre llega al cielo Este chiste viene de Puerto Beseado Santa Cruz Dice que un hombre llega al cielo Este... Y se lo encuentra a San Pedro Le dice Sí, ¿cómo le va? ¿Qué dice? A cabo de palmar Dice, así que llegué acá Dice, sí, cómo no Dice, dígame su nombre Carloncho el Hortondo ¿Cómo no? Así se llama el tipo Carloncho el Hortondo Carloncho el Hortondo Dice Carloncho el Hortondo Y ve así por encima del hombro Por encima del hombro de San Pedro Ve que había muchas mujeres Dando vueltas en círculos Algunas daban vueltas en semicírculos Así estaban Así Algunas daban media vuelta Otras daban más vueltas Sí, todo Dice, dígame San Pedro ¿Qué es eso que veo? Dice, no, son Esta tiza acá es un, digamos Una penitencia que tienen las mujeres Penitencia, sí, sí Son las mujeres que han sido infieles en la tierra Oh, claro No me digas Pero hay una que da una vueltita Y se vuelve, una vueltita y se vuelve Porque esa no fue, digamos Del todo infiel Una cosa tuvo un arrime Un picoteo Pero no pasó nada No se está dando media vuelta Me dice Y dice Mirá la del fondo Está hecha un trompo Dice esa Sí, sí Esa del fondo Dice Fue una vaga Dice Dice Ustedes no saben San Pedro La tranquilidad que me da Dice ¿Por qué tranquilidad? Dice Bueno, porque yo soy viudo Hace unos años que me digo Mi señora Y acá no la veo Dice ¿Quién es su señora? Es Jacinta de los tondos Jacinta de los tondos Ah, no Esa la cogíamos el techo La usamos ventilador ¿Cómo no se lo dedicamos A Néstor Cerfogli Un compañero de trabajo Que se casa mañana Con Marcia? No, Néstor todavía Esto es así Dice que en un asilo de ancianos Un asilo de ancianos Un viejito andaba contento Porque era su cumpleaños ¿Está bien? Sí, sí Un poco colorado Andaba contento Porque era su cumpleaños Y entonces dice Che, vení Pepe Vení Voy a dar mi cumpleaños A que no adivinar Cuántos años cumple Y el viejito lo mira Y dice No sé, a ver Este Setenta y ocho No, setenta y tres Ah, viste que bien que estoy Y va y lo agarra otro Che, Manolo Oye, es mi cumpleaños A que no sabes cuántos años cumple A ver, adiviná Y el otro dice No sé, ochenta No, setenta y tres Ah, estoy bárbaro ¿Viste? Setenta y seis minutos Y la ve una viejita sentada Y le dice Irma, Irma A que no sabes cuántos años cumple A ver si adivinás Y la viejita le dice ¿Querés que te diga cuántos años tenés? Sí, a ver si adivinás Y se para la viejita Y le mete un beso en la boca Lo pegó una apretada Lo llevó para un rincón Una cosa terrible Lo empezó a acariciar A acariciar Lo siguió acariciando todo Y le dice Cumplí setenta y tres Dice, sí ¿Cómo adivinás? No, no, escuché que se lo decía A Pepe y a Manolo La reluce, vamos Las diez menos dos minutos Y terminamos en hora Vamos, dale La puta, la puta Puntaje, perdón Tres, nueve Y tres Muchas gracias Le quiero mandar un saludo A toda la categoría 86 Es sensible, por ahí Se pone mal, pero no, bien No, 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 me pongo bien La categoría 86 de Platense Que ayer salió campeón Le mando un saludo grande Le dijo este chiste Dice que es así el chiste Dice que se encuentran dos amigos Y dice, che, no Vos sabés que ando mal Dos muchachos de campo Tenían campo Uno en baradero Y el otro en baradero Dice, che, vos sabés que Tengo un problema en mi campo ¿Cuál es tu problema en el campo? Dice, no, ¿sabés qué? Vienen los cuervos Y me morfan la cosecha Ah, los cuervos Le morfan la cosecha, claro Dice, me morfan la cosecha Y dice, es una cosa terrible Dice, no, pero tenés que hacer como yo Poné un espantapájaro Dice, un espantapájaro Es una boluda No, ¿qué espantapájaro? Mirá, vienen los espantapájaros Juegan al teto Al tenis con el espantapájaro Los cuervos Vienen los cuervos Y charlan con el espantapájaro Y hacen cosas Hacen un nido en la cabeza Dice, pero hacés como yo Vos le tenés que poner Una foto de tu suegra De espantapájaro No me digas Vos le pusiste una foto De tu suegra Yo le puse una foto De mi suegra Y no te comieron la cosecha No solo que no me la comieron Sino que me devolvieron La que se llevaron el año pasado Bueno, hoy le voy a contar La historia de un hombre Que está volviendo para su casa Y quiere llevar un presente A su señora Y a sus hijos Y había pensado Un ramito de flores Por ahí en un semáforo No, más bien una mascota Un pájaro dijo Algo lindo Entonces entró A una linda mascotería Pajarería Ah, siempre digo eso Una pajarería hermosa Y empezó a mirar Y veía Tucanes asiáticos A 1500 dólares Cotorras africanas A 3000 dólares Dice, no, no Y por allá le hablan Y dice ¿Qué anda buscando maestro? Dice, mire Lo que Y mira, así no había nadie Se hubiera jurado Que me habían hablado Y entonces seguía mirando Y dice No, este es orzal Criollo Pero 3500 ¿Qué es lo que quiere usted? No, yo quiero Y mira, así no había nadie Y dice Yo me estoy volviendo loco Dice Yo juro Que alguien me habló Y claro, le estoy hablando yo ¿Quién? Y se da vuelta así Un loro Dice Pero un loro Colgado patas para abajo Estaba Dice ¿Usted me habla a mí? Sí, yo le estoy hablando maestro ¿Pero cómo? Pero usted es un loro Sí No, es un canario verde Claro, soy un loro No, no Dice, no Pero sabe a qué me refiero Que usted ¿Cómo, cómo? Y usted habla Y sí, todos los loros hablamos No, no Pero usted me entiende A mí Puede mantener un diálogo conmigo Sí, claro Pero ¿y cómo los otros loros? Y los otros loros Pues es más aburrido Que choque de tortuga Pero yo Yo hablo Yo hablo Charlamos Hacemos lo No, me di ¿Y por qué estás colgando así para abajo? No, porque por un problema genético Ya no tengo piecito Ajá ¿Y con qué se cuelga? Bueno Con Ross con el palo, ¿no? Me cuelgo con el loro Con el amiguito Dice, mire, qué interesante Y ya empezó una charla con el loro, ¿no? Dice Pero, qué bárbaro Dice ¿Y usted qué está acá? ¿Está en venta? Yo estoy en venta ¿Y cuánto piden por usted? 30 mangos piden por mí ¿Cómo 30 mangos? ¿Qué sí te hecha, mire? No tengo patas Me tengo a andar roscando con el pirulo ¿Qué quiere que haya? Y se piden 30 mangos No Dice Pero usted, escúcheme Usted puede mantener una conversación Yo lo compro, lo compro Me lleva, maestro Dele, llévenme Y ahí nomás Garpó los 30 mangos Y se los llevó Era bárbaro tener ese loro en la casa No sabés Porque se levantaba a la mañana Maestro Buen día Decía Hola, qué sé El pájaro ahí colgado Se ponía a leer el diario Y dice ¿Y? ¿Pasa el quilombo del Senado? No pasa No El loro estaba al tanto de todo Dice ¿Viste cómo le dicen Algunos senadores ahora? ¿Cómo le dicen? Le dice Carnicería sin techo ¿Por qué? Porque la mosca le viene de arriba Y todo y así Joda El loro Era una diminura el loro Dice ¿Y a Samuel? ¿Viste cómo le dicen? No, ¿cómo le dicen? Transpiración de espalda ¿Por qué? Porque todo le va para los géneros Bueno Qué lindo Dice Y seguía charlando Bueno, chau Nos vemos Chau Hace una semana fantástica Con ese loro Hasta que un día llegue Le dice Maestro Así colgando para abajo Como estaba Dice Sí ¿Qué pasa? Mire, tengo que contarle algo Yo no sé si contarle Voy a hacer una semana Que estoy acá Me van a pegar un voleo Que me van a desplumar ¿Por qué? ¿Qué pasa? Y acerca de su señora ¿Qué pasa con su señora? Mi viejo Su señora Es como un jean Cualquier zapato le va bien No, no, no ¿A qué te está refiriendo? Pará, pará Un cachito Pará, un cachito ¿A qué te está refiriendo? Que mirá Qué sé yo Yo estaba acá Viste, tranquilo En la jaula Yo no jodo En todo el día Aparece el sodero ¿Y? Y se mete el sodero Mucha confianza Para hacer el sodero Se mandó para adentro ¿Qué pasa? ¿Y dejó la soda? El sifón le manoteó Pero no era No, no Pará, pará Pará, pará ¿Qué me estás queriendo decir? Mirá, mirá Se sentaron los dos en el sillón Ella se levantó Agarró dos vasos de whisky La botellita de whisky Se pusieron a charlar ¿Y qué pasó? Y bueno, por allá Le pegó una apretada No, no Dice, yo no te puedo creer Sí, no, no, no Sabés No sabés lo que fue Dice, por allá Se pusieron en bolaina Los dos Por decirlo de alguna manera No, no Mi señora con el sodero Y yo no lo puedo creer Dice, ¿qué más pasó? ¿Y qué más pasó? Y el loro se quedaba callado Dale, hablá Pajarraco de mí Hablá Hablá Te pido por favor Ahora es que tenés que hablar Dice, no Es que no te puedo contar más nada ¿Por qué? Qué herido Con lo que vi Me agarró una calentura Que se me despertó el amiguito Y se me enderezó Me caí del palo No vi una mierda más No vi una calentura No vi una calentura No vi una calentura No vi una calentura